Queremos ser un paro libre, lucharemos por la libertad Libertad, libertad, libertad Seremos fuertes y levantemos las manos Por nuestro pueblo gritaremos bien alto Libertad, libertad, libertad Queremos ser el Estado 51 A ustedes no les queda más opción Porque la historia nos ha demostrado Que esa será nuestra solución Falso patria viviendo de pan con jamón Se declaran nacionalistas fuera de su nación No quieren que el pueblo goce, goce De lo que ellos gozan con su alección Seremos un Estado libre, libre Sin tanta corrupción Tendremos el sueño americano Que siempre soñó Queremos ser el Estado 51 No queremos más improvisación Nunca supimos dirigirnos Sabemos a tiempo nuestra nación Queremos ser el Estado 51 No queremos más improvisación Nunca supimos dirigirnos Sabemos a tiempo nuestra nación Siendo el Estado 51 Siendo el Estado 51 La nación americana Los cubanos prosperan y tuvieron un mejor mañana Contratos beneficios como la isla hawaiana Instauremos el ferry de Miami hasta La Habana Veremos florecer a nuestra patria machitada Y el dólar será nuestra moneda cotizada Trabajaremos unidos con la Unión Americana Una estrella más de la bandera americana Debemos gritar con regocio Para que escuchen nuestros hijos El retumbar de las campanas El retumbar de las campanas Queremos ser un pueblo libre Lucharemos por la libertad Libertad, libertad, libertad Seremos fuertes y levantemos las manos Con nuestro coloritaremos bien alto Libertad, libertad, libertad Queremos ser el Estado 51 No queremos más improvisación Nunca supimos dirigirnos Sabemos a tiempo nuestra nación Queremos ser el Estado 51 No queremos más improvisación Nunca supimos dirigirnos Sabemos a tiempo nuestra nación La Iglesia es la Iglesia Buenas tardes Buenas tardes a todos los conectados Buenas tardes Durán Buenas tardes a todos los que están ahí presentes Estoy buscando aquí a ver si lo veo en directo pero no lo veo Ya, ya, ya lo encontré Y ahí se fue de momento Dijen por aquí que el van a abrir temprano Si el van a abrir temprano por mañana día de trabajo Mañana se trabaja y levantarse temprano Dime Durán Todo el día se da muchas cosas para contar Tenemos temas a tratar En el gobierno constitucional ya tiene un nuevo presidente Gracias a Dios Están muteados, Lores Están ahí ¿Me escuchas? Sí, sí me escucho perfectamente Gracias a Dios Bueno, decía que el gobierno constitucional hizo Su acto de proclamación Ya hay un presidente nuevo Gracias a Dios, qué bueno Todo el que quiera participar Ahí está El link está puesto Está fijado Tenemos el reconocimiento Tenemos el reconocimiento de Fantu también A la C40 Algo muy importante Creo que fue la noticia más importante Que yo he recibido hoy, ¿no? Porque me interesa Importantísimo Estaba viendo eso por ahí Poco a poco vamos combinando Poco a poco Se separarán Y los demás tendrán que aceptar La C40 Como la única vía De llegar a la república ¿No? Podría también Valorar La actitud que tuvieron esos Cubanos que se reunieron en Tampa Me parece una manera bastante altruista Y bastante Honorable De haberse dedicado Parte de su tiempo A reunirse Y a Y a hablar sobre la C40 Eso dice mucho De que todavía tenemos Mucha gente buena Sacrificándose por algo Tan lindo Y tan justo Como es la C40 Porque esta gente Si no llevan grande Y llevan nada Están haciendo la pulmón Con su trabajo Con su dinero Con su sacrificio Muchos manejaron Hasta allá Otros cogieron Un avión Como es Aldo Otros Tuvieron que comer carretera Y esto es un sacrificio Loable Algo justo De reconocer Como dice la canción No todo está perdido Sobre ese tema Que puede tratar El tema De la Reunión esa Que hicieron en Tampa Ibrahim puede hablar Ibrahim estaba aquí Hasta el momento No sé qué le pasó Sí, pero bueno Reconocerle a ella A todas esas personas Que fueron allí Es justo Me parece justo Para que también El pueblo El pueblo de Cuba Y del exilio Se den cuenta De que hay mucha gente Que pone su empeño Y su fe En llevar Ante una constitución Que es para el bien De todos Yo no veo Por qué no Hacerle Razón a esa C40 Cuando todo el mundo Cuando todo el mundo Nos vamos a beneficiar Todos los cubanos Nos vamos a beneficiar Exacto Y esa actitud De ellos De quererse reunir Y de ver Cómo estar Para adelante Esa C40 Es algo digno De reconocer De ellos Para ellos Hay pequeños detalles Que dicen grandes cosas Y eso es uno de ellos Ver cómo hay cubanos Que Que en su sueño Está Ver a un país Como a nuestro país Hecho república Hay un comentario aquí Hay un comentario aquí De Alice Que lo voy a poner aquí Porque me interesa Eso me llama la atención Vamos a ver Un momento Dice Ari Que Ibrahim dijo Que no reconoce Al gobierno Y que es ilegal Bueno Ibrahim Que lo repita Y que explique Por qué Yo no he escuchado Decir eso Pero bueno Él va a entrar En breve Déjame llamarlo Por cierto ¿Qué está pasando? Estaba ahí en directa De todas formas A la reunión De ayer Hubo quien Les atacó De una manera Miserable De una manera Bastante indigna No sé No sé Yo me pongo a mirar Y a pensar Y digo ¿Qué tiene de malo reunirse? ¿Qué de negativo Tiene para Cuba? Que unos cubanos Se hayan querido reunir Tratando Tratando de mejorar La imposición O que las personas Conozcan La C40 Cuando la constitución De 40 Es lo único Que nos hace República Y nos hace Hasta cierto punto Llevar la libertad De Cuba Creo que Creo que atacar A esa gente Es lo más miserable Que puede hacer Un cubano ¿No? Aún cuando no entiendan Lo que estás haciendo Tienes que darle El beneficio De la duda Porque esos cubanos No se están ganando Absolutamente nada Esos cubanos Lo único que están haciendo Es perdiendo Parte de su De su De su De su tiempo libre Tratando de llevar La libertad de Cuba Por algún camino Por algún camino justo Cuando veo Que hay quien critica Hay quien ataque A esos cubanos No me da otro Por pensar Que estamos igual Que cuando La época de Martí Cuando trataba De unir a los cubanos Y trataba de De luchar Por la independencia De Cuba Y me hace pensar Coño Que tristeza Cuantas cosas Tuvo que pasar Martí Y todos esos Mambices Todos esos Próceres nuestros En su época Cuando trataron De unificar A los cubanos Y esta actitud Tan miserable Que muchos Atacan A estos cubanos Que se estuvieron Reuniendo en Tampa Me recuerda Me recuerda a eso Me da un poco De tristeza ¿No? Porque si tú dijeras Se estaban reuniendo Continuando Contra Contra La república Ok Pero esta gente Lo único que estaban Haciendo Era tratando De De ver un Libre De ver un País Como Hecho La república Entonces Atacar A estos cubanos Me parece Un acto De mucha Miseria Mucha Mucha Miseria Mucha Mucha Eh Como decirte Falta de visión Y falta De 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 No sé No sé ni cómo Decirlo Pero No se vale Caballero No se vale Atacar No se vale Atacar Una actitud Tan noble Y tan Desinteresada Como la de esos Cubanos Que se reunieron En Tampa Esos cubanos Sintetizaron El decoro De Mucho De mucha Gente De mucha Gente Podrán Haber tenido Su diferencia Podrán Podrán Ellos tener Sus errores Como todos Porque en la lucha Se cometen Errores De todo tipo Pero atacarlo Atacarlo No No creo Que Que la mejor Manera De demostrar Que quieres La liberación Y menos Tengan el respeto Tengan Como decía Martí Tengan el respeto De los Frente a los hombres Que se están Sacrificando Porque ninguno De esos cubanos Recibe dinero Ninguno Ni ninguno De esos cubanos Se va a quedar Con Cuba Tampoco Ninguno De esos cubanos Tiene un partido Ni estaba Abogando Por Por protagonismo Lo único Que están haciendo Es tratando De ver Como Cuidamos Entonces Piensen Un poquito En eso Antes De parar Los dardos Contra la libertad Y contra El sentimiento De De ver a Cuba De hecho La república Repeten Un poquito Esos cubanos Esos cubanos De una manera Y de otra Son el reflejo De lo más bello Que tiene nuestro país Ok Aún con todo Su defecto Con todos Sus errores El sueño Esos cubanos Es la república Y no hay cosa Más bella Que soñar Con ver A nuestra república Ok Entonces un poquito De respeto Para esa gente Para esos cubanos Durán Con respecto A mí me duele mucho Con respecto A la reunión Yo no coincido mucho En lo que tú estás hablando De eso Respecto a la reunión Esa de Tampa Yo no Yo no A mí no me interesó La reunión Esa A mí me invitaron A mí no me interesó Que tú no coincidas No te vas a atacarlo No Pero no Yo no coincido contigo Porque Esa reunión El objetivo De la constitución De 40 Sí Ahí estamos de acuerdo Pero los métodos Que ellos quieren utilizar Para llevarla Dentro de Cuba Llevarla dentro de Cuba Está bien Pero si no Para que tenga Para que tenga Efectividad Dentro de Cuba Según el método Que ellos quieren utilizar Por ahí yo no me voy Completamente Tú no estuviste En esa reunión Tú no sabes Lo que se habló Hay que esperar A ver qué pasa No, no Lo que yo no puedo dejar La idea noble De reunirse Cualquier reunión Que sea Por la república Aunque sea Aunque haya terminado Una vallegallo El intento De quererse reunir Es respetable Ahora Que se equivoquen En el método Ok Si se equivocaron En el método Si alguien tiene Un método Erróneo Bueno Bueno Hay que señalarlo Mira Yo no estoy De acuerdo Con esto Pero lo que no Me puedo poner Es Anularlo Sin saber En qué va a terminar Es lo que yo pienso ¿No? Yo no sé Lo que se dijo De hecho La reunión Tiene secretismo La reunión Era un completo Secreto Tremendo misterio Una vez Metía el celular Ya por ahí Yo no voy A ningún lugar Donde no me permita Sacar mi arma Fundamental Que el celular Está bien ¿Tú tienes el delito De oír? Esa es una La otra es Me refiero Eso no No sé El tema De la reunión Bueno Y me interesa Tampoco Pero Si es público Si han hecho público La forma El método de lucha Quieren utilizar Y yo con eso No estoy de acuerdo Yo no coincido Como no coincido No me interesa Esa reunión Está bien Eso es respetable Tú puedes ir O no ir Yo no fui Yo no entiendo Sobre lo que se habló Porque no sé Pero Yo parto De la idea De que si se quieren reunir Para hablar de la C40 Ya para mí Es positivo Ahora Si después Usan métodos erróneos Los criticaré Porque yo No claudico Ni creo en la dictadura Pero creo en la C40 Creo en el Tiene cierta desinformación Con respecto de su Hay personas De ese grupo Que convocaron A esa reunión Que lo que quieren Es llevar a Cuba A la constitución Del 40 A través de los CER Del poder popular Y en un futuro Para el 2023 Presentar A miembros De la constitución ¿Sabes? Del movimiento Constitucionalista Presentarlo Dentro de No sé El sistema Falsos elecciones Que tienen los comunistas Para que eso Sean candidatos No sé Algo de eso así Para llevarlos Pero eso es una corriente Que para nuestra manera De ver es errónea Esa es una corriente Que para nuestra manera De ver es errónea Pero A ver si se me entiende Eso a mí no me sirve Está bien A mí tampoco A mí tampoco Eliezer Ávila Que quería meter gente No sé En la circuncisión No sé Diputado Eso Diputado ¿Cómo se llama? Yo estoy de acuerdo Contigo en eso Pero el mensaje mío No es Que estoy de acuerdo Con eso Yo no estoy de acuerdo Con nada que tenga que ver Con la dictadura Yo soy un agente De extrema derecha En esas cosas Yo no entiendo De negociación De ningún tipo Con ningún dictador Yo estoy de acuerdo Con eso Pero yo no puedo Atacar A un conjunto De hombres y mujeres Que se fueron a reunir Por esa sola corriente Porque hay otras personas Que no están de acuerdo Con esa corriente Y estaban allí Yo lo que estoy es Valorando La actitud De quererse reunir Cuando Mira Una negociación Puede hacerte Si se reúnen Si no hay reunión No se puede hacer negociación No se puede mejorar Pero si yo me voy a poner A disociar Y a pelearme Con una persona Que Cree en la C40 Pero su método Es erróneo A mi manera de ver Pero me voy a pelear Con esa persona Y no voy a conversar Con esa persona No voy a dialogar Con esa persona Entonces estoy perdido El diálogo Es importante El diálogo Es necesario Y las reuniones Son importantes Son necesarias Entonces Para mi La importancia Está En haber llegado A un consenso De que tienen que reunirse Es donde yo veo Importante eso No me acuerdo A ver si entiendo La pregunta aquí Aquí dice Cujita la Bella Dice Lores Que cargo Te dio el gobierno Que ahora No estás de acuerdo Que no estoy de acuerdo Con que Especifica ahí El gobierno A mi no me dio Ningún cargo Yo no soy parte Del gobierno Ni voy a ser Ni quiero ser Si quisiera ser parte Del gobierno Hace rato Fuera gobierno Por eso me lo propusieron Hace rato Y yo dije Que no Yo no voy en eso Juan Tarana Usted dice Que hay que ver Si esas personas Cuando crezcan Quieren dinero O no Juzgar por el futuro Para mi Está difícil Porque yo no tengo La lámpara de Aladino Y he leído Y he estudiado algo Pero nunca De adivino He tenido ningún curso Entonces No puedo Ponerme a juzgar Por lo que yo voy A pensar En el futuro Por lo que puedan hacer Esas personas En el futuro Porque eso Me trae divisiones Yo no estoy Para dividir a nadie Yo estoy Yo creo En la C40 Creo en el gobierno Constitucional Creo en la buena Intención de las personas No soy tonto Sé que hay Caudillismo Sé que hay gente En ese grupo Que se cree Los dueños De la constitución Sé que hay gente Que quiere meterse A dialogar Con el gobierno De Cuba Todas esas corrientes Yo las sé No se piense Usted Que yo no las sé Pero Pero No dejo De reconocer La importancia Que tiene Reunirse Y hablar Y discutir Porque Si no discutimos Si no nos reunimos No podemos Llevar Un proceso Esas personas Que creen que Dialogando Con la dictadura De la sexta O aliento Pueden llegar A algún lugar Ya se convencerán De que así No funcionan Las cosas Si no se convencen Pues chocarán Contra la realidad Pero no lo puedo Tener No puedo Dividir El espíritu De la reunión Eso no No me parece bien Ni puedo Bombardear Una reunión Ninguna reunión Merece ser Bombardeada Si no Trump No conversaría No conversara Con 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 Corea del Norte ¿Me entiendes? Con Corea del Norte No lo hiciera ¿Por qué? Porque Porque es un tipo Que es un fascista Es un tipo Que es un loco Pero sin embargo Se reúnen Y conversan Y si ellos no Hacen eso Como nosotros No lo vamos a hacer Es ahí el punto Es ahí la importancia De una reunión Todas las reuniones Son importantes Señores Sea con quien sea Son importantes Todas las reuniones Hasta con el régimen Comunista ¿Eh? Hasta una No, con el régimen Comunista Lo único que preguntarle En una reunión ¿Cuándo te vas a ir? Dame la fecha Y la hora Ahora sí Dame la fecha Y la hora Mira Todas las reuniones Son importantes No el contenido De la reunión Una cosa Es reunirse Y otra cosa Es el contenido Después Que usted sepa Lo que se habló Usted aprueba La reunión O no Pero usted No puede descalificar Una reunión Antes de hacerse Porque si no Vamos a estar Como el cuento El gato El hombre El gato Es lo que yo pienso Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Oye Buenas tardes Mi hermano ¿Cómo estamos? Buenas tardes Caballero Oye Mi hermano Es lo que dice El hombre Tiene su razón Hay que reunirse Y ahí Hay que verse Las caras Para que el que Esté diciendo mentiras El que esté diciendo Verdad El que tenga beneficios Propios El que esté persiguiendo Cosas particulares Entonces le vea la cara A todo el mundo ¿Me entiende? Y uno poder decirle En la cara Las cosas Hay que reunirse Y hay que poner las cartas Sobre la mesa A ver Tú ¿Qué piensas hacer? Usted Usted ¿Me entiende? Para uno poder definir Porque si uno no sabe Ahora mismo Hay 20 gente 20 movimientos 20 iniciativas ¿Me entiende? Pero uno no sabe Bien a ciencia cierta ¿Me entiende? Lo que pasa por la cabeza De cada cual Que está haciendo Una iniciativa De cada cual Que está haciendo Un proyecto ¿Me entiende? Si ellos hablan Claro Y ponen las cartas Sobre la mesa Entonces uno puede decir Si estoy contigo O si estoy contigo Pero estoy con fulano También Porque los dos Están ahí mismo Y a lo mejor Hasta De mucho Se hace uno O dos Grupos grandes Todo lo que sea Por quitar la dictadura Donde está Es beneficioso Para todo Para los de adentro Y para los de afuera Y para el mundo también Porque esta jodienda En Cuba Le está haciendo daño Al mundo entero Mira como tiene Latinoamérica Mira como tiene Estados Unidos Todo eso es exportado De ahí De las oficinas Del comité central Es el producto Exportado De Cuba Todas las revueltas Que están sucediendo En Latinoamérica Deberían de reunirse Sí Deberían Y deberían también Coger a A toda esa gente De ahí Del comité central Y reunirlos a todos También Con un grillete En la pata Y un bozal Para que ni hablen Y enjuiciarlos A todos también Por todos los crímenes De lesa humanidad Y de tanto tiempo Llevando al pueblo Como lo está llevando Masacrándolo De hambre Y todo eso Eso deberían hacer Yo estoy Yo apoyo a que se unan Y a que hablen A que se reúnan Bueno Eric Eric Tiene la palabra Buenas tardes No voy a entrar Un segundo aquí López Porque estoy trabajando También editando Una pila de videos Que tengo ahí Pero voy a ir a directo Y quería entrar Y hacer las tres preguntas Que te escribí Y las anotaste Están por ahí Si creo que están En el chat privado Mira a ver si tú Las puedes ver Un segundo ahí Porque como yo salí En tren No las puedo ver A ver Si aquí están Y aquí ¿Por qué el pueblo No se siente apoyado? Es una de ellas La segunda ¿Puede repetirla por favor? Se piensa Que sin caída Del gobierno No se puede hacer Otra constitución Y la última ¿Qué planes Tiene la oposición? Es la pregunta Que nos estamos haciendo Los jóvenes cubanos Por eso Vemos una falla Tan grande Que como dice uno Que el pueblo Se tire para la calle Los voy a dejar ahí Por favor Con esas preguntas Porque es que tengo Que seguir editando Mi teléfono Tengo la computadora En mi otra casa Que yo tengo Muy buenas tardes Papi Yo voy a seguir Viendola directo Por aquí Por el televisor No pienso Que es mentira Ahí se está viendo La directa Por el televisor Pero tengo que seguir Editando aquí En mi teléfono Que tenga buena tarde Papi Debata Con las preguntas Que nos las estamos Preguntando A todos los muchachos Que estamos aquí Mira Llegó Mi alumno Gustavo Vigoa Llegó mi alumno Gustavo Vigoa Te mandó a pelar Que alumno Gustavo Vigoa Lo voy a arrancarte De izquierda Un poco De pegarte De izquierda Un poco Mi padre Pero todavía La tiene justamente Por ahí Que siguen Estir La maldita izquierda No logro De pegarte Completo Por lo menos Lleva Y Confesarte Que va a Volcar Por otro Este es un Logro Mío Yo estoy Logro Mío Es un logro Muy particular Mío Para que lo sepan No se vayan Pensar que no Vamos Ahora Ahora Vente La pérdida Un momento Eri No se No se No se Que le pasa No No me oigo No El internet Está full El internet Tuyo Bueno Yo creo que Están necesitando Una recarga Pero conmigo Está jodido Pues yo no recargo Llegan notificaciones De que hay recarga Y hay homerizo Porque lo que viene De Cuba Para acá Es dinamita Oye Este muchacho Dejó tres preguntas Ahí Dice ¿Por qué El pueblo cubano No se siente Apoyado Durán Durán Está muteado Durán Quítale el muteo Dime Aquí el muchacho Se dejó tres preguntas ¿Ya lo escuchas? Sí, ahora se escucha ¿Ya lo escuchas? ¿Por qué? Yo lo No sé si se entendió Lo que yo dije Yo no he dicho En ningún momento Que apoyo Lo que se habló Allá adentro Porque yo no sé Lo que se habló Yo lo que he dicho Es que apoyo La idea De reunirse Ahora bien Si después De eso Se crean Fracciones Que van en contra Del desarrollo De la De la C40 Y del gobierno Constitucional Yo lógicamente Estaré En contra De esas personas Pero yo no puedo Juzgar Lo que yo no sé Que se habló Yo solamente Hablé De esto De reunirse Una cosa Que usted se reúna Conmigo Tenga la voluntad De reunirse Conmigo Y otra cosa Es que yo apruebe Lo que después De reunir Paso La persona Hay países Que entran Conversaciones Y al final No llega A ningún acuerdo Pero la voluntad De reunirse Es aplaudible Que después Se llegue Un acuerdo No Que haya una conjura Que vaya En contra Del espíritu De la C40 Y del gobierno De transición Bueno claro Que no se puede Aprobar Es a lo que yo Me refiero Yo Yo ¿Cómo se ha hecho? Lo único Que estaba viendo Era que Eso de que yo Tener que contarle A los demás Lo que yo voy a hacer Y eso de compartir Información Como que no me juega Mucho Porque Esto es un trabajo Muy fácil Para la dictadura Saber lo que Hablamos Va a ser Y filtrar A la gente Y ahora Pregunté A Maruchi Y ando Si ellos no temían Que le filtran Personas En el grupo Como están Tan abiertos Ahí Bueno A los mejores Le meten Cualquiera Y dicen No Si yo voy A la Constitución Te lo clagan Ahí Y empieza Después Tú sabes A manejar La situación A su manera O a la manera Que la dictadura Quiere Pero De tal manera Casi todos los grupos En Cuba Han sido Infiltrados No Han sido Penetrados Así que A los mejores Irán Bueno Aquí tanto Secretismo Al final del cuento También puede ser Que sí Que los bailen uno Y De hecho He visto grupos Que hasta los jefes Han sido A seguridad De Estado Entonces De nada sirve Pero bueno Eso de que Yo voy a hacer Tal cosa Que tú vas a hacer Tal cosa Bueno Que tú vas a hacer Eso no A mí no juega Mucho Cada cual que lucha A su manera Y a su forma Y ya Y sin tanta Sin tanto Dime que Dime que Dime que Vas a hacer El otro No 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 Eso 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 mira Más huevo Eso Otro también De fintaje En el gobierno Y desde adentro Y desde adentro Imponerle su Tú sabes La C40 Eso Eso está raro Eso hizo Eso Eso hizo Eliezer Y el primer Y el primer Y el primer Y el primer Dijeron No Así que Eso yo veo Bastante raro Bastante raro Yo veo eso Bastante raro Y eso se puede Hacer Pero eso Oye Dime tú Que vas a hacer Tu grupo Que vas a hacer Oye El grupo Para que todo el mundo Lo sepa Eso no Pero ahora yo voy a preguntarles A todos ustedes Que no estuvieron allí Porque sabrá Dios A quien le hicieron caso De todas las especulaciones Que se hablaron Con anterioridad Con respecto Al evento Porque el cubano Siempre Está Hablando Sin saber Porque antes de llegar Al evento Y ver de que iba El evento Ya habían personas Boicoteando Y saboteando Para que no se fuera Al evento Entonces Yo que fui Me gasté mi dinero En rentar un hotel Me tomé mi tiempo En ir y participar Ahora no voy a compartir Ni Ninguna información De lo que se haya dicho Allá adentro Así que todos ahora Pueden Hacer conjeturas Y todos ahora Pueden Estar hablando Lo que es Y lo que no es Que de mí No van a saber nada Oliver Espérate 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 A mí Personalmente No me importa Para un carajo Lo que se dijo En esa reunión O se dejó decir Yo también sé Poner carácter Y se pone la persona En su lugar En su momento Mírame Si no te importa Entonces ¿Por qué Haces un programa Con respecto al tema Si no te importa Yo estoy haciendo Un programa Con respecto al tema De esa reunión Si a mí no me interesa Esa reunión ¿Cuál programa Con respecto a esa reunión? Aquí no hay ningún programa Lo que están hablando Aquí es lo que yo estoy viendo Hablaron de eso Aquí se habla de todo Aquí hablaron de eso Pero yo no A buenos días Entonces ¿Qué no te interesa Hablar de ese tema? No Porque Hablen lo que les dé la gana Yo no tengo que decir Que no me interese Me interesa o no Ellos están hablando El que quiera hablar Que hable lo que quiera Como siempre ha sido Esta página Lo que estaba diciendo Era De que eso De compartir información Para aquí Para acá Para acá Eso a mí no me gusta Si se hizo algo Y adentro Y adentro se queda Lo que hay que estar diciendo Ahora Lo que se hizo Y adentro A mí eso me pongo Muerguera Lo que sea Donde sea Que se quede ahí No hay que estar por ahí Después Oye mira Se habló de dar cosas Se ha ido de dar cosas A quién va a hacer Más cosas Fulano va a hacer Más cosas Eso no está bien Eso no lo debe El problema es que El cubano Tiene la lengua muy larga Muy extremadamente larga Entonces Hablaron antes del evento Boicotearon el evento Para que las personas No fueran Hicieron de todo Enredaron chismes Bolas Dijeron que iban a hacer esto Hacer lo otro Aquello y lo otro Entonces no fueron Para verificar La mierda Que se pusieron a hablar Y yo estoy en todo Mi derecho ahora A decir Winnie Lore Que no voy a comentar Lo que pasó ahí adentro Porque yo si me gasté Mi billete para ir Y yo si me gasté Mi tiempo para ir Y ver de que iba la cosa ¿Me entendiste? Lo que comenten ahora A mí me queda de más Si les pareció bien o no Porque el problema Es que el gobierno Constitucional de la transición Padece de paranoia Y la paranoia es Que todo el mundo Está para darle Un golpe de Estado Pero ellos son Los primeros Que se dan tiros Y tiros Y más tiros En el pie Primero empezaron Por nunca sacar A Garcerán de Valle A la luz Garcerán de Valle Renunció de la nada Un domingo Renunció Y el miércoles Ya teníamos Un nuevo presidente Que sabrá Dios De dónde salió Y todo el mundo Se come el cuento Del gobierno de la transición Y todo el mundo Aplaude el gobierno De la transición Sin haber tenido En sus ojos Y delante de ellos Un papel Un documento Que justifique Que valide Que esta persona Se merita ser Del gobierno De la transición Y entonces Es un cuento Con el gobierno De la transición Y siempre es un invento Y se inventan Los presidentes De la nada Y todo es Porque el hilo Constitucional Y esos viejos Tienen que estar muertos Y Fidel Ya se murió Y Fidel ¿Qué edad tenía Fidel Cuando triunfó la revolución? Háganse esa pregunta Háganse esa pregunta Y Fidel Ya se murió Hace unos años Y con que ya se murió Entonces ¿Qué edad tienen Estas personas? Por favor Vamos a darle Un poquito más De respeto Digo yo ¿No? Entonces Un cuento Con el gobierno Un cuento Con el gobierno El gobierno El gobierno Oye Ese gobierno No va a poner Un pie en Cuba Te lo digo yo No lo va a poner Porque si aquí En el exilio No lo aceptan No lo admiten Imagínate Un cubano Dentro de la isla Explícaselo A un cubano Dentro de la isla Que uno Que vive fuera Va a ir a gobernar Allá adentro Explícaselo A ver ¿Qué tú me vas a decir A mí? Y lo más probable Es que eso no pase ¿Tú sabes por qué? Porque Cuba Va a ser un realengo 18 O cuando la olla De presión explote La mierda Va a ser Para todos lados Eso igual Que va a ser Que poner mierda Adelante un ventilador Eso va a salpicar Para todos lados Para todos lados Y lo menos Que se están pensando Ellos aquí De que ellos Van a gobernar Nada Te estoy diciendo Ya desde hoy Que eso no va a pasar Ellos no van a poner Un pie allí Vivir por ver Y se van a acordar De mí Y el cubano En Cuba No lo va a admitir Porque no lo acepta Y las tres gatos Caen adentro Que reconocen La constitución Reconocen la constitución Reconocen la constitución Pero no reconocen Al gobierno Como no reconocen Al gobierno La mayoría De los exiliados Fuera de Cuba Porque la primera Pregunta que se dan Es la misma Que te hice yo Winnie Lores El día que entré Por primera vez A la patria De donde salieron Quienes son ellos Quien votó Por ellos Y son las preguntas Lógicas Que se hace Cualquier persona Del pueblo Bueno yo te voy a responder Te voy a dar una respuesta Lógica Si alguien Hubiera votado Por ese gobierno Quiere decir Que Cuba Sería libre No necesitaríamos Gobierno de transición Ay Winnie Todo eso A mí me lo sé De memoria Yo te estoy hablando A ti De las personas Dentro de Cuba Tienes dos opciones ¿Aceptas el gobierno O no lo aceptas? Ya te Pues no Se acabó No lo aceptas Ya normal Es tu opinión Es tu Tu forma de pensar Yo Empecé Aceptando el gobierno Le hice una carta De reconocimiento Y me muero Con el gobierno Sirva O no sirva Funcione O no funcione Entonces nosotros Estamos luchando Entonces vamos a hacer Una pregunta Estamos luchando Por llevar la constitución A Cuba O por implantar Un gobierno En Cuba ¿Cuál de las dos? 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 La única forma Que tenemos los cubanos De organizarnos Para luchar contra esa tiranía Es creando un gobierno De transición Y el gobierno ese Ya está Ya está Hecho por quien Hecho a dedo Por quien Está hecho a dedo Por quien Tenemos un puesto a dedo En Cuba Y tenemos cuatro viejos Puesto a dedo aquí Bueno, explícame una cosa Está bien De ese gobierno Que tú llamas Puesto a dedo Ese gobierno Puesto a dedo Si hacemos un gobierno En la transición ¿Cómo va a ser? Un gobierno Puesto a dedo Porque el pueblo cubano No tiene oportunidad De elegir De participar Ahora Yo te voy a hacer Una pregunta Cuando se forme El Real Hengono En Cuba ¿Quién sabes tú Que va a gobernar El país? ¿Tú crees que ellos Van a llegar a Cuba? Esta es una de mis preguntas Ellos van a llegar a Cuba Mírame El cubano adentro El cubano adentro No se ha tirado para la calle Porque no siente apoyo Apoyo por nadie Hablan y hablan Y hablan Y hablan Todos aquí vemos El canal de Otadola Y en Cuba nadie Ve el canal de Otadola Para que se quite Que se da la mente En Cuba nadie ve el canal de Otadola Porque mi propia gente Dentro de adentro Mis amistades Las que están adentro Me dicen Mira aquí está No lo deja abrir Para que no se piensen Que dentro de Cuba Todo el mundo está viendo Lo que está pasando Lo que estamos hablando Nosotros aquí afuera La segunda pregunta Que tengo Que tiene pensado La oposición Si el pueblo Se tira para la calle ¿Cuál va a ser El plan de emergencia? Dejense de cuentos Nadie se va a tirar Para la calle Sin saber Que va a pasar Ahora yo te voy a hacer Otra pregunta Tú que eres nuevo aquí Baili Baili Tú que eres nuevo aquí Mira Déjame hacerte una pregunta Tú no crees Que la gente de Cuba decide Y toda esa gente Que está bien posesionada Aquí Con el billete atrás No se han dado a la tarea No se han dado a la tarea De investigar Con el billetón Que tienen todos estos Grandísimos aquí Con los días balar De investigar De verdad Si hay un hilo constitucional Y si hubiera un hilo constitucional Que les diera a ellos El derecho De regresar a Cuba ¿Tú no crees Que ellos hubieran luchado Por ese hilo constitucional? Para ellos poder ir Y recuperar sus propiedades Lo primero que diga Tú sabes Espérame santo Espérame No va a haber ninguna constitución Si aquel gobierno No entré Esos primeros que nada El poder lo tiene que ir Mira Toda esta gente Que tiene power Y plantarse a aquella gente Sin tumbar a aquel gobierno Toda esta gente Que tiene power Toda esta gente Que tiene power Aquí en Miami Tiene billetón De los años No de ahora De los años Y tienen poder Político Porque se mueven En la política De este país ¿Tú crees Que si todos ellos Que tienen sus propiedades En Cuba Sus mansiones En Cuba Supieran del hilo Constitucional Y de un gobierno De la transición Ya no hubieran ido Al gobierno A decir Oye que hola Con mi gobierno De la transición Que está aquí en Miami Ya hubieran ido Pero ninguna De estos opositores Apoya la constitución Porque no hay Ningún gobierno De transición Legal Y que demuestre Su legitimidad Por eso Luis Mejía dice Y nunca se pronunció En su programa En mi programa Yo no les dedico Cinco minutos De mi tiempo Porque para mí Son una estafa Para mí Para mí Y para mí Yo lo que sí veo Es que el pueblo cubano No se sienta apoyado Y las mismas personas Que me conocen Me lo dicen No, pero te voy a decir más Porque aquí nadie sabe ¿Qué va a pasar Si uno se tira Pero Luis Mejía Si tú dices Si tú estás cansada De decirte Que tú sabes Que ellos Saben algo más Que nosotros no sabemos Ellos saben algo más Que nosotros no sabemos Como por ejemplo Que pueden saber Que no hay ningún Gobierno de transición Que no son legítimos Y por eso Se han mirado con cartas Luis Mejía Si hay un gobierno De transición ¿Tú no quieres reconocerlo? Perfecto Yo sí lo reconozco Para mí Sí es el gobierno Pues vayan ciegos Vayan ciegos al matadero Yo lo que sí te puedo decir Es que ese gobierno Le está haciendo Tremendo daño A la tiranía Así calladito Como está Porque no hay No existe Métas en las cuentas No existe Ningún tipo De organización Si no tenemos Un gobierno Que cuando Estados Unidos Diga ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Tienen organización? Sí Tenemos un gobierno No sean robo Luis Probabilidad Que sea irreverneable No se va a formar un caos Si eso no existe No va a pasar Por lo menos Lo que yo quiero Y yo no voy Lo que queremos todos Eso es lo que busco yo Intervención militar Tiranicidio Eso es lo que busco yo Pueblo en la calle Eso no existe Eso no va a existir Eso sí es No existe Lórez Porque no sienten No sienten apoyo No va a existir No sienten apoyo Si tú no estás apoyado por nadie No te vas a meter Si no existen Ahora yo te voy a hacer una pregunta Ahora yo les voy a hacer una pregunta ¿Quién se reunió con el presidente? ¿No fue Rosa Pallá? ¿A quién estén impulsando Para que sea una futura política de Cuba? No es a Rosa Pallá ¿Quién está al lado? Espérenme Déjenme terminar ¿Quién está Al lado Y detrás de Rosa Pallá? No es Díaz Valar No tendrán ellos ya Un plan para presentarle al gobierno No si nosotros tenemos ya Un gobierno de transición ¿No creen ustedes? Yo soy de la opinión De decirte que Ante tomar cualquier decisión Con cualquier gobierno Dentro de Cuba Primero que nada Tienen que hacer unas elecciones Entre la oposición Para que todos estén de acuerdo Pero yo te voy a hacer una pregunta Sí Entonces No pueden reconocer Legalmente Mira 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 No pueden reconocer El gobierno de la transición Porque es ilegal Reconocer otro gobierno Dentro de los Estados Unidos Pero que te hace pensar Que estos opositores Ya no tienen El que hay cortado Como digo yo Y ya le tienen un plan Para plantearle al gobierno Entonces el gobierno ¿A quién le va a creer? ¿A los que van a la Casa Blanca O a los que nunca han visto? Mi ley ¿No te suena raro eso? Que haya surgido Una cosa que se llama PDP Que no es un partido Le llaman partido Pero es un gobierno de transición Porque ya tienen Porque ya tienen El que hay partido Amor mío Que detrás de eso Hayan personas ocultas Multimillonarias Como son De acuerdo contigo Personajes Que esos no quieren libertad Para Cuba De acuerdo contigo No quieren libertad Para Cuba Eso está demostrado Que los políticos De Miami Los que tienen Incluencia En el gobierno Aquí Yo no te lo voy a apuntar Espera un momento Tú estás poniendo palabras aquí Que nadie ha dicho No fue así No fue así Y lo que está Aquí nadie Y lo que está Al cumplir Mira Es todo Que Durán Empezó a defender Espera un momento Déjame explicar Durán dijo Que había personas Que estaban atacando Esa reunión Y que él no estaba De acuerdo Que eso Es que esa reunión Fue un acto De generosidad De los cubanos Querían conocerse Querían No es nada Durán estaba hablando Muy bien De tu cumpleaños Como tú le dices Ahí Ahí estaba invitado Todo el mundo Este fue un encuentro Era un cumpleaños Para todos Para todos Los que hablamos De la constitución Para todos Los que hacemos El trabajo El que no quiso ir Fue porque no le dio La gana Y los que Dejame hablar Dejame hablar Un momentico Estaban invitados Absolutamente todos Los que damos La cara Por la constitución Los que hablan De anexión Absolutamente Todos Estaban Invitados Todos ¿Y? Pero a alguien Se le ocurrió Soltar una teoría De conspiración Una bola Por las redes De que nosotros Íbamos a darle Un golpe Al estado Pero qué nivel De locura Y de arrebato Qué nivel De locura Y de arrebato De dar un golpe Al estado Si no tenemos Un país Yo no he escuchado Nada de eso Yo no he escuchado Eso Yo no sé Y aquí no se hablaba Nada de eso Así que No te sacaron Yo no Yo sí sé Donde yo lo saqué Una mentira Pregunta 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 Ando Dejame Dejame hacer una pregunta Tú me has conocido A mí Por decir una mentira Tú me conoces A mí Por decir mentira Cuando te estoy diciendo Que era lo que se estaba Hablando De que era para darle Un golpe al estado Porque a mí me lo dijeron Porque yo no me invento Las cosas de la nada Yo no tengo fama aquí De andar en las redes Para andar por el chisme No Oliver Yo no te dije Que tú dijiste Verdad o mentira Yo te dije Que yo no he escuchado Nada de eso Y que aquí No se ha hablado nada Bueno pues Si yo te lo digo Si yo te lo digo Porque fue así Si yo te lo digo Porque fue así Vaya Créemelo Que te lo estoy contando Y son una pila Son una pila de ratas Créeme Que te lo estoy contando Es una reunión Es una reunión Es una reunión Encontrarse Conversar Ya más nada Fue una reunión Es lo que sí Yo lo que sí Están diciendo Que eso Contarla al otro Lo que está ahí Contarla al otro Nadie tiene que saber Lo que sabe Lo que sabe Lo que se habla Ahí se queda Ahí ya Además que le importa Dómalo Ahora que piensen Lo que quieran Ahora si les sirve Pensar Si les sirve Pensar que íbamos a dar un golpe de estado, bien si les sirve pensar que íbamos a trabajar directamente con cubanos en Cuba, bien si les sirve pensar que fuimos a tomar cerveza y abrir un bar a las 10 de la mañana bien también, lo que quieran pensar, yo no voy a decir nada de lo que se habló allí absolutamente nada como dicen los masones la logia yo tenía que haber estudiado masonería, tú no sabes yo tengo que ver eso te voy a decir algo te voy a decir algo nosotros los defensores de la constitución, defendemos la constitución y si de verdad ese hilo constitucional existe que yo lo dudo si de verdad existe, nosotros estamos trabajando para ellos y a nosotros no se nos ha reconocido en ningún momento el trabajo que nosotros hacemos y supuestamente este gobierno es apolítico supuestamente este gobierno no toma partido y abandona a su pueblo a su pueblo que está aquí dando la cara por ellos, diciendo que nosotros queremos darle un golpe, yo no entendí yo no entendí esa parte de la historia yo que me pago por la constitución de 1940 para rendirle pleitesías a un gobierno que yo no sé quién es de dónde salió, que yo todavía tengo dudas y realmente no creo que sean legítimos para nada, esa es la opinión de la IBMG, estoy entitled to my opinion entonces yo estoy haciendo un trabajo para darle el beneficio a otro de que sea el gobierno y ese gobierno se limpia conmigo chico y con el esfuerzo que yo hago ni las gracias dan qué tipo de gobierno eres tú tú eres un gobierno fantoche te lo digo yo para que se lo pasen completo directico ya porque si algo tiene el cubano es la lengua muy larga vayan a decírselo directo a los gobernantes ahora mismo que digo yo, Luis de Mejía que son tremenda basura que ni reconocer el trabajo de nosotros sus soldados aquí que estamos dando la cara ni reconocernos el trabajo hacen y se sienten en todo el derecho de discriminar porque le prestan el oído a sabrás Dios a quien que les llena la cabecita de humo diciendo que nosotros le vamos a dar un gol pesado yo la que trabajo para ti de gratis tú estás loco o qué te pasa lo que son es tremendos faltas de respeto mira, no me toquen esa tecla no me toquen esa tecla del gobierno constitucional de la transición no me la toquen porque tú no me representas a mí desde el momento en punto en que tú no me reconoces a mí como cubana que trabajo gratis para ti esa tecla te la vamos a estar tocando constantemente ¿sabes por qué? porque en esta página se reconoce al gobierno constitucional pues yo te digo que no existe bueno, para ti no existe para mí si existe yo lo reconozco le hice una carta de reconocimiento ajá ¿y dónde están los papeles que demuestran? ¿dónde están los papeles que demuestran? bueno, tú quieres que demuestran ¿dónde están los papeles que demuestran? puedo decir mi reconocimiento como gobierno de transición y lo he aclarado desde que dimos a la población de gobierno reconozco a este gobierno como gobierno de transición si no es 100% legal por lo menos es lo más cerca de la legalidad que hay eso es cuento ¿cerca de qué? ¿cerca respecto a qué? bueno, Ando es cuento para ti es cuento para ti tú nunca lo has reconocido yo sí lo reconozco no, no, no ¿por qué no? oye tú has seguido mi directo y yo siempre he hablado del gobierno constitucional siempre lo que pasa lo que pasa y te voy a decir mi punto de vista lo que pasa es que cuando hay mucho secretismo a uno le da por buscar por lo menos a mí por lo menos a mí que soy de tener un criterio propio que soy del selectivo que no repite lo que dice otro monjo sino de que llegar a mi juicio yo yo no porque alguien me lo diga sino llegar yo me pongo a buscar y cuando tú te pones a buscar tú dices pero aquí falta algo aquí falta esto mi pregunta es simple ¿por qué el gobierno que se debe a nosotros? vamos a partir de una pregunta ese gobierno es para responder a los intereses ¿de quién? no, no de un grupito de un grupito de los elegidos yo te voy a hacer una pregunta y esto no es para discutir el gobierno está para defender los intereses ¿de quién? ¿del soberano? por supuesto ¿sí o no? ¿eso es lo que pienso? no, yo no soy pueblo obvia de eso claro que sí yo no soy pueblo pueblo son algunos oye ¿está para defender los intereses del pueblo? por supuesto ¿sí o no señores? sí, sí, sí perfecto sí por tanto yo como pueblo exijo que me demuestren todos los pasos de la legalidad ¿por qué? ¿por qué usted que se debe al pueblo se niega a brindarles información? ¿por qué? bueno, yo no sé si yo se ha negado pero yo sí pienso mira esto es pensamiento lógico si tú te niegas a darme a mí como pueblo la información entonces usted no me representa a mí ¿no? ajá es la pregunta que hago es la pregunta el gobierno yo creo desde mi punto de vista el gobierno no tiene por qué específicamente cada vez que un cubano le pregunte venir y decirle por esto y darle explicación a cada cubano que ellos tienen un deber de decirle a los pueblos darles una directa explicándolo y el que quiere a verlo que vaya ahí pero no puede explicárselo persona por persona pienso yo un punto muy simple saque en su página del gobierno las evidencias y así todos los cubanos que tengan dudas lo mandan a ver las evidencias exacto así como debe ser no existe excusa ni justificación a no ser cabronada que tú no le quieras brindar al soberano la información esa es una vamos a empezar por ahí dos en tu página entraron la gente que se dice se dice ser de derecha que lo primero que establece el ser de derecha es que los intereses individuales estén por encima de los intereses colectivos quiere decir que usted tiene que responder a los intereses de cada uno de las personas que lo pidan ahora esa gente de derecha déjame bajarle el aire acondicionado esa gente de derecha por ejemplo entraron a tu directa como Alex González Limonchal etcétera etcétera a burlarse a ser caballito porque se cree muy inteligente que si eso es un evento privado que cómo va a ser privado va a ser privado porque no queremos que salga información no queremos fotografía pero era público porque a él también se le invitó no que cómo se van a cuestionar el gobierno con secretismo si el evento es privado el evento fue invitado todo el mundo no fue un evento ni elitista ni clasista ajá fue un evento para todos los que quieren defender constitución del 40 pero no era público no era público si era público era público que estaban prohibidos los celulares no era público no el carácter privado radicaba en que no se permitía grabar ni tirar fotos más nada ya entonces no era público es público porque era para todo el mundo y las puertas estaban abiertas eso es público pero público un evento donde va otra persona y no se puede ahí adentro te contradice que no quiere fotos y no quiere grabación punto winnie lores está directa pública porque aquí van a aportar a que se va winnie lores escuchamos un segundo espera tu momento espera tu momento espera tu momento lo chistoso de esto es que la persona que se cuestiona esto que se rió como el doctor álex gonzález es el tipo que no puede hablar de sinceridad ni de transparencia porque cuando era ministro del gobierno nunca se lo dijo a nadie se cayó la boca se la metió en el culo se cayó la boca ok y nunca lo dijo porque nunca lo dijo porque se cayó que era parte del gobierno si el gobierno representa los intereses del soberano la otra pregunta que hago porque ese es otro que dice que apoya al gobierno 150% porque se fue si creí en el gobierno porque ah porque tal vez sabía que algo ahí no le iba a servir el día que se lanzara a su vida política individual tenía miedo a qué le tenía miedo si tú apoyas algo como él que es come candela esa es la derecha de la derecha de la derecha vaya que él inventó la derecha vaya vaya para pasarla rico yo aquí ahora yo creo que eso debe de respondértelo vale don Oscar debe de respondértelo resulta ser no yo sé que tú no me lo vas a responder que me lo responda ese y le da la gana resulta ser que la extrema derecha de Ale González no tenía timbales para decirle a la gente que representaba al gobierno y que era parte del gobierno pero lo apoya pero se fue echando del gobierno pero aparte de eso ellos son los que no permiten que nadie que pertenece a su organización emita criterios ni hable pero ahora yo no puedo entender porque fíjense esto que curioso yo no entiendo que hay una manifestación pública donde ellos no apoyan absolutamente no apoyan ningún movimiento constitucionalista ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba mi hijo ¿para qué tú hablas de constitución? si los que quieren luchar por la constitución que no eres tú porque no eres tú que te la estás jugando tú estás aquí vacilándola rico tú no los apoyas ¿cómo tú apoyas a la constitución? o tú crees que va a caer en paracaídas y se va a poner pero nadie piensa en eso ¿verdad que no? y después a eso le suma la bola de arrastrado que tiene eso que le hacen el trabajo sucio y se expresa muy mal porque además yo te voy a decir una cosa critican algo y yo tengo la evidencia guardada ahí lo llaman que es una mierda pero cuando tú usas la misma palabra con ellos se ofenden cuidado me está faltando el respeto porque yo soy un hombre aquí yo soy una persona asado porque la religión y no sé cuánta madre que a mí me importa tres timbales pero papi a ti te andan dando lo mismo que tú ¿cómo la gente pide respeto cuando no dan respeto? nada pues yo no soy así yo sí no soy hipócrita me falta el respeto igual para ti y te falta el respeto tres veces te molestó me vas de tres cojones y a eso le suma un montón de gente que se prestaron para bocotear el evento empezando por el mismo gobierno de transición que no ha hecho ni cojones por empujar la constitución ahora si alguien sabe que han hecho díganmelo porque yo no lo sé ahora que hay un presidente que se debe al pueblo de Cuba yo soy parte del pueblo de Cuba entonces vamos a empezar a pedir cuenta vamos a empezar a ver los congresistas que lo van a reconocer yo estoy loco porque el gobierno de los Estados Unidos lo reconozca no me van a dormir en los laureles a mí no a mí no y todo el chismecito del gobierno de transición acerca de mi persona señores me lo paso por ahí y lo dejo por atrás no pasa nada conmigo conmigo sí no pasa nada ya tenemos presidente perfecto el presidente ahora va a tener que responderle va a tener que asumir las cosas porque son de sentarse ahí con gusto ya ahora otro punto que voy a poner el que la gente quiera la constitución independientemente de un gobierno de transición que no ha demostrado su legado de legitimidad y defienda la constitución no pasa nada o esto es obligado que usted tiene que reconocer el gobierno de transición porque esa es la pregunta que yo hago es obligado no yo no creo que sea obligado a mí a mí como cubano lo que me importa así seas tú que eres adnisionista que tiene ideas adnisionistas o mi amigo Ibrahim que también tiene ideas adnisionistas pero desciende la constitución no pasa nada coincidimos lo importante que es rescatar el libro constitucional del país punto ¿cuál es el cuestionamiento? ¿está un comité de base de la juventud? ¿del partido? ¿o cómo se maneja esto? ¿cómo se maneja esto? cuando hay gente que dicen que quieren mantenerse neutrales pero tiran para un bando porque aquí todo el mundo toma partido el partidismo en filosofía es necesario o no es práctico en la vida de cualquiera aquí todo el mundo toma partido para una cosa o para otra si tú vas a un mercado y tú quieres hay cuatro panes tú coges uno y ya tú tomaste el partido que es el que tú quieres eso se llama partidismo tomar una decisión por donde tú quieres irte y eso se aplica en la vida en todos los aspectos ya ahora bocotear un evento que tenía la única intención de juntar la fuerza de todos los que hacemos por la constitución oye yo me cuestiono el patriotismo de esa gente porque me da la gana y porque es mi derecho y si son de derecha tienen que aplaudirme hasta el final porque la derecha defiende los derechos de cada uno de los individuos o repetir que son de derecha lo repiten por ser parte del circo o porque es lo que está de fashion moda hay que saber ser de derecha para todos esos que se creen con la capacidad de jugar a los demás porque ahora yo pregunto a todos los que se cuestionaron en el evento que simplemente fue para unir cubanos ustedes son los que hablan de unidad unidad respecto a que unidad respecto a que a lo que piensas tu o a lo que necesita la patria unidad grupito únete a mi grupo se dedicaron a hablar mucha mierda por debajo de la mesa por atrás de la gente right winylore winylore está escribiendo aquí que la derecha molesta tiene a los izquierdos a los izquierdistas sufriendo que habla contigo bueno tú crees que nosotros estamos sufriendo porque somos izquierdistas como él no entendió este comentario si tú quieres si tú quieres cogerlo para ti la derecha a mí no me sirve el saldo de la izquierda a mí no me sirve yo te pregunté para quién era todo lo que están poniendo están poniendo están hablando de la sociedad derecha yo defiendo eso no me importa pero te voy a preguntar una cosa si tú mandas mañana convoca un evento un ejemplo te lo voy a poner así vamos a poner que fuiste tú un evento para hablar de constitución y unir fuerza y no sé hacer una estrategia y la gente te empiezan a botear eso diciéndote que tú lo que quieres es darle un golpe a Estado al gobierno porque eso fueron las cosas que se manejaron y salieron de mira déjame decirte una cosa esto salió del propio gobierno constitucional ok y eso es lo asombroso lo asombroso es yo no creo que esas palabras sean del gobierno constitucional compadre eso eso tiene que ver aparecer la palabra de que queremos dar un golpe de Estado ya tú sabes que a mí me dijeron eso a mí me acusaron de eso y eso se ha puesto de moda ahora eso ando prado ando prado ando prado mira esos son los mismos métodos de la dictadura que lo aprendieron muy bien cuando vivían lo que hay que ver es quién está mira cuando algo molesta por la razón que sea tratan de denigrar si no eres de G2 trabaja para la dictadura que quien te paga lo mismo la misma mierda que hace la dictadura la hace cuanto pendejo acusa a otro de semejante barbaridad y ya lo he dicho mil veces no me respetan no respeto ni cojones a nadie permíteme un segundo permíteme un segundo le puedes hacer el recuento a Aris que dice que a ella nadie que le prohíbe nada te acuerdas de aquel artículo de la sociedad derecha que le prohibía a todos sus miembros la asociación de derecha le prohíbe a toda esta gente poder participar y opinar y decir mis cosas en un lugar por favor confirma ahí conmigo porque ella parece que se le olvidó el artículo que fue público para todo el mundo en la página de ellos están yo no digo mentiras a los miembros a los miembros de la sociedad de derecha se les prohibió participar de nada este 40 libertos que estaba en ese grupo ¿por qué te sacaron a ti de ahí? yo no sé mira acláraselo ¿por qué te sacaron a ti del grupo? no, yo nunca tuve respuesta entonces eso te demuestra que es elitista es elitista es a lo que yo le dé la gana es que me caiga bien este no me cae bien este no entra son igualitos el partido comunista igualito el partido comunista es una secta de mierda que se cree algo déjame darte respuesta a eso yo no te alteres así no te alteres así a ese tipo cada vez que yo me vaya a referir a estos pedazos de mierda no porque me da la gana no, no, no no caes ahí me da la gana punto si a mí no me han respetado ¿por qué carajo lo tengo que respetar? nada, nada yo no soy religioso yo no soy el que le meten una galleta y pone la otra mejilla Nescafe me meten una galleta y vos para arriba de ti los grupos los grupos partidistas son elitistas no señor la constitución no no es elitista pero eso no es un grupo de constitución eso no es un grupo de constitución es un grupo de pensamiento de derecha claro que tiene que ser elitista ahí una persona Winilore 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 espérate un momento yo estaba en esa constitución y yo voluntariamente me fui yo dije yo no quiero estar aquí me fui permiso yo soy de dirección pero eso es elitista claro que es elitista si tú eres de izquierda no te voy a aceptar otro de izquierda otro de centro no sé de lo que sea no lo aceptan y ya más nada ok bueno yo te hago la pregunta exclusivista claro que sí oye pero si hay gente de derecha y no los acepta ¿cuál es la razón? porque no te acabe no yo soy de derecha yo no soy derecha de acuerdo a alguien yo no soy de derecha vamos a empezar a la persona de Winilore 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 déjame hacerte una pregunta tú que perteneces a la sociedad de derecha tú me puedes decir a mí yo no soy de la sociedad de derecha bueno entonces yo quisiera que a ver vamos a ver por qué por qué me sacaron ¿eh? por qué me sacaron por qué me sacaron sin darme respuesta yo no tengo ni idea por qué te sacaron eso tiene que preguntarse a ver quién te sacó yo ni hice un grupo aparte de eso eso es un grupo de Facebook hasta ahora hasta donde yo sé es un grupo de Facebook privado que lo dice grupo privado claro a mí en realidad me importa tres pepinos a mí no me interesa te cogieron y te sacaron no sé a mí me importa tres pepinos lo que sea pero es un grupo lo dicen bien claro grupo privado a mí me interesa tú sabes qué qué haces tú y qué haces tú que tanto hablan pero qué hacen en la concreta para ayudar al pueblo de Cuba a librarse de la dictadura no hacen ni cojones no me sirve para nada ya puede ser de Marte de Júpiter lo que tú quieras no me importa yo tengo un objetivo ya es mío ese llevar constitución y usar la constitución como estrategia para enfrentar la dictadura si no te gusta entonces no me hables de constitución que eso es lo que no entiendo de esta gente hablan de constitución pero no le aportan ni madre al pueblo de Cuba no hacen nada con el pueblo de Cuba pero son los que son y se creen con el derecho de criticar a los demás entonces vuelvo y repito porque yo le he puesto aquí lo he dicho mil veces en las redes sociales lo que sirve para ti sirve para mí eso tienes que aguantar lo que yo diga y si no te gusta tu maletín tu maletín no me interesa ahora el que no me trate con respeto no lo voy a respetar y punto y tómenlo como le dé la gana yo soy un hombre libre y me expreso como me dé la gana y si quieres respeto tienes que dar respeto ya mejor que yo no hay nadie yo no soy mejor que nadie pero mejor que yo no hay nadie así como es ahora lo que sí tengo en cuenta y no lo voy a dejar de pensar es que todo el que no quiera juntar fuerza en la constitución para tumbar la dictadura a mí no me sirve sea quien sea me vale madre quien sea así de simple ya además la pasé súper bien la pasamos riquísimo riquísimo la pasamos riquísimo pregunta al Ibrahim yo pensé que Ibrahim iba a ser más santo y a Ibrahim lo abrazo yo y le doy la vuelta también ya más nada que eso confrontamos ideas hablamos un montón de cosas perfecto ya tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que todavía traen de Cuba la envidia el egoísmo por eso no podemos juntarnos nunca porque cada vez que sale un idiota que se cree un personaje siempre tiene que joder lo que no sale de su cabeza ya así que para los que se vayan a meter en la cabeza oye hablar de unidad los voy a mandar a tomar por culo así de simple así de simple dime Durán te veo callado por ahí no hay que escuchar yo con respecto a lo a lo de la reunión ya yo di mi criterio ayer por la noche y lo di hoy por la mañana y yo pienso que si era importante la reunión y expliqué por qué y expliqué lo que pienso de lo que se reunió de eso no tengo más nada que decir porque ya lo dije hasta ahora cuando empezó la directa y anoche también lo dije y yo estoy de acuerdo siempre que se reúna con quien todo el que se queda a reunión y que se reúna eso es prosperidad en una reunión siempre se saca algo positivo gracias al menos se dejan las cosas clas gracias gracias por ese pensamiento no gracias a ti a usted y a todos los que se reunieron ahí y en cuanto al gobierno siempre dije que las instituciones se respetan y hay que respetar las instituciones y en cuanto a los que conforman el gobierno dije que para creer en ellos había que tener transparencia la transparencia es lo que da la garantía de una institución si usted es transparente usted deja la luna usted crea dudas y al crear dudas muy poca gente te va a seguir por lo menos yo no sigo a nadie que me deje dudas yo cuando estuvo a hace muy bien a los hombres mira Durán hace muy bien porque parece que al cubano se le olvidó 1959 muchas promesas el bárbaro el vecino el tipo que iba a cambiar Cuba parece que no aprendieron coño no la alcanzaron 61 años y ahora vuelven a repetir lo mismo yo tengo que seguirlo mira yo le he defendido a capa y espada y voy hasta donde tenga que ir por defender ese gobierno que se ríe por la constitución ahora bien y ese es el punto a partir de todo Ando lo defiende yo no defiendo nada de toda la estafa que hay aquí yo para defender un gobierno tengo que estar convencido que es legal yo no voy a perder mis energías defendiendo algo que no sé si es legal o no allá lo que quieran seguir ciegamente yo no estoy en el año 59 yo aprendí con la dictadura que es lo que seguir ciegamente es que no la aprendió problema de ellos ahora este problema se soluciona fácil facilito se soluciona esto facilito usted saca todas las evidencias la pone en su página de gobierno ahí está ahí está se acabó eso no que no quiera creer que a un problema personal porque la idea personal que lo cree aquí aquí papelito aguanta cualquier cosa aquí hay hasta para tener un papel viejo del año de ñaña seré yo me respeto el derecho de creer o no creer ahora si me van a pasar por la institución como me pasaron en Cuba oye ustedes simplemente son igual que el partido comunista no le den más vuelta no le den más vuelta yo le voy a decir una cosa a ustedes ustedes creen en mí si es no no ok y por qué no porque tú eres un ser humano porque no perfecto porque tú eres un ser humano porque tú eres un ser humano y vas a cometer errores hay un error aquí yo reconozco a ese gobierno yo lo reconozco como felicidades por lo necesario que es un gobierno un gobierno estoy de acuerdo contigo ahora la persona en la persona ya está demostrado que no se puede creer en la persona Julio Garcerán de Val demostró que no es creíble que hizo que ese gobierno se atrasara más de lo que está atrasado ahora déjame hacerte una pregunta Winnie por qué tú creías que Garcerán era el presidente tú tuviste evidencia de eso bueno te voy a decir Garcerán es el que sería el que seguía en el escalafón pero Julio Garcerán tú viste el escalafón oye tú lo viste qué escalafón tú lo viste yo lo vi no yo no he visto el escalafón nadie ha visto nada nadie ha visto el escalafón nadie ha visto un papel ahora hoy por hoy tú coges un papel lo llevas a un lugar que te lo hará ver del año cuando Cristo nació y los efectos especiales existen mira eso no es así eso no es así porque ahí no hay involucrados ahí no solamente hay una sola organización ahí está el colegio de abogados de Miami están los municipios hay varias organizaciones que involucran todo eso que es un testigo de todo eso señores eso va a ser sencillo Aldo Aldo no puedes hablar por encima de la gente no, no, espera tú me chico me pongo el chico Oliver la paya se le mandó cinco contenedores para Cuba y ustedes no lo creen ustedes no lo creen yo no lo creo porque ya no he visto ningún papel ¿dónde están los papeles? la operación panamericana reconocida por el gobierno de los Estados Unidos reciben grandes los Estados Unidos y ustedes no le creen a la paya por los cinco contenedores pero tienen que creer que hay un gobierno que es legal sin ver papeles no, yo te voy a poner la misma similitud yo no creo en los contenedores hasta que no me muestre una evidencia ahí está el detalle de los contenedores de la ruta de los contenedores del barco que sacó los contenedores tú me puedes decir lo que te dé la ganada lo mismo que digo yo siempre en mi programa tú me puedes decir dónde están las pruebas demuéstrame dónde están las pruebas shipping record shipping record pero te los enseñaron te los enseñaron te enseñaron los shipping record te enseñaron quién fue el barco qué día se fue te enseñaron qué día se fue qué día se recibió entonces mentira es mentira porque para mover un contenedor tiene que ver un shipping record y para tener un gobierno tiene que tener papeles legales y dónde están los papeles y dónde están lo inventaron de la conchinchina para hacer una pregunta habla por qué razón el gobierno tiene que saber los programas de trabajo que tenga cada grupo eso siempre me ha llamado la atención porque eso lo han dicho ellos varias veces muy buena pregunta la tuya buenísima no entiendo cuál es el propósito de ellos de saber lo que cada one va a hacer el gobierno no solamente eso eric 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 no solamente eso quiénes son ellos para decir que lo que hace este o hace el otro sirve o no sirve eso es eso también se supone que el gobierno es neutral el gobierno simplemente está para restablecer la constitución y llevar el periodo de transición al resto se tiene que mantener la imagen de cuando acá el gobierno es responsable caballero si el gobierno no da ni un medio para cargar teléfono ni para ayudar al otro que está aquí ni al otro que está allá el gobierno simplemente es un jugador político que está ahí para cuando llegue la transición mientras no hacer nada nada no hacer nada nada eso es lo que no entiendo no entiendo el propósito ese de querer saber lo que va a hacer fulano o lo que va a hacer vengano no entiendo no y si no le conviene el cuestionamiento de alguien usted cae en la desgracia pues es igualito que la dictadura en la desgracia de pagar las consecuencias si el gobierno de transición no le gusta lo que tú haces tengo que reírme no me jodan chicos no me jodan que el movimiento del constitucionalismo está acá en las redes sociales creció pero no porque el gobierno lo empujó si aquí nadie hablaba del gobierno aquí en el 2017 nadie hablaba de constitución porque el movimiento que apareció en el 92 se murió se murió y por qué no fueron y por qué no fueron al evento porque no fue con pizano ayer oye no vaya a ser que ahora no vaya a ser doblado ha doblado trabaja para la dictadura cubana ha doblado ha doblado pero deja hablar un minuto y yo le decía hay que preguntar hay que preguntar los papeles porque yo tengo que seguirte ciegamente ni que tú fueras fidel pero déjame hacerte una pregunta no ahora se me fue de la mano se me fue lo que iba a decir se me fue 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 a Winnie Lórez te voy a una exclusiva te voy a una exclusiva a la reunión en lo que el IBR recuerda ríete 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 mandaron a una persona escuche un momentico mandaron a una persona al evento espérate mandaron a una persona al evento que según y aquí vamos a decir nombres según el señor Clavijo ministro de gobierno iban de observadores la primera pregunta que me llena la mente es si no hay gobierno porque no hay presidente ¿cómo es que el gobierno sigue funcionando sin presidente? porque se supone que los cuatro días que no había gobierno era fiesta y pachanga porque no hay ley ¿no? claro está lo que el presidente renunció había que hacer la proclamación había un vacío en tres domingos había un vacío en tres domingos ando viejo deja que los demás hablen ese vacío que había en esos días eso explica por qué tenía que hacer la proclamación inmediato pero cuál era bueno inmediato lo hubieran hecho al otro día no es día del encuentro porque si hubieran sido patriota de verdad hubieran ido al encuentro y hubieran hecho la juramentación al otro día mira mira que bien hubiera quedado ahora yo te pregunto en vez de hacerle el sábado lo hubieran hecho el viernes no no se puede no tenía que ser el sábado era el sábado a las tres de la tarde atravesado como un miércoles yo te voy a decir públicamente lo que yo pienso eso fue un boicot descarado total del gobierno y sus compinches pero aparte mandaron dos personas que según clarabijo iban a observar a la pinga ya se acabó oye espera un momento mira pero no que fue Aldo Prado se fue se quedó triste nadie es que me mataste porque buenas a primeras me salió un fallaio Juliana que mala eres que mala eres Juliana Juliana que mala eres espérate un segundo Aldo Prado oye hay que buscarle una cocinera a Trump para la segunda que tiene que ser cubana Nadie es que por cocinera para Trump yo no tengo una pregunta Aldo Prado Nadie es que déjame hacerle una pregunta ahí a Aldo Prado ok que te hace pensar que este queridísimo gobierno que nosotros tenemos tan apurados en ponernos un presidente que no pudo esperar al domingo al viernes a la semana que viene tenía que ser el día del evento ese era el día que había que pronunciar al presidente espérate 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 ¿por qué el gobierno no fue a la reunión? será será porque estaba Pisano en la reunión para rebatirle el hilo constitucional uno de los primeros uno de los primeros que fue a buscar el primer magistrado en Tallahassee ¿será que esa persona todavía está vivo para decirle en su cara que son unos mentirosos? ¿será por eso que el gobierno no fue? ah yo no sé yo me pregunto y el señor es un señor con una trayectoria de 30 años de presidio que fue miembro del escambray no es ningún mentiroso y no tiene por qué inventarse un cuento vamos a decirle exactamente como fue condenado a muerte y es condenado a muerte por 30 años y jaló 18 ya ya entonces ese señor todavía está vivo para desmentir a unos cuantos y ese señor estaba haciendo la reunión de ustedes si estaba y viste que cómico entonces cómiquísimo y ustedes estaban esperando que el gobierno fuera ahí para tirarle a ese señor arriba para ponerlo en contraste no no simplemente estaban invitados pero que cómico que será por eso que no fueron será por eso que no fueron para que nosotros no nos diéramos cuenta nunca de la mentira porque si tú no la debes tú no la temes y tú vas porque además si tú no la debes tú no la temes y tú vas y si tú eres legal de verdad no mira espera un segundo espera y si tú eres y si tú eres legal Ardo dame un chance y si tú eres legal de verdad tú vas con tus papeles y le dices al viejo pisano pisano tú eres un mentiroso y lo que tú estás diciendo aquí es mentira ¿por qué el gobierno no fue a demostrar su legalidad a pisano con tanto historial? es la pregunta que yo me hago porque el gobierno no tiene que demostrarle la legalidad a un individuo tiene que hacerlo para todo el mundo y el que quiera empezando por él empezando por él que fue el primero que buscó el primer magistrado en este país empezando por él tienen que enseñarle a pisano la legalidad de ese gobierno a pisano que fue el que empezó el movimiento a pisano que fue el que empezó empezó que movilidad se lo merece se lo merece porque fue el primero que buscó el primer magistrado aquí en Talajás se lo merece estamos hablando del doctor del médico de Morel de Morel de Morel no Morel no de pisano Morel el médico el gobierno es una estafa lo digo yo el gobierno es una estafa y no sigo a ningún hombre a ninguno yo defiendo mi constitución porque le dan paro a los cubanos desde la punta de Maicía hasta el cabo de San Antonio pero estos que se hacen gobernantes que se ríen de todos nosotros que damos la cara aquí por ellos que no son capaces ni de dar la gracia estos gobernantes a mí no me hacen falta no los necesitamos para afuera con los mentirosos me fui yo si necesito ese gobierno para lo que yo quiero el objetivo que quiero lograr yo yo si necesito ese gobierno porque ese gobierno es el que puede organizarnos sin un gobierno en ese encuentro no había tema ese es mi objetivo y necesito el gobierno mírame en ese encuentro no estaba en la agenda del día ni se iba a tratar gobierno constitucionalista de transición punto ¿quién lo inventó? pregúntenle a Clavijo pregúntenle a Clavijo qué rollo tan fácil que es y tan complicado que lo hacemos porque además yo estoy sorprendido con una de las personas que fue ahí dice que es abogado oye actuó actuó como como un mecánico del taller de Bárbaro Sipa porque de abogado no tenía nada oíste de abogado no tenía nada ay mi madre eso no era para hablar del gobierno constitucional el gobierno constitucional sacó eso lo regó en las redes sociales como un fin no hay que buscar muy lejos había un objetivo marcado para eso oye ve acá Winney la hombre ahí qué cosa cuál es la última noticia ahora que el gobierno constitucional constitucional es ilegitmo y ilegal hay personas que le hicieron rechazo al gobierno y ya no quieren saber del gobierno como por ejemplo por lo menos yo te voy a hablar por el lado mío yo no he dicho que sea ilegal yo no he dicho que sea inconstitucional yo he pedido evidencias legales de ese gobierno para poder apoyar rotundamente al gobierno Aldo Prado lo mismo que se cayó en Cuba de aplaudir porque lo dice fulanito no yo me imagino que todos los cubanos que tengan que haber aprendido lo que vivieron en dictadura coño no vuelvan a caer lo mismo no digo yo no claro claro el problema es que mira Aldo Prado tú la constitución de 1940 tú te leíste la constitución de 1940 yo creo que sí si no ajá eso la constitución de 1940 te da a entender clarito clarito que el gobierno constitucional es totalmente legítimo pero usted está hablando de lo que usted está hablando algo que no es eso la constitución te dice con el artículo 149 todo el procedimiento la pregunta que hago yo Aldo Prado personalmente que todo eso tiene que tener un récord legal acuñado con respeto legal ya sea con un notario estoy hablando de legalidad legalidad y yo lo que estoy pidiendo es ponme las evidencias de toda la legalidad de morrer firmado la otra firma este documento el otro documento eso es lo que estoy pidiendo hay algo malo en eso o no tengo derecho como sea malo cubano a pedirlo no hay nada malo en nada de eso en eso no hay nada la duda mía la duda mía la tienen un montón de gente la duda la tienen muchas personas que son el soberano de la república de Cuba y yo pregunto hasta ahí tienes toda la razón hasta ahí tienes toda la razón pero desde cuando el gobierno ese es mi único punto déjame hablar un momento desde cuando el gobierno constitucional está en las redes sociales haciendo su trabajo como gobierno porque creo que fue hasta el día 13 de julio del año pasado ¿verdad? coño tuvimos que esperar un año mira tuvimos que esperar un año para pedirle legalidad a ese gobierno constitucional tuvimos que esperar un año para pedir que ese gobierno salga a la luz y diga que tan legal es un año mira te voy a explicar lo que pasa para que tú entiendas mira si tú buscas las directas mías vieja yo todo el tiempo apoyé y tuve muchas discusiones no voy a decir discusiones conversaciones con gente en Cuba hablándole del gobierno de transición ¿por qué? porque no es un gobierno elegido porque mucha gente en Cuba no entienden eso que yo no lo elegí que de dónde salió y hay que explicarle de dónde viene ese gobierno constitucional hasta ahí estamos bien la página del gobierno data del 16 cuando abrieron la página del gobierno 2016 ahora bien ante tanto secretismo tanto juego con la gente de que tú te reúnas con una gente te dé la palabra y estás jugando con muchas personas y el presidente no sale y el presidente no sale llegó un momento en que ya todo este movimiento se había ido se ha ido no se había ido se ha ido más para adelante que el propio gobierno ok pero tú no puedes seguirte fajando con la gente y diciéndole que hay un gobierno que nadie conoce que nadie va a su presidente entonces llega te llega un momento en que te estanca y no puedes avanzar y el único que trae ese estancamiento es el propio gobierno entonces ¿qué sucede? que ante tanto secretismo yo no sé ustedes pero a mí me da duda cuando tú tienes secretismo tú escondes algo pero coño cuando tú escondes cuando tú escondes va a haber gente que van a salir a buscar y cuando tú empiezas a buscar tú empiezas a encontrar la pregunta que me hago yo es que tuvimos que esperar un año tuvimos que esperar un año desde que este gobierno ha salido a la luz pública tuvimos que esperar un año para pedir la legalidad yo y todo mi grupo reconocemos al gobierno constitucional cubano para la transición cien por ciento cien por ciento yo lo reconozco cien por ciento porque es legal y porque es la constitución de 1940 es lo único perfecto ahora déjame explicarte algo un momentico Erick Erick sí 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 disculpa si tú si tú encuentras porque déjame decirte una cosa que es donde está el problema por eso lo hacemos para no para no perder tiempo y energía si hay un espacio que no hay legalidad continua para que me entienda a punto donde quiero ir no te va a reconocer nadie porque cuando tú vas a un congresista cuando tú vas a un gobierno cuando tú vas a una organización internacional usted tiene que presentar sus credenciales que sirvan para que quien te está mirando diga aquí hay un hilo legal esto es legal esto sí sirve si usted no tiene esa documentación nadie te va a reconocer ya me entendiste cuál es la idea me entendiste no importa que lo apoyamos si no lo puede demostrar nadie te va a reconocer punto y si nadie te reconoce dime qué hacemos no quiero ser no quiero ser grosero en la directa puedo hablar la palabra Wilfredo no ha podido hablar señores mira mira Willy y lo que está en la directa lo primero que quiero decir es que si tú tienes dudas si el gobierno es ilegal o no pídele tú la documentación al gobierno como hice yo y la tengo en español y en inglés y la voy a llevar a la Casa Blanca el 20 de noviembre donde explica todo el andamiaje el proceso que se llevó para proclamar al primer presidente y según yo tengo entendido fueron el coronel Orlando García y el doctor Miralle los que dijeron y de donde surge la idea que en Tallahassee existía el último magistrado vivo y que ese hombre podría salvar el hilo constitucional de la república ahora vienen a decir aquí espera un momento déjame terminar mi versión esta es la mía los dos los dos que descubrieron que existía el último magistrado vivo que yo sepa y tuve en casa de uno de ellos en Tampa y lo conocí a los dos personalmente fue al coronel Orlando García y al doctor Miralle pero ahora sale Pizano yo no sé quién es vamos a respetar la historia de Pizano pero ahora Pizano es un héroe y Garcerán de Val que también fue guerrillero del Cambray y que ha tenido una trayectoria de lucha intachable es un mentiroso y es un estafador así no vamos a llegar a ningún lugar y así no vamos a pedir respeto porque no se lo voy a dar a ninguno de ustedes que vienen aquí a exaltar a quien le conviene a ustedes y echarle tierra a quien no le conviene el gobierno del gobierno constitucional es completamente legal y legítimo y no tiene que servirle al capricho personal de nadie usted quiere saber la legalidad del gobierno pídasela y se la van a mandar por email como me la mandaron para mí te van a mandar que ellos crearon te van a mandar que ellos crearon un consejo jurídico asesor te van a mandar que ellos tenían que consultar al colegio de abogados a la universidad de La Habana a la cátedra de derechos te van a decir en el artículo que se basaron ni todo está en inglés y en español pídaselo y se lo van a mandar y ahí va a tener la legalidad del gobierno tú la tienes entonces a mí me la tienen que mandar también claro voy a pedir lo mismo pídasela ahora bien ya que tú te reuniste con el coronel parece el mismo el otro ya trata de llamarlo de nuevo ya uno está que no puede salir de la casa está muy viejito no puede salir por las condiciones médicas que tiene y háblale de Pizano en mi página en hacer para cambiar está en la foto de Pizano al lado del magistrado cuando lo juramentó y todo ya pero yo no estoy cuestionando a Pizano y tú estás cuestionando a Garcerán de Val ahí está la diferencia yo no hablaba de Garcerán de Val cuando yo hablaba de Garcerán de Val ustedes dijeron tú y Libé Mejía que eran unos mentirosos y unos estafadores permiso permiso yo he dicho algo de Garcerán de Val yo no me hable de ustedes estás hablando conmigo no ahí ustedes repita la directa bovineala para atrás y vas a ver cuando ustedes ponen en duda la veracidad de lo que ha pasado en el gobierno de la constitución de la precisión y de Garcerán de Val mira vamos a pasar de una cosa yo como ser social como soberano tengo el derecho de cuestionarme todo tú tienes el derecho que tú quieras por supuesto así que yo me puedo cuestionar lo que me dé la gana como tú también ¿verdad que sí? como yo también exacto entonces yo no tengo que pedir permiso para cuestionar nada ya ahora yo estoy pidiendo la legitimidad para verlo y para saber que lo que estoy defendiendo es legal punto y así como te lo mandaron a ti yo lo voy a pedir también lo que no acabo de entender con todo el problema que hay ¿por qué no se pone eso a la luz pública? si al final ese gobierno se debe a nosotros no nosotros según tengo entendido toda esa información es pública porque la constitución está para defender los derechos del soberano por tanto ellos son funcionarios al servicio de nosotros ahí conseguimos o no conseguimos tampoco según tengo entendido toda esa información es pública pero es que faltan cosas ahí vuelvo a ver te lo repito lo que se ha encontrado hay cosas que faltan que por eso se habla del hilo de legalidad tú eres abogado mira si tú lo tienes todo porque tú tienes todo y tú dices que todo ahí no falta nada yo lo voy a pedir para que me lo demuestren entonces todo lo que tú tienes perfecto eso es lo que tienes que hacer eso es lo que tienes que hacer en la investigación ¿qué hice? faltan muchas cosas tú eres abogado o te consultaste un abogado para cuestionar la legalidad del gobierno constitucional yo soy soberano de la nación y me cuestiono no ok pero tú sabes cómo tú puedes justificar que algo es ilegal si tú no consultas con un abogado porque tú no eres abogado ni tú tampoco no pero bueno pero pero yo consulté con abogados y me mandaron no 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 me lo mandaron magistrados abogados y yo cuando leo y miro veo que no hay ninguna ilegalidad que es un gobierno perfectamente amparado en la constitución de 1940 por ese sentido no lo llamo ni de transición para mí es constitucional constitucional porque sale de la constitución por supuesto por supuesto el nombre de transición no pega ahí vamos a empezar por ahí el gobierno de transición funciona cuando empiece la transición mientras tanto no es un gobierno de transición ahora tú le llevaste todo ese documento a un abogado institucionalista no porque yo no tengo duda de la legalidad del gobierno no se lo tengo que llevar yo ya nos vamos entendiendo ya ok no no yo la voy a pedir yo la voy a pedir y lo voy a consultar yo tengo gente perfecto ya perfecto con relación al simposio de Tampa felicidades a los realizadores traté de ir muy próximo al 20 de noviembre no pude traté de mandar a alguien tampoco pudo ir defiendo todo lo que se haga por lograr consenso pero no se puede lograr consenso si al que no fue allí por alguna determinada razón lo vamos a mandar para bien lejos no así no entiendo que se va a lograr permiso aquí nadie ha mandado lejos a nadie que no fue vuelvo y repito eso es una decisión muy personal el que quería ir podía ir era público para todo el mundo no fue un encuentro elitista ni fue un encuentro selectivo no fue así público para todo el que quisiera ir todo el que quisiera ir no había que ser una figura ni ser un alguien que hable por internet o al quien quiera porque ahí fueron gente que no que no hablan ni por internet ya y quisieron ir a mirar quisieron ir a participar ahí fueron ahora el hecho que tú no vayas no te da el derecho tampoco de boicotear y ese evento se boicoteó para nada que eso sea la realidad permíteme un segundo permíteme un segundo Ando Bravo Wilfredo Veira Lizbeth Mejía dice que el gobierno es una estafa lo sostiene y lo mantiene hasta que el gobierno no me demuestre a mí lo contrario y lo haga público para todos sus ciudadanos no para mí ni en exclusiva para ti solamente como tú la pediste y te lo mandaron a ti yo no los tengo yo no los he visto no son públicos en la página del gobierno por tanto y por demás hasta que ellos no me demuestren lo contrario ellos son una estafa en la opinión de Lizbeth Mejía pero no solamente eso el día mírame mírame el día que ellos me demuestren a mí lo contrario como mismo hoy digo que son una estafa si de aquí a mañana un mes un año ellos me demuestran a mí su legalidad Lizbeth Mejía en público le va a decir a todos ustedes discúlpenme me equivoqué eran legales tenían toda la razón mientras tanto han sido unos fantoches en mi opinión que han jugado conmigo y con todos nosotros el señor Garcerán de Val nunca apareció de momento renunció no hubo una foto no hubo una foto vieja del año aquí en Bumbia con quien tú estás jugando chicos nunca hubo un video una prueba de demostrarte que el hombre estaba vivo con quien tú estás jugando hace rato yo dejé a Pinocho en la primaria hace rato yo dejé a Pinocho en la primaria y a mí no me puedes hacer cuentos porque yo estudié con Pinocho a mí no me puedes hacer cuentos porque yo estudié con Pinocho y hasta que tú no me muestres con papelitos legales que yo pueda ver hasta el sol de hoy no sirvió tienes todo el derecho tú eres una ciudadana libre que tienes todo el derecho a pedir lo que tú quieras pero yo soy un ciudadano libre que tengo derecho también a opinar y decir lo que siento y lo que yo pienso y lo que yo pienso es yo no puedo venir aquí a exigirle al gobierno que me enseñe el escalafón de los magistrados que van a formar el futuro gobierno a medida que vaya muriendo porque si ellos consideran que estratégicamente no hay que dar a conocer el escalafón es un problema de gobierno eso no es un problema mío pero si tú entiendes ¿cuál es el problema amor mío? amor mío ¿cuál es el problema en mostrarnos a nosotros su pueblo en el exilio su legalidad? bueno la legalidad ya yo le di una idea ustedes quieren la legalidad pídansela y pídanla que le haga público y yo no creo para todos los cubanos es para todos no es individual yo no la quiero pero pídanselo no es todo para mí es para todo el pueblo mira a diferencia de ustedes a todo el pueblo a diferencia de ustedes yo pienso que al gobierno lo forman hombres y mujeres patriota que tienen tanto deseo de libertad por Cuba como tú y como yo yo no pienso que sean ni estafadores ni que estén engañando a nadie pídanle que le hagan público todo lo que ellos quieren pero es que se le ha estado pidiendo desde el día se le está haciendo se le está haciendo esa pregunta desde el día cero desde el día cero se está pidiendo que salga Barcelona de Valls desde el día cero se está pidiendo que de la cara y siempre un cuento una mentira que ahorita que ahora sí que ahorita no por favor entonces de repente ahora cuando el mambo se puso serio que iba a aparecer una persona que podía desacreditar la mentira qué casualidad que renunció al serán de Valls y qué casualidad que apareció un presidente nuevo que había que juramentar el mismo día que ese hombre iba a hablar la mentira puede correr 100 años que la verdad alcance en un día si ustedes quieren creer en ese gobierno están en todo su derecho yo digo que hasta que no demuestren en público en privado a mí no a mí no a mí no espérate Ardo espérate Ardo espérate un segundo en privado no yo no quiero que me manden a mí nada en privado que lo hagan público para su pueblo pídaselo su pueblo que los quieren que instija la constitución de 1940 a mí no me manden nada a mí a Líper Mejía no me manden nada yo voy a hacer unas cuantas preguntas Líbe Líbe un momentico ahí yo voy a hacer unas cuantas preguntas Wifredo yo también yo le voy a escribir al gobierno y le voy a pedir eso públicamente déjame hacerte una pregunta si el gobierno se niega fíjate que voy a poner la carreta ante los huellos si el gobierno se niega a hacerlo público ¿qué hago? yo no creo yo no creo que el gobierno se niegue a hacerlo público porque en primer lugar yo no soy una personalidad yo no soy nadie yo soy un simple cubano y a mí me lo mandaron ¿por qué no se lo van a mandar a ustedes? yo soy cubano yo soy el pueblo no soy importante y el hijo que lo ponga Líbe nadie acá no ha podido hablar y yo quiero decir algo en el comentario Buenas noches para todos Da Vinci está por ahí también la reunión esa que hicieron en Tampa y que llevaron al tal Pizano entonces me da como la espina que eso era una forma de desacreditar al gobierno que el gobierno fuera ahí para que el señor Pizano tratara de desacreditarlo eso era como una conspiración contra el gobierno si es verdad claro claro siempre siempre es lo que estoy escuchando es lo que estoy escuchando de ti de tu palabra Elisbet si, si, si yo fui si, si, si si, si si, si si, si el gobierno hizo bien eso era una conspiración contra el gobierno entonces verdaderamente si alguien dijo que eso era conspiración contra el gobierno si es verdad es real ay, ay, si, si si, si mientras ellos no demuestren lo contrario claro, claro, claro mientras ellos puedan justificarse con eso para no demostrar su legalidad ay, ay, ay querían dar un golpe de Estado si tú si tú tienes los papeles legales tú vas con tus papeles legales al fin del mundo para vendrán con la mentira para vendrán con la mentira es una mentira porque si tú eres legal de verdad y tú me puedes demostrar a mí que tú eres legal tú vas para allá y le dices a Pizano tú eres un mentiroso pero entonces me dices a Pizano tú eres un mentiroso y tú no puedes conspirar en contra mía porque yo tengo la verdad aquí yo no tengo la verdad aquí el gobierno participara en un chanchullo eso es lo que usted quería pues no lo lograba entonces ay, ahora es un chanchullo exigir la verdad es un chanchullo la palabra que tú acabas de decir cambia que podía desacreditarlo según tú esas fueron tus palabras son mis palabras las sostengo y las mantengo y si no tienen nada que ocultar y si no tienen nada que ocultar porque no fueron ¿por qué no fueron? si no tienen nada que ocultar si ese es mi gobierno aunque yo tengo que seguir ciegamente como un carnero para el matadero ¿por qué es el que nos va a sacar de la pobreza y de la miseria? ¿por qué no pueden ir allí con su verdad y demostrar su verdad a su pueblo? no pueden porque todo es una mentira y una estafa Loren Loren el señor Pizano estuvo allí no para crear chanchullo ni brete como dicen ahora ustedes el señor Pizano estuvo allí porque fue de los pioneros que formó el movimiento constitucionalista y buscó al presidente y para un respeto a los que lucharon antes se trajo al señor Pizano se iba a traer a otro más que conoce Beira pero está muy enfermo y con el lío de la pandemia ya no puede salir de su casa no fue para ningún chanchullo fue para darle a ese encuentro un valor histórico de los primeros que comenzaron el movimiento constitucionalista en los Estados Unidos no empiezan a inventar ahora no es inventar con las palabras de Lisbeth Lisbeth dice que el gobierno se enteró que ese señor iba a estar aquí que podía desacreditarlo que por eso no fueron yo supuse yo supuse que ellos se enteraron y que a lo mejor por eso no fueron dale para atrás dale para atrás dale para atrás como dice Beira dale para atrás como dice Beira el video que yo dije yo supongo no dale para atrás el video como dice Beira yo supongo yo no sé yo me pregunto si a lo mejor porque ellos sabían que se donde iba ellos no fueron yo saco conclusiones rápido Ibrahim ellos no iban a ir a hacer porque fue fuerte el gobierno Ibrahim Ibrahim Herrera fue a la y parece que ese señor explicó algo le metieron cosas en la cabeza Ibrahim Ibrahim ya dice que ese gobierno es falso que Fantoche ya está en contra el gobierno y le metió cosas en la cabeza a quien bueno saliendo el hombre habló el hombre habló su verdad y con la verdad se va a estar al fin del mundo el hombre habló su verdad su verdad su verdad ahora estos presidentes que demuestren su verdad estos de aquí ahora que la demuestren estos presidentes que demuestren su verdad su versión de la verdad tú la crees o no la crees más nada bueno oye si lo de los es de verdad porque no lo demuestran bueno oye ya tenemos un presidente ya ya tenemos un presidente yo voy a pedir todos los papeles que lo pongan público pero aparte de eso a mí no me basta con tener un presidente yo quiero ver trabajo yo quiero ver comerciantes que lo reconozcan yo quiero ver al gobierno de los Estados Unidos porque déjenme decir una cosa Bill Clinton no reconoció al gobierno constitucional ningún presidente de Estados Unidos va a reconocer al gobierno entonces por qué todos sabemos que eso es ilegal señor dentro de Estados Unidos no puede haber otro gobierno por favor no no es ilegal es ilegal porque ya el gobierno de Estados Unidos reconoció al gobierno de Cuba punto no puede reconocer el gobierno a la misma vez no puede reconocerlo no no Estados Unidos no reconoce otro gobierno que no sea dentro de Estados Unidos que no sea el de Estados Unidos tiene que estar en territorio cubano eso se ha aplicado en mil tres de Tampa o de Embajada son tres lugares más nosotros lo que hemos planteado nosotros lo que hemos planteado partiendo del telegrama que mandó la administración Clinton que por eso le hizo rechazo al gobierno aquí en Estados Unidos es que lo lógico sería que parte de ese gobierno esté dentro de Cuba ya y que de aquí lo apoyemos para poder buscar un reconocimiento internacional señores ya pero van con la con toda la mentalidad esa de conspiración y de y de golpe estado y que no sé qué porque además el evento no fue para eso ustedes tienen que ver la orden del día deja que hable nadie la voy a hacer pública la orden del día del encuentro deja que hable nadie un consenso como ha dicho Veira no sé cuántas veces que conveniente tú escoges los comentarios que conveniente son tus comentarios que democrático son los que están en youtube viste yo transmito separado youtube por un lado facebook por el otro el stream ya está en youtube pongo los de youtube dale nadie si quiero escoger el comentario que me convenga también tengo mi derecho en mi página yo me leí la constitución de 1940 me leí también cuando tenía nada más que amaseo en la cabeza y el corazón o sea el machete en la mano me tuve que leer también hasta las 4 de la mañana el proyecto ¿cómo es? a Valera a Félix Valera para poderme bajar un poquito ¿verdad? pero todavía yo confío para Cuba para la libertad de Cuba en estas dos cosas tumba dron machete lata de mierda y limón limón que es la base de todo no que limón de que si esa ahí no hay ni limonal yo no sé que cojones la iglesia la iglesia y amiga la hija de Maceo eso yo confío en eso señores en eso es mi constitución por el momento mi constitución para obtener la libertad de Cuba es tumba mira aquí está Catrista aquí comunismo aquí dron y machete hermano bajando es en lo que yo confío es mi confianza como cubana como sufrida dentro dentro de esa dictadura que salía echando a buscar libertad entonces ya yo estoy cansada como se lo dije hoy en la directa de Carlos Álvarez al Ignacio el español en su cara ya yo estoy cansada de la cojones de legalidad de tanta legalidad de tanta puñeta de tanto papelito de tantos presidentes que no están ni ahí en Cuba están acá afuera en el exilio y de tanta de tanta mierda discúlpenme las ramas y los caballos que están presentes ya estoy cansada cansada están en el exilio entiéndanlo yo le agradezco a Estados Unidos yo le agradezco esa es mi madre esa es mi madre adoptiva no me jodan caballeros ya déjense de legalidad señores ya déjense me vas a matar ya déjense me vas a matar tu infarto es tan complicado entender que en Cuba existe una dictadura que si no es a plomo cabrón a machete con huevo sacarla es tan complicado para después poner constitución del 40 constitución del 70 del 80 del 2000 es tan complicado pero es tan complicado firmar miren yo lo único que quiero es firmar que ya firmé electrónicamente ¿verdad? el acuerdo que hizo el traicionero de Kennedy y con Nikita Khrushchev que nosotros podemos armarnos en armas podemos o sea sí así mismo lo dije hasta dicho y ir para aquí y poner nuestra constitución después que arranquemos la cabeza al comunismo que todos sabemos dónde está es tan complicado yo no entiendo por qué si ahora en un base de agua buscando legalidad buscando no sé qué y no sé yo caballero tumba y dieron más nada ya conmigo estoy cansada ya estoy cansada de tanta legalidad ni tanto proceso ni tanta mierda ya estoy cansada nada de eso aplica al comunismo y el que me hable el pacifismo en tiempo de dictadura ese es el traidor o el perco o el cobarde la dictadura nos lleva a pacifismo caballero ya estamos cansados de que nos golpeen a nuestra familia que nos maten a nuestra familia que las encarcelen las secuestren las regulen ya estamos cansados señores es tanto problema entender eso caballero hasta cuándo ya hasta cuándo ya cedo la palabra porque si no le voy a tupir los oídos ya saben mi postura vamos a dar la palabra Maruchi buenas noches Maruchi hola buenas noches saludos a todos se escucha bien si saludos a todos los que están ahí en el chat y saludos a ustedes voy a dar algunas explicaciones con respecto a todo lo que fue parte de la trayectoria del evento antes en el evento y después del evento Maruchi antes de eso tú puedes hacer algo un comentario rápido acerca de lo que está fijado ahí del disparate que está fijado un ansiamí la única salida cubana pudiéramos entrar a analizarlo eso está para morirse en la risa Alberto Motea tú eres un cómico es un cómico molleja molleja es un condicionante no lo veremos oye yo estoy hasta el último pelo cúbico del allá abajo del ya el último pelo cúbico ya que me llega allá ahí atrás en el culinátero ya me tienen cansada con eso de que si legalidad que sin papeles ni nada de eso señores cojamos al toro por los tarros ya está bueno Lázara suena el espíritu suena el espíritu suena el espíritu suena la corneta y que conde que yo no estudié en la universidad de Cuba de allá del marxismo y del guinismo yo estudié en la universidad capitalista aquí en Estados Unidos de Norteamérica así que para allá para el gobierno de Cuba en real en democracia van dos naviescas la dictatorial y la capitalista a ver pues cuando me pasen por el filtro por mis manos quien se va a mandar porque se de las dos Omar Uchini continúa y disculpa que te interrumpí no 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 hay ningún problema se escucha bien verdad además me puse los los como son estos los audífonos el evento de Tampa no salió de una idea de una persona el evento de Tampa salió de una reunión que se hicieron entre varias personas de las que estamos en las redes sociales con la idea de tener un encuentro fuera de las redes fuera de lo virtual un encuentro face to face humano para conversar para dialogar para hacer cosas para mejorar el trabajo en el social media para mejorar la comunicación con la gente de Cuba para reforzar el trabajo de la gente de Cuba porque ellos iban a estar presentes para oír ideas sugerencias personas llevaron ponencias incluso a ese evento se llevó ponencias de social media y se llevó ponencias de trabajo dentro de Cuba de cómo estructurar de poder traer al cubano en el interés de conocer la constitución de 1940 es decir cómo llevarle a los cubanos la constitución de 1940 y hacer que esto se difunda de la punta maicía al cabo de San Antonio y lograr con esto un movimiento social un levantamiento cívico en contra del régimen por la restitución de la constitución de 1940 ese era el objetivo del evento desde el día cero se invitó al gobierno de la transición muy respetuosamente se invitó al gobierno de la transición en una primera llamada por parte mía personal a Clavijo y a Rubén y ellos estuvieron muy de acuerdo muy contentos de participar en el evento que incluso estoy hablando tres semanas prácticamente tres semanas antes del evento que incluso ellos iban a hacer aclaraciones y algunas comunicaciones dentro del evento ellos estaban conscientes de que el evento no era del gobierno de la transición vamos a estar claro no podemos unir una cosa con la otra el evento era nuestro de los que estamos en las redes sociales así de sencillo como que estamos en Tampa y conocemos de el arraigo que tiene esto trascendencia de la constitucionalidad aquí en Tampa fuimos y visitamos a Pizarro en su casa Pizarro muy amablemente se puso muy contento en participar del evento siempre me dijo desde el primer momento que él fue de las personas que inicialmente se contactaron con él para crear el gobierno de la constitucional Pizarro en el momento que se contacta para hacer esto que se agruparon se juntaron era el presidente del consejo de expresos políticos acá en esta zona Pizarro tiene más de cuatro veces en la Casa Blanca hablando con diferentes presidentes Pizarro ha ido a Ginebra Pizarro tiene una trayectoria en el exilio que lamentablemente no creo que nadie pueda poner en duda la personalidad y la trascendencia de Pizarro de Roberto Pizarro además además que Pizarro en Cuba es de la gente de la limpia del escambray condenado a 30 años de prisión primero a pena de muerte después a 30 años y por los convenios que se hicieron cumplió 18 y desde que llegó a este país ha sido un incansable luchador por los derechos de los presos políticos en Cuba y por la libertad de Cuba ahora bien hablamos con Pizarro y lo invitamos al evento a Pizarro en ningún momento se le dio un orden del día para decir tú tienes que hablar de esto yo no lo hubiera hecho jamás es una persona que merece respeto es una persona que nada más que usted de verlo le impira respeto ese señor ¿qué pasó? unos días después cuando ya el evento estaba con ya con el orden del día se le comunicó y esto lo voy a decir porque esto ya está público porque esto se encargaron otros de divulgarlo se convocó a una reunión con Clavijo y con Rubén en esa reunión estaba Herrera que está por allá arriba por Nueva York opositor y connotado defensor de los derechos civiles en plataformas internacionales no estamos hablando de cualquiera persona Eduardo Aria estaba yo presente estaba Clavijo estaba Rubén y estaba Juan Manuel por representando el movimiento dentro de Cuba ¿quién es Juan Manuel? Juan Manuel no es cualquier persona Juan Manuel también es un connotado defensor de los derechos civiles y que lo conoce todos los opositores habidos y por haber en Cuba y si lo quieren comprobar pregúntenle a cualquiera de los opositores si conoce quién es Juan Manuel Moreno Borrego y su esposa Zelandia Pérez en esa reunión yo presenté el orden del día de cómo iba a ser la reunión ellos estuvieron muy de acuerdo que iban a tener una parte en la orden del día para que ellos pudieran hablar dialogar con los presentes explicar cuál que es el gobierno de la transición cuáles son los proyectos que ellos tienen para una vez llegar que ocurra la transición etcétera etcétera una asamblea constituyente no tenemos la menor idea de cómo pudieron inventar eso sabemos de dónde salió sabemos de dónde salió y todo esto salió del señor clavijo unido a un grupo de personas que están aquí en las redes sociales que también los voy a mencionar con nombre y apellido porque lo que han hecho no tiene nombre salió que se iba a hacer eso salió que se iba a hacer un gobierno de la transición en Cuba en ningún momento nadie ha dicho semejante locura es decir comentaron a inventar una serie de cosas y actos seguidos personas que estaban dentro del grupo organizando el evento se separaron y me manifestaron por teléfono que se separaban porque no querían tomar partido incluso llegaron a decirme yo me voy a sentar para ver lo que va a pasar le estoy hablando dos semanas antes del evento y yo no entendía por qué me estaba diciendo eso me voy a sentar a ver lo que va a pasar porque no quiero tomar partido de lo que se va a formar es decir que ya venía la idea del boicot al evento automáticamente aparece una pro una una proclamación de este grupo de derecha de Pavel Limonchar de Alex González y de Aris Auregui esto se pone en la página en el perfil de Aris Auregui donde dicen que ellos no apoyan ningún movimiento constitucionalista ni dentro ni fuera de Cuba y que todo lo que se estaba haciendo para el evento búsquenlo ahí está lo pueden leer y que todo lo que se estaba haciendo para el evento era para hacerle un boicot y destruir al gobierno de la transición esta proclamación clavijo la toma y se la manda en privado por messenger a algunas personas que ahora mismo están aquí con nosotros presentes eso no lo sabíamos hasta última hora que nos llamaron y nos lo dijeron es decir que se comenzó a fraguar todo un boicot al evento sin razón ni motivo hasta última hora cuando digo hasta última hora digo hasta el viernes a las 4 de la tarde todavía el orden del día estaba como se leyó en las redes sociales yo lo printeo lo pongo en cada file y me llamo a decir ya estaba puesto en cada file porque ellos en ningún momento cancelaron y escuchen estos detalles cancelaron su participación al evento el viernes llamo a Rubén y le digo mire Rubén lo estoy llamando porque necesito saber si ustedes van a tener aún con los sucesos que han ocurrido es decir lo que pasó con la renuncia de Galcerán la elección del nuevo presidente o la designación whatever quiero saber si ustedes aún van a continuar con las partes del orden del día porque de lo contrario voy a tener que reajustar el orden del día al evento y él me dice no te voy a responder ahora voy a consultarlo y te voy a contestar cuatro horas más tarde yo recibo este mensaje y se los voy a leer me lo envía clavijo esto para que no quede duda ni que nadie empiece a inventar cuentos ok me dice clavijo así a secas las dos personas que estarán allí y pertenecen al gobierno constitucionalista el licenciado Rafael Hernández y el señor Ricardo Pérez no harán ningún tipo de declaración en nombre del gobierno constitucional muchas gracias cuando yo veo este mensaje yo digo bueno pues si no van a hacer ninguna intervención y van a estar allí como observadores reajusto el orden del día y damos paso inmediatamente teníamos una opción de otra conferencia y la preparamos para el evento llegó el día del evento ya varias personas me estaban llamando de que estaban ya no estaban seguros de ir ok correcto llegó el día del evento es la segunda vez que veo a Pizano ese día nos saludamos llegó Pizano muy temprano muy respetuosamente el señor el señor no traía nada de escrito el señor no se le pidió hable de esto o hable del otro cuando usted está delante de una persona de esa envergadura esas personas pueden hacer en un evento la presentación que ellos quieran porque era nuestro invitado de lujo era nuestra conexión con el exilio para que vayamos entendiendo bien las malas interpretaciones que se están tomando ok cuando vamos empezamos a esperar por Ricardo Pérez espera por Ricardo Pérez y Ricardo Pérez nos llama y nos dice el gobierno constitucionalista mandó una persona que vino de Cuba hace unos días y lo mandaron en un greenhouse desde Miami y le estoy buscando un hotel para que se quede y después nos vamos para el evento razón por la cual el evento se demoró dos horas en comenzar cuando yo veo ese nombre automáticamente en el evento llamo a las personas en Cuba opositores en Cuba le digo esta persona viene de Cuba necesitamos que busquen información estas personas dentro de Cuba que no son cualquier persona y que tienen estos conectos se contactaron con la asociación de abogados agramontinos porque supuestamente dijo Clavijo que este hombre era un licenciado en leyes este hombre no lo conocen en la corriente agramontina y vamos a poner una foto del individuo ok vamos a poner una foto es una lástima que yo no pueda ahora ponerlo aquí en el chat para que ustedes vean el individuo llamamos los cubanos de adentro de la isla se encargaron rápidamente de contactar a las organizaciones de derechos humanos en Cuba para si había alguna conocían a esta persona con este nombre dentro de los abogados que están en Cuba en la oposición tampoco encontraron ningún información al final lo único que se encontró ayer ya tarde en la noche fue un perfil falso en Facebook conclusión cuando esta persona llega al evento no se presenta no nos dice quién es solamente de una forma un poco muy en sobreaviso como muy a la defensiva saludó de forma general hola hola y se sienta yo presento comienza el evento se presentaron a todos habían cinco personas de Cuba presentes que no se fueron en ningún momento del evento y para los cuales yo pienso que fue el mayor éxito del evento del contacto de todos estos cubanos con personas que apoyan la restitución de la constitución de 1940 en Cuba y el encuentro con Clavijo perdón con Pizano que tuvieron una conversación extensa es decir se desaparece del orden del día hablar del gobierno constitucionalista porque no era parte ya del orden del día no era parte del evento comienza el evento y comienza el señor Pizano a hacer toda su explicación que maravillosamente hizo todo un recuento histórico de su vida propia y de todos los detalles pormenorizados de cómo fue que buscaron al último magistrado de cómo estas personas el doctor que se mientan ustedes el capitán porque el capitán quería participar y ya no puede el doctor se lo prohibió comienza a hacer todo este este panegírico y cuando comienza a hablar es lo que molesta al señor que vino de Cuba que no sabemos cómo llegó de Cuba hace dos meses pero que está aquí hace dos meses y que está en función de esto se molesta y entonces interrumpe al señor Pizano cosa que no permitimos porque cada quien va a tener su parte en el evento acto seguido que pasa esto un momento acto seguido que pasa esto pues continuamos el evento continuaron las cosas que allí estaban previstas que tuvieran que suceder el evento transcurrió de la mejor manera hasta que estos señores que venían por el gobierno de la constitucionalista abandonan el lugar así de sencillo eso fue todo alguna duda Marucci yo quiero hacerte una pregunta tú sabes que bueno nosotros hemos estado conversando y en contacto con todo esto porque nosotros fuimos invitados lo cual agradecemos muchísimo y yo te expliqué toda la situación de nosotros y bueno y la verdad que a mí se me hizo imposible mi hermano no pudo ir que hubiera sido una gran oportunidad para él darse a conocer públicamente porque es un hombre también que tiene una historia de lucha muy bonita por la libertad de Cuba sin embargo nunca le hemos dado propaganda ni hemos querido hacer protagonismo de la historia de mi hermano pero también quería ir no pudo ir perfecto cuando tú y yo hablamos sobre la organización del evento tú me hablaste de que habías hablado con Pizano yo en lo personal Marucci no lo conozco ahora la pregunta que te quiero hacer y que no se tome a mal es simplemente para yo tener claro todo alguna vez conversando con Pizano tú te diste cuenta que él tenía una opinión o una tesis yo no sé lo que es yo no he estado allí ni nadie me ha contado pero alguna vez te imaginaste que él tenía una idea que pudiera ser contraria ofensiva al gobierno constitucional no para nada para nada para nada eso surgió allí de momento eso surgió de momento mira Wilfredo déjame decirte cuando tú tú conoces Agapito ¿verdad? El Guapo Rivera sí ¿Cómo no? Pizano es como es decir son de esa misma etapa son personas de ese momento es decir son personas que tienen un historial dentro y fuera de Cuba cuando llegaron a este país para nada para nada Pizano es que yo pienso que él ni por su mente pasó a hacer allí absolutamente nada ni tampoco lo hizo Pizano simplemente contó de primera mano y de la persona que lo vivió la historia de cómo fueron los hechos y habló porque él quiso porque él se sintió libre de expresar allí eso eso es todo eso es todo yo te pregunto Marucci porque mira el cuestionamiento es válido y yo he cuestionado pública y privada mente muchas veces al gobierno inclusive yo tengo una relación muy afín con Antonio Esquivel presidente de la Junta Patriótica y la Junta Patriótica y Antonio Esquivel no apoyan al gobierno de la constitución no lo apoyan pero lo que yo entiendo correcto es que yo nunca puedo poner en contraposición a Esquivel y la Junta Patriótica con el gobierno yo tengo que tratar de que ellos se entiendan y de que pueda haber un apoyo mutuo de uno y de otro por eso le hago la pregunta porque yo en la conversación que tuve contigo jamás conversamos y tú fuiste conmigo con él vaya me lo dijiste eufórica encontramos un hombre un luchador y por ahí esa es la versión que yo creo es decir que nunca este hombre te comunicó que él tenía algún tipo de dudas con relación al gobierno constitucional no 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 incluso no para nada pensar que esta persona tenga intención de absolutamente nada él simplemente lo que hizo fue y lo que ha hecho siempre porque ahora le digo busquen porque hay entrevistas en YouTube incluso le van a hacer ahora recientemente un trabajo para Netflix según me comunicó y él tiene todas las fotos de cuando se encontró al último magistrado cuando lo trajeron lo trajeron a Able City a hacer la juramentación el cura que llevaron es decir él llevó incluso al evento fotos de todo ese momento él simplemente hizo todo un panegírico de lo que fue este gobierno hasta el momento en que ya él se pierde todo el contacto él dice que no conoce a a clavijo no conoce a Rubén y eso no nos pareció trascendental es decir eso es parte de su historia eso es parte de su historia y él pienso que hizo su historia porque es parte de la historia de todo lo que es el constitucionalismo en esta zona de Tampa que fue pionera en ese sentido porque incluso esa gente en aquel entonces con el consejo que formaron donde este hombre era presidente presidente del consejo yo no estoy hablando del gobierno fueron incluso a muchos estados de este país buscando y aunando fuerzas porque cuando encontraron al magistrado este último ya lo encontraron en una edad extremadamente avanzada también entonces no Wilfredo para nada para nada y este señor es una enciclopedia de la historia de todo esto claro claro no no yo vuelvo y repito yo no lo conozco pero sería capaz de dudar de la integridad de este hombre además el gobierno tiene y ha tenido muchos críticos y eso es normal porque lo lo anormal sería que la gente no critique y que la gente no cuestione siempre y cuando se haga sobre la base del respeto que eso vale mucho porque incluso una de las personas invitadas una de las personas invitadas que me ayudó a la documentación que preparamos para presentar el evento y todo lo demás es Zenén Pérez Lleras y yo por ejemplo no le pregunto no no hasta hasta anoche que conversé con Zenén le había preguntado de su punto de vista con este con este gobierno de la transición pero yo sé que Zenén Pérez Lleras es crítico del gobierno de la transición pero lo que te quiero decir Wilfredo que aún yo no sabía eso y Zenén colaboró con esto porque Zenén entendió la idea del evento para la comunicación para la unidad para el entendimiento de los cubanos eso fue todo señores cualquier cosa que haya después de esto todo es mentira todo es invento y todo es boicot así de sencillo boicotearon el evento en el sentido de lo que hicieron antes y después eso fue todo yo no estoy mezclando ninguna dos cosas distintas Humberto no estoy mezclando ninguna dos cosas por favor los detalles eso te lo puede dar Pisano de su propia boca él hizo toda la historia y yo no fui la única que le escuchó allí le escuchamos varios Pisano es autor intelectual de todo lo que en aquel entonces gracias a ello se hizo así de sencillo no es triste es triste de verdad porque independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con una idea uno cuando le pone empeño a alguien y otros se empeñan en boicotearlo y hacerlo ver mal eso realmente no es bueno porque no ayuda al consenso no ayuda a la vida y yo la verdad que lamento mucho que eso haya sucedido lo que yo recomiendo es y lo que yo he hecho en lo personal es no rendirme ante ningún ataque ante ningún pensamiento y seguir adelante con lo que uno cree y en lo que uno cree y yo vuelvo y repito tengo contradicciones con el gobierno les he hecho críticas privadas y públicas pero no veo nada más claro y que nos pueda ayudar con más limpieza y más legal que el gobierno para un momento de transición que coincido con Nadiesca con Lázara que coincido que hay que llevar todas las cosas a la vez la lucha por levantar al pueblo cubano por la vía que sea en el caso de ustedes lo quieren levantar por la vía constitucional hay que llevar las dos cosas la lucha por la libertad y la lucha por educar y levantar al pueblo cubano hay una cosa Viera hay una cosa que quiero aclarar definitivamente definitivamente yo soy incapaz de acusarlos a todos ustedes de que si no fueron al evento no, no, para nada se sabía que al evento no iban poder participar muchas personas y yo incluso para los próximos eventos se los recomiendo como una experiencia inviten a los cubanos locales sobre todo aquellos que tienen negocio sobre todo aquellos cubanos que de verdad quieran poner el empeño en hacer cosas dentro de Cuba y que puedan estrechar la mano y que podamos ayudarnos unos a los otros para que esto sea viable porque si hay gente en Cuba con muchos deseos de hacer cosas yo lo digo categóricamente Clavijo apoyado en Pavel Limonchar Alex González Alex Vega y Ares Ares Auregui boicotearon el evento de Tampa he dicho eso es todo lo que tengo que decir yo no puedo asegurar eso Marucci pero respeto tu opinión yo sé porque tengo las pruebas las situaciones que hicieron las cosas que hicieron los comentarios que hicieron en la directa como comenzaron a caerme detrás donde yo iba a las directas a promocionar el evento y solamente con la declaración que ellos pusieron en el perfil de Ares Auregui donde dicen que no apoyen ningún movimiento constitucionalista ni dentro ni fuera de Cuba y que le exigen a le pedían a los miembros de esa supuesta organización de extrema derecha que no participaran en ese evento de lo cual Clavijo se hizo eco bueno yo yo te voy a decir algo y eso lo digo yo categóricamente como siempre he sido yo en las cosas por la libertad de Cuba lo más limpio que puedo ser como guajiro que soy a mí ni Clavijo ni Alejece González ni nadie me ha dicho en ningún momento que boicoteo no participe en la actividad de ustedes inclusive yo he dicho públicamente que los apoyaba y que yo iba a tratar de ir o de mandar a alguien de rebelión yo no yo dije primero que yo no estoy acusándole a usted ni a nadie yo dije con nombre y apellido por lo que pusieron en sus perfiles por lo que hicieron en las diferentes directas por los textos que le mandaron a personas privadas que sí sabemos que se lo mandaron porque esas personas se me acercaron y me lo mostraron que es la misma proclamación porque esa proclamación que hicieron no tuvo seguidores no tuvo aprobadores solamente tuvo un like nadie lo compartió y ellos se encargaron de mandárselo a ciertas y determinadas personas búscalo te lo puedo mandar o lo puedes buscar en la página antes que lo quiten el perfil de Ari Jauregui como ellos catalogan catalogan y descaracterizan y desmoralizan a todas las personas que estamos haciendo cosas en las redes sociales y que pertenecemos a todo este movimiento que es constitucional que se ha formado como fruto de la fuerza generada en las redes por la constitución del 40 eso es todo yo quiero hacerte una pregunta Maruchi quiero hacerte una pregunta y eso bueno te voy a hacer la pregunta porque considero que todo intento por la libertad es bueno y la pregunta es la siguiente aun cuando todo esto ha sucedido ustedes se desvinculan del gobierno o ustedes siguen apoyando y tratarán de seguir buscando consenso con el gobierno Beira esa pregunta te la voy a responder muy sencillamente el foco ahora te estoy hablando como frente constitucionalista no te estoy hablando como la persona como el evento que se hizo el evento todo el mundo sabe de lo que iba yo como parte del frente constitucionalista y teniendo habiendo otro frente constitucionalista dentro de Cuba nosotros apoyamos los pronunciamientos del frente constitucionalista dentro de Cuba simple y llanamente nuestro trabajo nuestro foco nuestro dinero que estamos poniendo de nuestro bolsillo y todo lo que estamos haciendo va encaminado uno a empoderar al ciudadano dentro de Cuba dos a que se conozca la constitución tres a lograr el momento de un levantamiento cívico de enfrentamiento en contra del régimen por la restitución de la constitución de 1940 que sabemos que si se puede y lo acaba de demostrar Chile no estoy cuestionando si Chile está pidiendo lo correcto o está pidiendo lo incorrecto si hay que dejarlo la historia a mi punto de vista pudieron haber pedido otra cosa lo estoy tomando como referente que el pueblo la sociedad civil en la calle si puede exigir la restitución de la constitución de 1940 y enfrentar al régimen eso es todo las cosas como serán llegará el momento de que tienen que ser como sea yo no tengo que hacerle el trabajo a otras personas yo pienso que el gobierno de la transición realmente ellos tienen que hacer su trabajo ellos tienen que hacer su parte nosotros como internautas y como los contactos que tenemos en Cuba hacemos el nuestro sí pero suponga tu movimiento suponga tu frente triunfe vamos a suponer que en un año la gente conoce la constitución se levanta y pide la restitución de la constitución y se logra la libertad con el pueblo en la calle tienen algún plan tienen algún plan ustedes ustedes le transferirían el poder al gobierno de la transición yo no puedo Wilfredo yo no puedo determinar eso eso lo determinan los cubanos de adentro de la isla eso no lo determino yo eso lo determinan los cubanos de adentro de la isla ellos en su momento determinarán si llegara al lugar que tiene que llegar cómo se resolvería eso incluso eso no lo vas a determinar ni tú ni Aldo ni vos ninguno de los que estamos aquí si lográramos que es el objetivo esto en Cuba ayudando a los cubanos dentro de la isla que son los que tienen esa tarea nosotros lo más que podemos hacer es ayudarlos nada más no tenemos otros medios no tenemos otras posibilidades ellos determinarán ellos determinarán en su momento cómo serán las cosas yo te entiendo yo te entiendo ese libre albedrío no se lo podemos quitar al pueblo si rebelión logra el poder dentro de Cuba nosotros tenemos la idea de que se le debe dar el poder al gobierno de la transición como único legal y legítimo que emana de la constitución pero no puedo criticar a nadie que tenga otra idea la de nosotros es que son ellos los que deben asumir el gobierno de la transición yo digo y repito ojalá no el frente que sea el que triunfa porque triunfando el frente triunfamos todos los que estamos en este movimiento triunfamos todos los que hablamos de restitución de 1940 es un problema del pueblo de Cuba cómo resolverán esa situación llegado el momento existen muchas vías existen muchas vías y las sabemos ellos sabrán lo que van a hacer ellos no son están bien preparados allí hay gente que son abogados allí hay gente que saben de lo que se está hablando no minimicemos al pueblo no minimicemos al pueblo sabemos que la mayoría nunca habla de constitución pero si hay gente muy preparada dentro de los que están organizando esto si pero no podemos tampoco hacernos falsas expectativas Marucci porque sabemos también que muchos profesionales dentro de Cuba han sido formados dentro de la dictadura y tienen una tendencia en su formación a la izquierda y además tenemos un pueblo muy dañado y muy deformado en todos los sentidos y a lo mejor eso no nos ayuda mucho si no tenemos que llevar las cosas por todos lados para no para no sembrar falsas expectativas pienso yo en mi opinión y bueno yo respeto la determinación yo respeto la determinación del pueblo yo no sería capaz de meterme en eso como respeto también las determinaciones del frente que está dentro de Cuba ellos saben que cuentan con mi apoyo pero ellos están con el libre libre determinación de cómo se hacen las cosas en el terreno incluso puedo decir más déjame darte este detalle ha habido momentos ha habido momentos en que a mí se me ha ocurrido sugerirle cosas a Juan Manuel ellos se han reunido y me han dicho no no creemos que esto sea viable no creemos que este sea el momento vamos a trabajar hasta aquí y después decir ellos saben lo que está pasando allá adentro ellos saben cómo moverte ellos están haciendo las cosas Wilfredo desde la base paulatinamente para no fallar el nivel de concientización que se necesita para que la gente de verdad asuma este reto es muy grande pero yo respeto eso pero para que el pueblo lo decida hay que haber un gobierno de transición que garantice por lo menos ellos sabrán cómo elegirlo o cómo o si van a apoyar este ellos sabrán lo que van a hacer en su momento yo no puedo hablar por ellos Wilfredo te entiendo te entiendo quería aclarar ese punto nada más ya ok muchísimas gracias si hay alguna otra pregunta no bueno entonces que tengan todos buenas tardes gracias por por participar saludo maruchi saludo dale bye bye déjame decir algo ahí por favor un momentito me escucha bien perfecto déjame decir algo ok permiso hablar déjame decir algo yo quería decir algo grande muchachecito rapidito aquí para que la gente no se confunda todas las opiniones que se expresan aquí no son opiniones de la página ni opinión mía esta página y Wynay Lórez apoyan intradicionalmente al gobierno constitucional no importa lo que se diga aquí lo que se critique esta es mi posición esta es la posición que lleva la página continúa yo quería decir lo mío es cortito uno yo en lo personal no creo en la meritocracia no creo en la meritocracia respeto la historia de los luchadores de los hombres que tienen su historia pero la respeto como un símbolo de admiración pero yo creo en la transparencia y en la ley a mí nadie me va a comer la cabeza con que fulano tuvo 40 años preso o 100 años preso y tengo que creerle a esa persona a mí eso no me no me hace no significa nada para mí a la hora de creer yo creo en el proceso en la transparencia del proceso y en la ley puedes tener 200 años de historia si tú no entras en esa línea en lo personal no me sirve de nada lo otro en cuanto al gobierno creo en la institución en el respeto que hay que tener a la institución pero considero que la respuesta que tiene que dar el gobierno la tiene que dar el gobierno no los simpatizantes del gobierno o sea el trabajo del gobierno no lo puede hacer una persona que sienta amor por ese gobierno yo siento respeto y apoyo a la institución el gobierno como institución pero los hombres que están trabajando en ese gobierno son los que tienen la obligación de ser transparentes y de exponer todo su proceso yo no tengo que estarle rogando al gobierno para que me diga de donde salió esta acta debe de haber un website donde toda esa información exacta de todo lo que sea de cómo surgió y de su legalidad ponerla ahí y uno va y la mira pero no ponerme yo indignamente a tal porque si somos 10 millones de cubanos imagínate tú los 10 millones de cubanos metiéndose ahí y preguntándole no nos estaríamos 20 años pasando esperando por eso entonces yo pienso que el el trabajo del gobierno de su transparencia les corresponde a ellos y ellos están obligados a ser transparentes estas cosas que ahora se han formado yo no sé por qué se han formado porque mira yo llevo días viniendo a estar directa y las primeras preguntas que hice fue sobre el proceso de ese gobierno y la transparencia de ese gobierno y cómo estaban eligiendo sus ministros inclusive en el segundo maratonazo que se presentaron a la ministra de comunidades y lo que se habló fue de los títulos que tenía y de historia de Cuba como porque ya llegó ahí conclusión si no eres transparente por mucho que haya personas que crean en el gobierno no va a tener la mayoría detrás de ese gobierno con lagunas no se puede seguir a nadie es así de simple si esta es legal bueno ya punto que pongan todos los papeles y que salgan y den el punto y si no tiene una entrevista que pongan todos los papeles legales en un website y que la gente vaya allí y lo vea y transparente el gobierno y ya yo estoy de acuerdo plenamente ellos tienen ellos y además vuelvo y te repito ellos no tienen por qué esconder nada si si todo está claro y todo lo que se hizo fue por el amor a la libertad y a la constitución y a restituir el orden constitucional y son los únicos que llevan más de 20 años manteniendo esa esperanza viva pues yo pienso que no haya ningún problema en hacer público esa historia que yo tengo que me mandaron a mí en inglés donde explica todo el proceso cómo se constituyó la terna de magistrado cómo cómo proclamaron al primer presidente yo pienso que nada de eso es secreto que todo eso es perfectamente entendible y justifica la legalidad de este gobierno y yo no pienso que haya ningún problema con hacerlo ahora bien yo la frustración de Lázaro la entiendo el problema es que no podemos basar nada más todo lo que estamos haciendo en constitución porque la constitución no es una vía para lograr la libertad es una vía para garantizar la libertad bajo el orden y la ley y el hilo constitucional yo pienso que debemos enfocarnos en lograr la libertad hay quien piensa que puede lograr la libertad enseñando constitución bienvenido meta de manos trabaje esfuércese y si usted puede levantar al pueblo cubano por restituir la constitución y usted logra la libertad felicidades bienvenido tú me entiendes todos los esfuerzos son bienvenidos pero yo pienso que hay que enfocarse más yo estuve hoy en una directa de Carlos Adame donde estuvo Ignacio Viménez y estuvimos hablando sobre eso hay que mirar la geopolítica hay que mirar cómo se está moviendo el mundo hay que mirar la intención de este presidente en contra del comunismo en favor de liberar a Cuba y a América Latina del comunismo todo eso hay que mirarlo en un conjunto y trabajar en función de una intervención militar humanitaria que eso es lo que tenemos que pedir si si en eso estamos de acuerdo pero bueno el tema de lo que estamos hablando del gobierno que deja parte de la intervención militar por la cual yo siempre he abogado y estoy cien por ciento de acuerdo con eso es que no me pueden vender ni de que eso tiene que ser secreto de que los señores tienen que ser secretos oye más secreto y no hay una vida que peligre más aquí que la de Donald Trump sin embargo ahí está transparente entonces no me pueden vender la idea de que los abogados tienen que estar escondidos que están por aquí que están por allá no 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 eso no eso no sirve así aquí las cosas claras y si tú tienes que estar escondido pues mira sabes que apártate y pon otra gente que tenga el valor de correr riesgo porque a ti te han te han te han atacado a ti te han puesto en peligro tu vida a todos aquí han amenazado y todos aquí corremos un riesgo entonces la novelita esa de que de que por seguridad aquí nadie está seguro nadie de derecha nadie de derecha que defienda la libertad de Cuba está 100% seguro aquí todo el mundo está pagando algo es que no puede ver a sus hijos no puede ver a su mamá y ese es un dolor tan 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 competitivo y tan igual como el que puedan tener ellos que yo te aseguro que ninguna de las familias la tiene en Cuba y los que están en Cuba y los que están en Cuba no me pueden venir a decir a mí que tienen que estar escondidos porque lo va a penetrar la seguridad no 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 así no se trabaja la seguridad es que nada es perfecto Durán nada es perfecto mi hermano todo tiene su bache yo sé pero estoy poniendo mi punto nada es perfecto yo estoy a favor de la institución estoy a favor de defender el gobierno pero yo lo voy a defender yo voy a defender el gobierno a capa y espada como institución pero a los que integran el gobierno no lo voy a defender escondido no claro yo te entiendo por lo menos yo no no me voy a prestar para eso yo te entiendo yo te entiendo perfectamente y desde que yo estoy viniendo a una esta directa yo lo estoy pidiendo y me han cuestionado y me han dicho hubo gente que me dijo tienes que creer en ellos porque son buenas personas porque están trabajando porque están luchando y yo le contesté con esta palabra a mí eso no me interesa si son buenos o malos yo para mí todos son unos angelitos pero no tengo que creer en ellos yo tengo que creer en su transparencia esa es mi bandera porque yo de tirano estoy cansado y Fidel Castro llegó con una muela llegó con un discurso y cuando cogió el poder lo cambió pero hay cosas que tiene que diferenciar Durán Durán en una mano están un grupo de personas ya mayores que por biología y por ley natural no pueden tener aspiraciones políticas porque una persona de la edad de la gente del gobierno no pienso que estén haciendo esto por poder como lo hizo Fidel Castro cuando tú miras cuando tú miras al otro lado ves un grupo de jóvenes caudillos ves un grupo de jóvenes que están lucrando de la política que están demostrando lo que ya van a hacer sin todavía tener poder y cuando tú pones la balanza no es que tú creas ciegamente en ellos pero oye si tú me das a elegir a mí ¿a quién yo quiero para la transición en Cuba? No, yo me voy por esa institución que está creada por hombres imperfectos o no buenos o no pero que bueno por lo menos tienen una historia de defender la constitución una historia de lucha y yo lo veo más creíble y más confiable para el futuro de la transición que cualquier otro grupo que tú me menciones de la oposición no, no, no mira yo no tengo duda de su historia pero no tienen ninguna ninguna historia de transparencia y ahí es donde está el problema ellos tienen todas las historias que quieran todos los grados que quieran ok aplaudible es meritorio es aceptable pero no tienen ninguna de transparencia y ahí es donde se crea el problema a mí la de esto me coge de susto esa historia que han hecho hoy aquí no, porque yo vengo hace rato que tú eres testigo que has estado presente de que yo vengo pidiendo por favor que me digan dónde puedo encontrar esa transparencia y esos procesos completos pero yo no tengo por qué rogarle un gobierno que me demuestre su transparencia eso tiene que salir de ellos hacia mí como ciudadanos cubanos porque óyeme cómo te voy a defender si no si tengo esa laguna yo por lo menos no solamente digo defiendo la institución entonces ya que ellos son tan honorables bueno que hagan el otro pedacito que no es tan difícil yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo aunque yo creo que en la página del gobierno está todo eso no estoy seguro pero creo que está ahí no, ahí no está ahí hay 20 cosas que faltan hermano ya yo revisé eso ahí hay 20 cosas que faltan pero ok mira, mira, mira mira cuando en el maratonazo que estaba la ministra que estaba la misma Lisbeth dijo cuando se presentó al señor dijo que a ellos no se les podía hacer preguntas que las preguntas iban a estar por escrito ya estaban y óyeme si a Donald Trump lo llevan a una universidad y todo el mundo se los come a preguntas como tú que eres un gobierno chiquitico un gobierno que que has tenido tiempo suficiente para prepararte y para dominar tus cosas interiores como yo no voy a tener la única vez que tuve la posibilidad de tenerte frente a frente a mí o saber de ti o de verte la cara a un miembro del gobierno como no voy a tener la libertad de entrar y hacerte una pregunta la que yo quiera eso es un acto de arrogancia y un acto de desconocimiento del del ciudadano hermano no me puedes venir con esa con esa elitismo como si tú fueras quien no te puedo decir Donald Trump porque Donald Trump todos los días tiene una conferencia de prensa donde directamente hay un vocero que contesta las preguntas y el vocero es como si fuese la voz de Donald Trump no es como si fuese Donald Trump no representa el gobierno pero esta gente nunca han tenido la delicadeza de entrar a una al maratonazo vaya por poner un ejemplo o a una directa y sentarse con Lizbeth con Ari con el que sea y sentarse a responder preguntas de tú a tú con el pueblo con el que ellos representan no sé si te vas a poner elitismo pues sencillamente no te no te apoyo así de sencillo porque ¿sabes qué? a mí tú no me puedes decir que que estás estoy trabajando ya sabrán las noticias eso es para muchachos eso es para reírse a la gente una persona seria no hace eso eso está muy mal entonces aquí están las personas aquí están las personas que defienden la constitución que cuando le hacen una pregunta como por ejemplo a Sergio le hacen una a Sergio del canario le hacen una pregunta oye pero ¿y el gobierno? no ellos van a salir dentro de poco te digo porque lo he visto en la directa ellos van a salir dentro de poco ellos esto ellos esto otro pero el mismo que defiende su constitución no puede dar una respuesta convincente de lo que está haciendo el gobierno y eso le pasa a todos los que defienden la C40 y eso está muy mal eso está muy mal porque todo el mundo no tiene la capacidad de ponerse a leer una C40 e interpretarla y ver un proceso del gobierno hay muchas personas y todo el mundo y todo el mundo no quiere aceptar un gobierno que no depende del apoyo popular sino de la ley del amparo de la legalidad no sé qué explicarlo pero todo el mundo sí puede cuestionar y a la hora de cuestionar hay que responder cada uno de las preguntas perfecto pero mira tú quieres ver cómo todos los cuestionamientos se terminan Durán tú quieres ver cómo todos se terminan los cuestionamientos que Estados Unidos empodere al gobierno y lo reconozca y expulse la dictadura de aquí de la embajada ya se acabaron los cuestionamientos estamos hablando de educar también a un pueblo no podemos seguir de paracaídas llegó Estados Unidos y tumbó el gobierno yo soy el primero que pido una invasión para mañana para mañana es tarde pero soy de los que pienso que el pueblo que el pueblo debe de educarse de informarse y de ser claro una cosa no va con la otra las dos tienen que ir al unísimo yo te entiendo no podemos educar al pueblo y después pedir una invasión o una intervención no podemos pedir una intervención y tener un pueblo perdido en la C40 sin saber nada ni sin saber nada del gobierno de transición porque no te va a pasar que por ahí nos van a atacar los enemigos de la libertad por ahí es por donde nos van a atacar esta gente quieren intervenir y tienen un gobierno escondido que nadie sabe lo que piensa así no todo tiene que estar claro si usted tiene lo mejor para Cuba si usted quiere acabar con ese cáncer y esa desgracia que tiene el pueblo de Cuba lo más corto y lo más digno es una intervención militar es a mi manera de pensar porque eso te está ahorrando miles de muertes que a diario pasan en Cuba y esa miseria va a donde acabarse pero tenemos pero tenemos también que ayudar a cultivar a nuestro pueblo con la C40 y que vean que nosotros somos transparentes y si este gobierno no quiere ser transparente no hay que eliminarlo hay que eliminarlo y hay que poder ser transparente no puedo estar más de acuerdo contigo absoluto acuerdo hermano no puedo estar más de acuerdo contigo saludo Beira saludo yo soy uno uno de los que siempre apoyé al gobierno constitucional inclusive hasta cierto punto lo sigo apoyando la persona no que esto es un cambio a casaca yo no soy un cambio a casaca aquí necesitamos transparencia informativa eso es fundamental en esto que se está discutiendo señores usted como gobierno primeramente tiene que demostrar sin lugar a duda sin lugar a duda en lo absoluto de que es legítimamente legal lo que se está haciendo eso es sin lugar a duda no puede haber lugar a duda en lo absoluto la corte suprema de Estados Unidos tiene que responder unánimamente que sí que es el presidente ahora suponiendo suponiendo un caso hipotético de que eso fuera cierto ok ya eso está claro punto número uno punto número dos yo no puedo apoyar un fantasma por mucha legalidad y por mucha soberanía que tenga porque mira que yo me he quedado sin respuesta muchas veces donde está el gobierno donde está Felipe Garcerán de Val mintiendo a la gente descaradamente que iba a salir y nunca salió y ahora cuando teníamos la reunión de sentada que es constitucionalista vienen con la doble jugada este el mismo sábado qué casualidad que no es casualidad meten el cambio este de un presidente para el otro y no importa como si tiene 150 años lo importante es que esté claro mentalmente y que sea proactivo que sea transparente que dé información que se sepa quién es que esté que esté impuesto a que le hagan la pregunta que le dé la gana porque estamos en un país libre y somos libres pensadores yo no puedo apoyar un fantasma señores de qué forma de qué manera yo puedo apoyar un fantasma bueno esperemos esperemos que el nuevo presidente esperemos que el nuevo presidente escuche escuche a todo el mundo y responda esperemos eso Ibrahim espero eso espero eso te voy a decir algo lo mejor que hizo el gobierno fue no participar en la reunión se debe a esa que hicieron en Tampa esa reunión aquí por lo que he escuchado todas las opiniones todo lo que hablaron sobre esa reunión esa reunión fue una conspiración contra el gobierno y te lo digo yo lo escuché aquí de la palabra la gente y ahí tiene la directa y mañana voy a sacar los pedacitos para que vean que eso fue manipulado para tratar de desacreditar al gobierno eso fue una reunión de ese delito esa es tu opinión yo te voy a decir que no es así palabras yo estuve en la reunión yo estuve personalmente en la reunión olvídate de que dirán yo te voy a decir a ti no, no, no eso es tu opinión personal espérate un momento hasta el sábado por la tarde tú defendías al gobierno a muerte hoy ya yo nunca he defendido al gobierno a muerte yo siempre he dicho junto contigo aquí que donde está el fantasma Felipe Garcelande tira la directa para atrás tira la directa para atrás no, no, no tírame la directa no grites por favor que yo se grita más que tú tú has defendido al gobierno crítica se la han hecho pero lo has defendido y lo has apoyado pero hasta cuándo vas a defender un fantasma hasta cuándo hasta cuándo ayer cambiaste opinión a qué pasa hermano esto pasa porque no hay transparencia no hay conspiración ninguna de qué ybray pero ya no hay fantasma yo estaba hablando de Felipe Garcelande el anterior presidente pero bueno ya tenemos uno nuevo y hoy Felipe Mejía habló más claro que el agua eso fue una conspiración contra el gobierno la palabra de Felipe la voy a poner mañana ahí para que vean esa es su opinión esa es su opinión fue una conspiración contra el gobierno no hay conspiración ninguna de dónde viene el plan no sé de dónde viene no sé pero no lo van a lograr no hay conspiración Whitney esa es tu apreciación tu opinión y yo ya tenemos un presidente ya tenemos un presidente ya dio la cara participó participó en una directa en el programa en vivo habló la gente lo vio lo escuchó esperemos que ese presidente escuche sea receptivo a la crítica y que el camino a partir de ahora sea mucho más limpio a la vista pública vamos a confiar en que va a ser así claro el problema es que veira veira lo que estaba hablando cuando no hay transparencia cuando no hay claridad existen dan cada pie a todo este tipo de especulaciones que hay conspiraciones por aquí y por allá entonces es falso ahí nos reunimos gente constitucionalista que queremos llevar el movimiento para dentro de Cuba igual como lo quieras hacer tú con el proyecto de Revolución y te han inventado una pila de cosas que son mentiras que son falsas esto es una falsedad y no podemos hablar cuando yo estuve allí presente y ahí fueron puros constitucionalistas entiendes inclusive se invitó al gobierno ¿sabes? pero yo no puedo yo puedo yo puedo defender a ver y ver a dónde está y ver a defiende a Ibrahim pero Ibrahim nunca da la cara o sea dónde está y la gente cuando te preguntan por mí Ibrahim es un fantasma Ibrahim no aparece ya hay momentos que se erosiona tú con mucho amor y mucho deseo mucha voluntad que tú tengas de defenderme tú no me defiendes más porque yo no doy la cara por ningún lado hermano eso pasó con Felipe Serán de Val ahora yo espero con este presidente no pase pero estamos hablando de realidades no hay conspiración ninguna yo estoy en contra yo soy el primero que está en contra de los cabridos y Wimler lo sabe bien ahora siempre apoyamos al presidente pero siempre lo cuestionamos también yo te puedo apoyar y te puedo cuestionar yo puedo discrepar contigo inclusive aunque tengo acuerdo en muchas cosas y tú decirme a mi Ibrahim pero cuando tú te metes tú te pierdes te estoy defendiendo y tú no vas a la cara tú no apareces si tú no estás apto para esto por cualquier problema de salud lo que sea date un lado hermano y según la ley nombra al otro que fue lo que se hizo ¿por qué? porque la presión de nosotros hizo efecto ¿dónde está el presidente? inclusive un montón de gente que no son constitucionalistas te hacen una pregunta que lo diga ¿dónde está ese fantasma que no aparece? ¿cómo tú le vas a responder a eso? no hay forma de responder porque no sabemos ni quién prácticamente lo vimos una sola vez una cosa lejana del otro mundo no es así no es así porque si tú vas para la Casa Blanca y te enfrentas entonces te vas a ver si tú vas a estar el presidente veira no, que yo no sé dónde te que yo nunca he hablado con él que yo no sé quién es ¿cómo que de esto? veira, tú vas a estar hablando de un fantasma de una persona real ¿estás entendiendo? eso es ser práctico en la vida y eso son cosas que dieron caca como no hay transparencia van pie a todo este tipo de dudas y todo este tipo de conspiraciones que se inventan en estas cosas ¿entiendes? bueno, yo me tengo yo me tengo que ir que trabajo hoy mis hermanos y me están llamando también los invito a que escuchen hoy la poderosa con Héctor Fabián que probablemente voy a estar ahí con él vamos a confiar en Dios sobre todas las cosas y que sea lo mejor para Cuba un abrazo mis hermanos gracias gracias hermano yo di mi opinión con respecto al gobierno de la transición es mi opinión pero no solamente eso eso no prueba que yo boicotee nada porque el gobierno es el único que se da tiros en el pie uno atrás del otro y tú lo sabes Winnie Loren desde el momento en punto en que no salen a dar la cara yo no sé desde el momento en punto en que nos han tenido esperando con carcerán de bar que nunca dio la cara tuya a mi nombre no hable yo tengo mi opinión estoy hablando a nombre de Lisbeth Mejía y como piensa Lisbeth Mejía ¿te quedó claro? te tengo que decir que es mi opinión mi opinión un momentico tus palabras demostraron que ustedes invitaron al gobierno con un sujeto que no salió no, no, no tenían un paracaidista preparado para tratar de desacreditar el gobierno fueron tus palabras y mañana la voy a poner en un video cortico tus palabras la escuché yo me cuestioné no me quites el micrófono yo me cuestioné cuál era el motivo y la posible razón por la que el gobierno a última hora se echó para atrás para no ir porque si tú tienes la verdad en tus manos y tus papeles son legales tú vas con tu verdad hasta el fin del mundo y si el que estaba allí era para darle un golpe de estado con los papeles le doy por la cara a Pizano ¡Pah! a darle el gusto tú eres un mentiroso Pizano ¿y fueron ustedes ahí a participar en la reunión cederista esa de ustedes? no no es cederista nada cederista eso demuestra que el gobierno es inteligente que no está solo eso demuestra que esa gente son capaces que no son come mierda ¿entiendes? eso demuestra que el gobierno es un cobarde y que no tiene pruebas para demostrar su legitimidad fueron al gobierno para hacerle una trampa y meterle un pero cuál es el problema supongamos 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 que demuestra que demuestra su legalidad bueno que demuestra la legalidad vayan a la página de ellos para que le escuchen porque no en la página de ellos no hemos ido a la página de ellos el gobierno no tiene que darle explicación a un ciudadano uno por uno vaya como que no quien quiera que vaya bueno desde el punto de vista constitucional de la directa que demuestra que son legales si esto se empezó con tres gente cuál el cuento y se ha hecho viral eso importa eso no importa piense hoy quiero que estén claro aquí hay miles de paracaidistas que van a caer de flyer catcher y van a hacerse los constitucionalistas los que sí el que yo que yo soy el duro que el gobierno y al final van a haber un poco infiltrados los paracaidistas que van a caer de flyer catcher eso yo estoy claro y no se piensen que todo el que entra aquí y dice yo soy constitucionalista yo defiendo la constitución no piensen que yo les quiero el cuento yo miro vaya apareció trabijo y dice que él nunca había dicho que él participaría de la reunión coño que lindo tú puedes defender la constitución y no defender el gobierno tú estás contradiciendo yo defiendo la constitución yo no defiendo a ningún hombre yo defiendo la constitución y el gobierno lo defiendo y tiene mi carta de reconocimiento y hasta el final me fui en este tren lo pavado tú reconociste a Julio a Serán de Bala que de ahora tú le mandaste la carta yo no me volteé al gobierno el presidente que sea no me interesa tiene mi carta de reconocimiento y me fui en ese tren lo más bajo eso es tu opinión y es respetable cada cual tiene su opinión ahora yo yo me reconocimiento cuando yo demuestre que son legales que son legítimos cuando yo demuestre cuando yo sea transparente para evitar toda esta misma habladuría todas estas conspiraciones que se inventan cuando yo demuestre con transparencia con papel en la mano no con misterio que hay que ir unas pilas de careguantes que fueron del gobierno tú lo sabés y se lo tenían calladito y no dijeron nada ok que Mondejar de descartar uno de ahí que es eso que tú eres del gobierno y vas a estar caído y no vas a decir nada Mondejar es un chismoso la red no pero ese chismoso dice la verdad cuidado que ese chismoso dice la verdad ¿cómo podemos sentarnos? ¿cómo podemos sentarnos? ¿cómo podemos sentarnos? que no va a pasar pero tú sabes bien que Arese González fue del gobierno y nunca lo dijo ¿por qué tú no lo dijiste si tú no sabías? ¿por qué yo no tengo que decirlo? ay ¿por qué no lo digo? ¿por qué eso secretivo? ¿por qué no le dio la gana de decirlo? dime una razón por el secretismo yo voy a decir ok está bien para caer así no es la copa así no es la vida así no se puede actuar porque no me da la gana porque no me da la gana porque no me da la gana no me da la gana es posible que tú me digas porque le da la gana el gobierno si puede venir aquí el gobierno si puede venir aquí el gobierno si puede venir aquí a desmentir pero no puede ir a Tampa a desmentir a una persona el gobierno si puede venir aquí a desmentir en comentarios pero a Tampa no puede ir a Tampa no puede ir a demostrar su legalidad pero si puede estar comentando aquí ¿por qué sentido? ¿ustedes invitan el gobierno para participar en un... no se invito con ese sentido yo no fui la organizadora del evento ¿cuántas palabras fueron esas? yo no fui la organizadora del evento yo fui a participar ¡punto! pero... ¿quién es la organizadora del evento? ¿quién es? otra paralelista que salió de un momento haciéndose queriendo hablar en nombre del movimiento constitucionalista que no saben ni qué carajo se va a hacer el movimiento constitucionalista ¿viste? aquí todo el mundo quiere hablar en nombre de un movimiento Dios mío ni mi loro a partir de mañana yo voy a ponerme a hablar en nombre de Somos Más porque eso es lo que está sucediendo aquí muchas personas quieren hablar en nombre del movimiento constitucionalista sin saber qué carajo es eso sin tan siquiera haber leído y estudiado la constitución mira, la constitución no es de nadie pero el movimiento constitucionalista tiene nombre y apellido coño, ahora chantajearon al gobierno para que fuera el evento pero di tú qué cosa, ¿no? el gobierno siempre es la víctima el gobierno siempre es la víctima no quieren dar un golpe de estado lo chantajearon para que fueran siempre es un cuento un bla 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 con el gobierno este pero el gobierno no acaba de dar la cara y el gobierno no acaba de demostrar su legitimidad entonces yo me tengo que seguir trajando el cuento de tía tata cuenta cuentos hasta cuando son los 15 años tienes opciones tienes un gobierno constitucional tienes un partido comunista que le llaman PDP el partido ese nuevo que creaba un partido del pueblo no, yo no apoyo el PDP yo no apoyo el PDP yo no pertenezco a ningún partido yo no pertenezco a ningún partido y voy a aclarar una cosa voy a aclarar una cosa yo siempre he dicho que Cuba lleva un gobierno de transición a mí nunca me ha importado quién es el presidente o deja de ser el presidente si todos ustedes miran para atrás en mis directas yo defiendo la constitución de 1940 con uñas y dientes porque es la verdadera y la única pero yo jamás y nunca he dicho yo apoyo al gobierno de la transición ciegamente como tú Winilore yo siempre he dicho que necesitamos un gobierno de la transición ¿quiénes son los miembros? a mí me queda chiquito pero si va a ser alguien tiene que ser legítimo y tiene que ser verdadero y tiene que tener transparencia para su pueblo en el exilio basta de mentiras y de manipulaciones es lo que digo yo un misterio una cosa es que estamos viviendo las películas del siglo o sea que todo el mundo se la está jugando aquí cuál es el misterio del ocultismo ese y cuál es el pretexto el argumento que van a demostrar a mí para que el gobierno esté con el servicio secreto cuidándolo ahí para lo que yo quiero lograr que es la libertad yo nunca fui partícipe de ningún boycott ni de ninguna encerrona ¿te queda claro Winilore? ¿qué pasó? que yo nunca fui partícipe de ningún boycott ni de ninguna encerrona yo fui simplianamente a una reunión a donde a mí se me invitó la información que yo recibo allí es otra cosa yo lo que no entiendo es por qué Winilore se empeña en definir algo que tiene que defender el propio gobierno ese no es tu papel Winilore claro tú no eres del gobierno tú no eres del gobierno aquí tiene que haber un clavido alguna de esa gente defendiendo el gobierno tú no eres del gobierno Winilore tú estás cogiendo te estás cogiendo un papel que no te corresponde claro que se defiende nadie que sí me corresponde yo apoyo al gobierno que se defiende nadie pero tú no tienes tú no eres nadie para defender un gobierno cuando no eres parte del gobierno ¿cómo que no? claro que sí ah tú eres parte del gobierno y estás callado también yo sí soy parte del gobierno y estoy callado entonces yo soy el presidente ah ya tú te nombraste presidente ahora también yo lo rompo facilito pero Durán tiene razón lo que te estás diciendo tú te estás matando a defender Durán tiene su opinión y yo tengo la mía yo el gobierno tiene que defenderse él claro no los simpatizantes del gobierno yo apoyo el gobierno como institución pero los hombres que están dentro del gobierno tienen que ser claros si no no lo apoyo si no lo voy conmigo en una esquina eso desde que yo los conozco ustedes se los estoy preguntando y aquí me han querido atacar y me han dicho pero tienen que creer en ellos porque son viejitos porque son buenos porque son patriotas y yo le he contestado a ustedes y aquí en esta directa le he dicho yo creo en la transparencia y en el proceso y en la ley punto no en hombres yo de título a mí no me importan los títulos de ninguno ni necesito ni necesito ver a ninguno pero si necesito ver la transparencia de ese gobierno es lo único que yo siempre lo único que he pedido y he hablado con Ibrahim aparte he hablado contigo aparte he hablado con con varias personas aparte no en directa y le he planteado lo mismo que se me ha planteado en directa y le he explicado el por qué entonces como esto que estamos esta esta este asombro que no sé por qué se asombra porque esto viene tú y yo hace rato merece el pueblo de Cuba tenerlo claro por el bien de Cuba por el bien de la constitución nadie está en contra del gobierno sencillamente que sean transparentes que muestren las cosas eso no es un secreto de estado ni son los archivos secretos de la equidad ni nada de eso no nos compliquemos tanto la vida caballero llevamos dos horas discutiendo un proceso tan elemental creemos en el gobierno ok creemos en el gobierno ahora exigamos que muestre su transparencia y eso es todo yo pero si el mismo muchas veces estaba de acuerdo conmigo que el gobierno no es transparente que no dan la cara que no hacen nada que están ocultos por ahí escondidos con misterio el problema es que ustedes no entran a la directa a verla analizarla a ver qué habla cada cual yo en lo personal he estudiado la constitución estoy estudiando todo ese caso del gobierno de la historia de Cuba y llegué a una conclusión Humberto Mondeja lo sabe Eduardo Arecoa sabe también cuál es mi conclusión y mi opinión respecto al gobierno y yo decidí darle mi apoyo al gobierno y eso es incondicional no voy para atrás bueno como gobierno de transición si es incondicional soy a la verdad y a la verdad y a los hombres no soy incondicional a ninguno y a mi parte si es ilegal creo en la transparencia y en la ley claro si tú quieres decidir respaldar a alguien de una forma incondicional tú tienes tu derecho tú tienes tu razón tú tendrás tu razón y tendrás tu derecho Whitney ahora lo que estamos hablando es una cosa pragmática y real yo no puedo yo no puedo apoyar a un fantasma una gente que no va a la cara que vive escondiéndose ¿qué es eso hermano? ¿qué es eso? hasta ayer yo quisiera que tú tuvieras el valor aquí y entraras yo quisiera que tuvieras el valor y entraras aquí porque hasta ayer tú matabas por ese gobierno ese gobierno es 100% Whitney todo el mundo tiene derecho a cambiar todo eso mañana te pasa lo mismo todo eso sacó a las redes el gobierno 100% legal legítimo hoy está en contra del gobierno ¿por qué? porque creó un supuesto gobierno un gobierno de risa mira Trump es un presidente legal tú te imaginas Trump escondiéndose que Trump no ve no tome decisiones que Trump no ve la cara que Trump se esconda por Sudáfrica por ahí y los americanos no sepan ni donde vive ni sepan ni le pueden preguntar al tipo eso no existe en la sociedad libre no existe no existe déjame hacer una pregunta ¿qué pasa hermano? buena noche ¿cómo está la cosa? buena noche ¿cómo está la cosa? déjame hacer una pregunta yo la puse en el chat y me estaban me estaban dando una opinión ¿no? pero yo quiero que ustedes me digan a ciencia cierta imaginen que todos los comunistas ahora se van te levantas mañana se fueron todos los comunistas los viejos los nuevos los que no influyen se fueron todos ¿cuál es el próximo paso? el inmediato el paso inmediato un gobierno de transición ¿cómo? ¿quién? eso es lo que estamos haciendo hay un gobierno de transición imagina que mañana usted se levante en La Habana y no queda un comunista Raúl Castro está por Francia perfecto los otros por aquí y por allá ¿cuál es el próximo paso? un gobierno de transición para Cuba ¿dónde está? está aquí en el exilio está aquí o sea el próximo paso inmediato tiene que ser que ese gobierno saque un pasaje y vaya para Cuba exacto y vaya a la casa de gobierno o no sé la instancia a organizar el país a organizar el país ya eso no va a suceder no va a suceder eso no va a suceder espera un momento señores tenemos un adivino aquí dime un segundo dime que voy a jugar ahora mismo antes que tiren los números eso no va a suceder pero esa no es la parte importante la parte importante es esto que les voy a decir todos los que entran a este chat todos los que entran al programa de Otagola todos los que entran a la directa todos los que se pronuncian a favor de la libertad de Cuba todos los que quieren lo mismo cuál es el problema que tienen todos no yo de a pie que no pertenezco a nada y que no me involucro en nada que todo el mundo está alando hacia su lado porque las ideas de todos son buenas son legítimas la constitución descoherente y su restablecimiento el reconocimiento del gobierno que es heredero de esa constitución el de a pie que no tiene idea de lo que es una constitución o una ley el que lo único que le importa es la recarga el que todo el mundo que tiene una idea pero que todo el mundo persigue la misma pero cada cual está alando el carro para su lado ese es el único problema la muchacha Lizbeth que estaba ahorita ahí hablando en voz alta ella no tiene más razón que usted y usted no tiene más razón que ella porque los dos quieren lo mismo pero no hay un plan no hay un consenso no hay un vamos a reunirnos todos Eliezer Otagola sus admiradores los sus seguidores los de Lizbeth el tal no sé qué Mondejar que usted está mencionando los viejos históricos los opositores históricos que en Cuba disculpen la palabra cagaron tinta y están aquí todo el mundo tiene que reunirse para que el carro no sea al lado cada cual de su lado porque todo el mundo tiene razón todo el mundo tiene un proyecto todo el mundo está en el carril pero están alando cada cual por su lado ni hablar más alto ni pretender que su idea sea mejor que la del otro no existe porque todas las ideas son parte del proceso se necesita que todo el mundo tire hacia el mismo lado del carro porque si eso no sucede van a seguir habiendo directas como esta van a entrar tipos que ni pintan ni en color como yo y van a pensar lo mismo que yo si todo el mundo tira su manera del carro no van a lograr nada y va a suceder disculpame déjame terminar la idea lo que va a suceder es lo que le voy a decir yo y aquí si me voy a hacer adivino va a suceder lo siguiente los comunistas van a hacer una una transición entre ellos entre ellos y no nos vamos a dar cuenta ninguno hasta que no los tengamos metidos hasta el fondo ellos mismos van a inventar un tipo más progresista que los que han tenido hasta ahora ellos mismos van a cambiar como se dice en el libro de George Orwell de Rebelión Laranja mi favorito ellos mismos van a transformar todo lo que han dicho y lo que no han dicho ellos mismos se van a cambiar entre ellos y se van a asegurar la permanencia entre ellos con un poquito más de libertades con un poquito más de ese tipo de cosas pero ellos mismos se van a hacer el cambio entre ellos y ni ustedes ni los que perseguimos el mismo objetivo y tenemos la misma idea vamos a ver un cambio significativo la constitución del 40 no va a volver el gobierno que debería estar que es el heredero legítimo del año 52 a quien le toque por ley que yo no me lo sé pero sé que funciona así legalmente no van a tener la oportunidad de nada porque ellos se van a cambiar entre ellos si todos los que tienen un poquito de voz como ustedes programas de Facebook influencia de algún tipo si todos no se unen para que cada uno con su idea que todas son correctas y todas son buenas todo el mundo tira del mismo carro no van a lograr nada y van a estar haciendo directas como esta por long time a los que le da dinero a los que no le da lo que el patriotismo es más grande que el de los demás ese es el problema déjame aclararte algo déjame aclararte algo un momento por favor muchachos que yo tengo la respuesta clásica mira amigo como tú lo dijiste todo el mundo tiene un proyecto un proyecto personal lo que nosotros tenemos no es un proyecto lo que nosotros defendemos es la constitución de Cuba que defiende a todos los cubanos los proyectos partidistas proyectos personales solo defienden a determinada persona representan a un grupo determinado de personas la constitución está recogido todos por eso nosotros abogamos por la constitución que todo el mundo se someta a la constitución como es lo normal en todos los países libres que todo el mundo vaya a la constitución y ahí es donde podemos hablar todo bajo la constitución eso es lo que nosotros buscamos ese consenso solamente puede existir así y con un gobierno de transición que se organice que organice a todos así vamos a demostrarle al mundo que somos oposición fuerte y unida de otra forma si cada cual no da el brazo a torcer aunque sea un poco así para el proceso de cambio después la legalidad no se puede obviar todo el mundo tiene que dar a torcer el brazo un poquito un poquito mira yo no creo en tu constitución del 40 ok tú no lo crees pero después que se logre el objetivo que es que los comunistas se vayan vamos a ver qué dice la ley y entonces todo el mundo tiene que entrar por el carril pero ahora mismo mi opinión es que poner tu idea o sea cada cual su proyecto me refiero a todos los cubanos en general que tienen un proyecto por encima de los demás aunque tenga la razón no logra el objetivo principal todo el mundo tiene que hacer así y torcerse un poco para ver si todo el mundo habla hacia el mismo ángulo señor déjeme contestarle por favor déjeme contestarle usted está está diciendo algo hace rato y está en el mismo punto debo decirle algo la oposición no se va a poner de acuerdo 100% porque hay una oposición que es pagada por el gobierno de Cuba está precisamente para no ponerse de acuerdo lo que usted está pidiendo una quimera y usted está desconociendo esa parte ok entonces hay un grupo que aunque usted lo ruegue y aunque la C40 sea lo más claro que hay en este mundo no la va a aceptar al no ser que la mayor parte de la población que es lo que se está tratando de hacer entienda que el pueblo de Cuba necesita la C40 una constitución restablecer el hilo constitucional para hacer una república ok le estoy respondiendo el por qué es tan difícil coger a Somos Más coger a Rosa María para allá y hacerle entender que la C40 vale eso tiene en su propia agenda si usted no conoce esa parte lo lamento con usted pero eso existe lo otro aquí nosotros no estamos tratando de de obviar que el gobierno cubano y que existe ya una negociación y que existe otro gobierno al estilo Nicaragua que se está tratando de meter en Cuba eso nosotros lo tenemos claro pero eso no está allá en nuestras manos lo único que está en nuestras manos es tratar de de abarcar la mayor cantidad de cubanos que que se concienticen y que entiendan la importancia de la C40 para que esta masa sea la que contrarreste esos grupos de caudillos de gran de opositores vividores de los gran y que son como decimos nosotros la marcha de los diosoles porque esa gente está monopolizado y esa gente sí sabe lo que están haciendo y eso está creado por el propio gobierno nosotros no somos tan tontos como para darnos cuenta de eso y esa es la razón por la que es tan difícil unir a todas las organizaciones usted no va a lograr ni usted ni nadie unir todas las organizaciones ok lo que sí podemos es buscar la mayoría entre los cubanos que entiendan la importancia de la C40 que eso es lo que están haciendo con un esfuerzo extraordinario estas personas que están luchando por la constitución de la C40 porque entendemos que al cubano de a pie que entienda la importancia de la C40 cuando se unan todos pueden llevar por obligación a estos mercaderes de gran acepten porque no le queda otro remedio pero partir de que esos líderes van a aceptar la C40 señor no quieren aceptarla y no la van a aceptar no es su agenda la van a aceptar cuando la correlación de fuerza sea superior y no le quede otro remedio porque ya ellos tienen su plan así de sencillo es esto pero pero esas personas a las que usted se refiere han dicho así fehacientemente que no creen que la constitución del 40 es la es la la vía legal la normal es el restablecimiento ellos no creen en la constitución del 40 porque ellos creen en un gobierno que debe mira la teoría de ellos es muy sencilla ellos piensan que el gobierno que tumbe la dictadura es el gobierno que tiene que inventarse y es el único que tiene derecho a ser un gobierno de transición si usted quiere más ejemplos de eso vea la directa la directa de Lius Ante Esteban de ayer que ahí se le fue la lengua habló demasiado y dijo lo que ya nosotros sabemos ellos entienden de que el gobierno de transición debe de ponerlo las fuerzas que tumben ese gobierno a la dictadura y entonces ellos esa fuerza escogerán al gobierno de transición que lógicamente será partidista ellos no creen en un gobierno de transición ni creen en una C40 y creen que nosotros que en Cuba debe hacerse una nueva constitución desconociendo el derecho la historia jurídica desconociendo que el sistema constitucional de cualquier país se llama derecho constitucional eso es una especialidad de la ciencia jurídica eso no es que se apareció una persona y quiso hacer una constitución y ahí va a poner la constitución eso no es así pero ellos desconocen eso y entonces cogen a la mayoría de las personas que son que están ignorantes en sentido de constitución que no vayan a pensar que estoy diciendo ignorante en todos los sentidos uno es ignorante el cubano promedio es ignorante de todo empezando para ser delicado para ser delicado uno es ignorante de lo que desconoce y entonces ellos como están acostumbrados a carriar masas a base de populismo y a base de noticias de Cuba plantean que esa constitución no sirve no tiene sentido que lo que hay es que hacer una constitución nueva y esa es la línea de ellos inclusive dijo en su directa de que Rosian María Payá no iba a participar en el gobierno de transición claro que no va a participar en el gobierno de transición a ella le conviene una cosa si participas en el gobierno de transición no puedes participar en las elecciones para la presidencia entonces aquí todos estamos claros de que existe un gobierno en estos momentos paralelos de Cuba que es el que se está tratando de llevar allí lo único que ha frenado eso ha sido sencillamente la 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 fuerza política de la oposición que se han negado como Coco Bicet como Rodiles que cuando han tratado de de acercarse a ellos lo han negado y ellos están en Cuba y tienen mucho valor cívico ¿me entiendes? pero de que se está tratando de negociar con la dictadura eso viene desde hace rato y nosotros lo sabemos ¿por qué usted cree? ¿por qué usted cree que ahí llevan a Rosa María para allá a verse con toda esta gente? ¿por qué? porque te están haciendo un estado de opinión para que tú te metas en la cabeza que ella va a ser la representante de Cuba y con nosotros ni con nadie han contado con eso pero hay fuerzas ocultas y personas con mucho dinero que están detrás de eso todo eso lo sabemos lo que pasa es que nosotros como somos de derecha y como y como somos personas que lo que estamos pidiendo es la transparencia tenemos estas discusiones pero nosotros en el fondo sabemos el mal que viene para Cuba y sabemos que la única solución de que no nos impongan un gobierno allí es que se acepte una intervención militar humanitaria para Cuba lo antes posible mientras esa no sea la solución ahí habrá un gobierno de transición a la medida de lo que quiera la dictadura nosotros estamos claros de eso por eso estamos fajados con que todo el mundo conozca la C40 con que se reconozca el gobierno de transición y con que ese gobierno de transición sea transparente y pedimos humanitaria para Cuba porque lo demás es mentira eso está nosotros eso lo tenemos claro fíjense cuántas personas apoyan una intervención militar y no hay cosa más noble que una intervención militar para Cuba que quite del hambre a tantos cubanos como una intervención militar humanitaria para Cuba porque eso es cuestión de horas y punto y no es que van a bombardear a todos eso se quitan las comunicaciones se bombardean las pistas de los aeropuertos de los de las bases aéreas militares que vienen siendo como tres o cuatro cubanos y punto y se decapitan a los diez primeros generales del ejército y ya se acabó pero que te venden la idea de que se va a hundir la isla en sangre de que se van a matar miles de cubanos que nada de eso es verdad pero te tienen vendida la idea para crearte la discordia para crearte el que no puede haber una intervención militar como la otra idea de que tenemos que esperar que la gente salga para la calle todo el mundo para que los americanos nos intervengan cuando sabemos que eso es un narco estado cuando sabemos que es un estado que se dedica a luchar en toda Latinoamérica y dentro de los Estados Unidos a lavar el cerebro a la gente que son una fábrica de ideología marxista y de miseria y de terrorismo todo eso lo sabemos sobran elementos ¿Usted cree que los muchachos del movimiento San Isidro la gente que son más visibles allá en Cuba no se te escucha no se te escucha ¿Usted cree que los muchachos del movimiento San Isidro y las caras un poco más visibles también estén en la misma frecuencia de lo que usted me está hablando ¿Usted cree que esa parte esté distanciada de lo que usted me está diciendo? No te escucha bien me está diciendo que si yo creo que el grupo San Isidro está de acuerdo en intervención militar No si ellos siguen la línea por ejemplo de los que están aquí conversando o si siguen la línea de los que usted dice que tienen un plan y que están siendo pagados y eso me refiero a esos muchachos los que están en Cuba que están más visibles y si usted cree que están en esa línea Dios mío por ejemplo por ejemplo usted cree la pregunta fue usted cree que los muchachos del movimiento San Isidro los pongo de ejemplo los que son digamos la cara más visible ahora mismo allá en Cuba también forma parte de este grupo que usted dice de los que están siendo pagados y están creando su propia fórmula yo pienso que esos muchachos están siendo manipulados pienso que su sentimiento es genuino pero están siendo manipulados y pienso que no van a tumbar la dictadura con ellos y que son una carne de cañón innecesaria es lo que pienso que son una víctima de son una víctima de la mafia que hay en Miami de los chupagrán ok porque mira la familia Leiva como las abandonaron eh y ahora están hablando ellos hablan del opositor que a ellos les conviene fíjate te has preguntado por qué no hablan de Bicet esa gente de que coge gran por qué no habla de Bicet por qué no habla de Coco Farina eh por qué no habla de los de miles de opositores que que se están muriendo en las cárceles de Cuba miles de opositores damas de blanco ahora mismo Cufiño la señora Cufiño tiene cáncer tiene las damas de blanco ya a ver cuántas veces al día hablan de ella y se está muriendo en Cuba se está muriendo y no hablan de ella eh pero entonces ellos hablan de lo que les conviene y a la hora están mira están haciendo mercadeo mercadeo con el dolor de los cubanos eso es sencillo te están cogiendo videos te lo están poniendo en otra ola te lo están poniendo en los programas de esos casos eh y al final del día ya hasta ahí así no se tumba un gobierno así no se tumba eso no es luchar contra la dictadura ok que concientice un poco a los que están afuera ok pero eso no es para recibir tanta plata ok mientras hay verdaderos hombres y verdaderos opositores que no tienen un par de zapatos que se están muriendo de hambre esa es la verdad y entonces los sorbo como como la otra y son víctimas ahora creo que le quitaron ya ya desecharon a porque no han podido hacer 40 algo de eso estuve leyendo en las redes no sé si es verdad o mentira pero a mí no me sirve la manipulación cuando usted manipula un patriota usted es un cobarde cuando usted manipula un patriota usted es un miserable y eso es lo que están haciendo ellos es inaceptable los millones de dólares que reciben eh y que en Cuba lo único que ven sea por una recarga y para hacer un programa para conseguir el PIU así no se tumba la dictadura todo eso hay que tenerlo claro yo lo dudo de los sorbo de sus sentimientos pero los están los tienen de monigote es lo que yo pienso vamos a dar la palabra a Roger que Roger estaba primero amigo después vamos a ver Roger ya yo ya yo termine de hablar Roger buenas noches Roger a ver tiene la palabra hola buenas noches ok ok mira rapidito lo mío es rápido lo mío es rápido porque quiero quiero hacerle una pregunta a Durán ok y quiero aclararle y quiero darle un punto de vista a a Inier a Inier te quiero dar un punto de vista ok mira yo estoy yo estoy de acuerdo con Lórez ok yo se me fue Durán porque quería hacerle una pregunta a Durán anyway ok so yo apoyo el gobierno de transición apoyo el gobierno de transición firme ok so confío en el gobierno de transición ahora no sé cuál es el misterio yo vi ahí el la la el lo que se hizo con el lo que hizo el gobierno de transición no lo vi completo no lo pude ver completo pero entonces la pregunta mía porque Ibrahim también se me fue tenía una pregunta ya 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 no ya estoy aquí es que no lo oía estaba hablando alto perdón caballero ok no hay problema tranquilo ok Durán la pregunta viene aquí tranquilo ya perdón ok ya la pregunta viene aquí cuál es cuál es el temor tuyo Durán con el problema del presidente del gobierno de transición en mi opinión antes que me responda espérate un momento dame un segundo dame un segundo yo apoyo el gobierno de transición firme con los ojos cerrados los apoyo ok de verdad que han hecho un mal trabajo yo entiendo esa historia ok pero también ha habido mala mala comunicación ok desde el exilio desde que se fueron en 1959 ha habido mala comunicación tenemos esta oportunidad ahora para revivir y se está reviviendo todo eso y darle la oportunidad al gobierno de transición y darle la oportunidad a nosotros mismos para poder liberar Cuba ahora la pregunta mía para ti Durán es cuál es el miedo tuyo con el gobierno o lo que te preocupa o como quieras ponerle lo mejor lo mejor como no miedo de miedo pero el temor tuyo o la preocupación tuya con el gobierno de transición y su presidente que si no está dando la cara que si está dando la cara que si se va a saber que si no se va a saber cuál es el temor por favor explícame esa mira yo nunca he exigido que el señor de la cara no 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 bien yo lo único que he exigido para el gobierno porque yo creo firmemente en las instituciones creo en la institución creo en la ley y creo en la transparencia yo lo único que he exigido de ese gobierno es la transparencia ok no me interesa ni la edad del que va a gobernar porque en fin de cuentas puede tener 15 años le cae un rayo y se mata y se muere o sea a mi la edad no me importa no me importan los méritos que si fuera lo que hizo no creo en la meritocracia creo en el buen actuar y creo en la transparencia lo único que yo pido es transparencia porque yo no apoyo Laguna yo no puedo salir por ahí apoyando Laguna eso no está bien ok y el gobierno no está teniendo transparencia para mí el que estaba anteriormente no no ninguna ninguna que transparencia no ha tenido el gobierno que está bueno explícame de dónde salió la ministra de de comunicaciones ok pero es que el gobierno no tiene que espérate 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 para responder tú hiciste una pregunta para responder esa no me hagas 300 porque no me voy a acordar de la primera ok vamos una por una ok tú hiciste una pregunta para empezar el gobierno de transición son personas públicas son personas de trabajo social ok para elegir a alguien el gobierno de transición no necesita el voto el voto no es solo ser hermano no es solo ser yo eso lo sé entonces entonces ¿por qué preguntas de dónde salió el otro? espérate mira en primer lugar no te puedes molestar porque yo tengo el derecho como ciudadano no estoy molesto yo te estoy diciendo te estoy dando la respuesta yo sé mira yo sé que se hace un se tiene que llevar un currículo y someterlo ok ya está pero ni ellos ni usted ni nadie incluso en ningún lado todos los currículos y en qué se basaron para que fuese ella la elegida pero es que no te tienen que dar explicación mi hermano sí sí no 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 tiene tiene que ponerme ahí tiene que ponerme ahí las distintas personas que sometieron su currículo por si usted no lo sabía ese es un gobierno que es dictatorial y tiene que ser así pero en la manera en que trabaja tiene que ser transparente en ningún momento dice que tiene que ser secreto lo que lo que es respetable son sus decisiones ahora como las toman yo tengo que conocerla son dos cosas diferentes ok ok son dos cosas diferentes ok mira ok vamos 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 a dejar los términos claro perfecto vamos por parte ok ya escuché ok vamos por parte mira fíjate estuviste primero estuviste de acuerdo conmigo en algo y después te retrastaste no 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 pero escúchame espérate vamos suave vamos suave ok primero me dices una cosa y después te contradices con otra ok primero estuviste de acuerdo conmigo de que para poner a poner a poner a alguien en el puesto que sea que sea el vicepresidente el viceministro el que sea ok no tienen que darle explicación a él para empezar ahora me estás diciendo que tienen que poner público los puestos que están disponibles ok ok espérate 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 vamos por parte vamos despacio ok vuelvo y te repito fíjate el gobierno de transición están dando un servicio público ok es un servicio que se le está dando a nosotros a nosotros los cubanos ok no tienen no necesitan el voto de nosotros para poner a alguien en el puesto simplemente el candidato se el candidato se da su currículo y bueno y se aprueba con todo lo que se requiere pues le dan el puesto a esa persona ok pero cuando tú pones espérate me interrumpiste ahí mismo ahí mismo pero es que me vas a explicar un proceso que yo conozco y ahí en ese momento es donde te equivocas ok ok en el momento que usted pone su currículo hay 20.000 gente poniendo su mismo currículo y es obligación suya ser transparente en decir a cuál usted escogió porque esa es la voluntad que tiene usted el poder que tiene usted es de escoger pero usted tiene la obligación de explicar el por qué escogía a esta persona ok no señor mío usted está equivocado no señor mío no no ellos deciden a quién coger y a quién no coger no tienen que dar explicación de ningún tipo por qué escogieron a esa persona o no que no deciden te acabo de decir que ellos deciden a quién escoger ellos deciden pero espérate mi hermano mira yo he estado en licitación yo sé lo que es una licitación ok 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 cuando usted si usted si usted no va a escoger entre 20 gente entonces usted coge de a dedo el de la esquina tráeme a tu prima y tráelo para acá pero la ley dice la ley dice que tiene que llevar a licitación el puesto por lo tanto cuando es licitación son varias personas y entonces cuando son varias personas las que se se postulan para un puesto lo justo lo transparente es decir esta persona fue la que salió se hizo este proceso eso nunca salió el gobierno nunca fue transparente en eso otra cosa el acta de la creación de ese gobierno faltan algunas actas hay actas que no están de acuerdo el acta de la terna faltó y falta yo sé lo que le estoy hablando entonces yo defiendo el gobierno como institución pero no soy ciego con ningún hombre yo creo en la transparencia y lo único que yo estoy diciendo es que este gobierno a mí tú no me puedes decir están trabajando estamos trabajando eso no es transparencia señor transparencia es decir estamos trabajando y estamos haciendo esto o se hizo esto pero ese gobierno lleva más de 50 años caminando o 20 o 30 vamos a ponerle más de 5 años trabajando y no han dicho hicimos esto eso es falta de transparencia hermano mío y lo único que yo pido es que muestren lo que han en lo que han estado trabajando y usted sabe por qué se forman todas estas cosas todas estas discusiones porque ha faltado transparencia ok porque al mismo William Lawrence le he hecho yo preguntas aparte que no se le ha hecho aquí de detalles y él tampoco me lo ha sabido responder y ha tenido que llamar al gobierno y el gobierno no se le ha respondido le ha dicho después te respondemos ok eso es falta de transparencia hermano mío yo apoyo la C40 apoyo al gobierno y apoyo la intervención pero no apoyo la falta de transparencia con nadie y no me ciego con ningún hombre yo creo en la ley en la institución hasta ahí ok 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 te escuché perfectamente y entendí tu punto de vista y si me escuchaste cuando yo empecé a hablar dije que el gobierno de transición no ha hecho un trabajo correcto ok ok en parte si te la estoy dando por supuesto que sí en parte te la doy ahora lo que donde donde discrepo un poco contigo es en crucificar al gobierno yo no he crucificado a nadie es que no lo crucifico espérate me lo estás crucificando en el sentido de que me estás diciendo de que no tiene transparencia porque no hizo esto 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 y esto otro ya eso lo sabemos ya me entiende ahora vamos a empezar de un punto de partida a partir de ahora porque te voy a explicar el gobierno de transición hasta ahora ha hecho un mal trabajo eso todos lo sabemos pero a esta oportunidad tenemos una oportunidad ahora mira tenemos una oportunidad ahora la oportunidad es de que estamos trayendo al gobierno de transición lo estamos forzando a traerlo aquí para que todos nos familiaricemos con ello y lo conozcamos ok pero espérate espérate ahora después que lo traigamos le vamos a pedir todas esas cosas que tú estás diciendo ok y ellos lo van a enseñar y te van a decir bueno mira este este está aquí por esto por esto y este está aquí por esto pero vamos a darle chance en vez de estarlos acribillando a balazo como lo estamos haciendo dándole la oportunidad que por lo menos están dando ya la cara se hizo se hizo se hizo se hizo una reunión ayer eso es un gran paso ya tienen su página de facebook espérate espérate yo te escuché todo yo te escuché completo escucha a mí ahora so ayer se hizo una reunión están dando la cara ¿me entiendes? tienen su tienen su página de facebook los pueden conocer están saliendo en facebook están haciendo alguna que otra directa corta pero la están haciendo entonces vamos paso por paso y en vez de estarnos acribillando a balazos unos a los otros entonces vamos a darle paso vamos a darle la oportunidad al gobierno de tránsito para que haga el trabajo que tiene que hacer ¿me entiendes? pero no darle no darle no matarlo sin darle la oportunidad hermano pero es que tú no has entendido mi mensaje porque yo desde que estoy aquí hablando he dicho en cuanto a este gobierno nuevo he dicho que yo lo apoyaré en la medida de su transparencia lo que te estoy quedando es una lo que estoy dando es una oportunidad a su comportamiento y he dicho nosotros el valor de las instituciones el valor de las instituciones radica en su transparencia a la medida que una institución es transparente así subirá su valor y así la gente creerá en ella y la transparencia está en el actual de los hombres y entonces yo en ningún momento he crucificado a ese nuevo gobierno sencillamente he pedido y he dicho que tienen que ser transparentes y que nosotros tenemos que creer en la transparencia y en el actual de nuestro gobierno no sé de dónde usted sacó de que yo estoy crucificando ese gobierno sencillamente le estoy decidiendo como cubanos que sean transparentes para yo poderlo apoyar para yo poder defenderlo porque si usted no es transparente yo no lo voy a defender yo no defiendo nada que tenga laguna porque sería un tonto es lo justo yo lo único que pido es transparencia y si no me la puedes dar no te sigo no a ese gobierno al que sea no estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero bueno ya el hecho el hecho de salir a la luz y darse a reconocer y poner la cara es una forma de transparencia a moverlo por ti yo lo estoy cuestionando hermano mío yo sencillamente he dicho lo que yo espero de ese gobierno yo no lo he atacado yo no lo ataco a nadie hermano no 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 estamos de acuerdo no estamos hablando de atacadera nadie está hablando de eso porque es la porque es la forma ok mira en la forma que en la forma que usted se expresó en la forma que se expresó Lisbeth y en la forma que se expresó Ibrahim no no yo me expreso diferente a Lisbeth no 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 en mi opinión ok yo le doy yo le doy el beneficio a la duda yo a lo mejor entendí mal yo no estoy diciendo de que así ustedes tres dijeron lo mismo ok yo estoy diciendo simplemente mi opinión ok de mi 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 perception de la forma en que percibí el mensaje que ustedes me dieron ok en la forma en que yo recibí el mensaje de Lisbeth y de usted me da la impresión de que de que el gobierno de transición no sirve y que y que no y que no y que no lo apoyan me entiendes eso fue lo que yo simplemente yo no hago eso yo soy ok yo creo en la institución y creo en el gobierno ok lo que lo que exijo para creer en las personas que están dentro de ese gobierno es su trabajo con transparencia ni siquiera creo en la historia de ellos que si estuvieron en la sierra o que si los que pelearon estamos de acuerdo a mi lo que me importa es su transparencia estamos de acuerdo como si son cartas interno eso es lo único que yo quiero hay que darles el chance y tenemos que darnos el chance nosotros también hay que darles el chance a ellos y tenemos que darnos el chance a nosotros también oye les puedo preguntar a ustedes yo lo decapito a nadie no 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 estamos de acuerdo el muchacho se me fue le quería decir algo al otro muchacho se me fue en mi opinión para terminar lo que iba a decir y que el señor nos pregunte lo que quería preguntarnos para terminar el señor tienes una bomba ahí bro el seno del oro identificas bien a lo mejor tienes 20 años no más pero imagínate obviamente entonces quería decir en mi opinión de todos estos opositores que supuestamente se llaman opositores si a mí ninguna de esta gente me hablan y me empiezan me vienen con me empiezan la plática con que oye la C40 y vamos a llevar a la C40 a Cuba y vamos a ir adelante y vamos a apoyar al pueblo cubano esta gente no me ha estado hablando de ese idioma ninguno ni el payán ni Ferrell ni el otro ni el otro ninguno me están hablando de ese idioma ninguno me dice eso entonces para mí esta gente no sé no sé cuáles son las intenciones de ellos tendrán su lucha y yo entiendo que cada lucha ok a su forma esa parte la entiendo pero mi hermano si tú no me entras con una gobierno de transición y una y una a a a a C40 porque tiene que haber democracia para que el partido que exista me da igual si es el PDP o el de Pirulí se puedan elegir democráticamente en Cuba si tú no mentas con esa historia para mí tú no estás haciendo nada en mi opinión en mi opinión para mí no es muy vivo no es muy vivo ninguna de las dos fórmulas me me convierte para mí son parte de la misma dictadura son parte del juego para mí para mí también la palabra ok gracias saludos sí sí ok ok mira yo yo soy cubano llevo 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 muchos años aquí y esto es primera vez que yo veo que hay algo tan masivo así inclusive estoy estoy viendo que sí que se fajan entre ustedes y y se dicen cosas y todo eso pero todo está bien eso es democracia porque si tú vas a ver la política la política americana eso pasa todos los días a todas horas cada minuto ¿verdad? estamos de acuerdo con eso entonces mi pregunta mi pregunta es bueno yo tengo una pregunta para ti el gobierno este de transición el cual queremos que que tome el poder en Cuba y haga las cosas partibles ¿cómo va a lograr eso? ¿cómo va a lograr? porque no no me diga que va a coger un avión privado y van a llegar allí y van a coger el poder porque hay muchos militares en Cuba con mucha sed de hambre y de poder donde ellos van a querer también usar y coger una posición entonces a lo mejor ese gobierno llega ahí y lo que los mandan para atrás en ataúdes puede ser eso se hizo en el 59 con Carlos Príos o Carrasco pero tienen y no se lo permitieron y miren que paramos en dictadura en otra dictadura Exactamente mi hermano Exactamente entonces tienen que pensar en esas cosas esa es la primera esa es la primera la segunda es que yo nací en Cuba aunque lleve muchos años aquí yo nací en Cuba y Cuba me duele tengo mi familia aquí yo no voy a regresar a Cuba nunca yo no lo voy a hacer yo lo tengo todo aquí ¿me entiendes? pero me sigue doliendo Cuba y inclusive mírame aquí a esta hora hoy domingo tratando de hablar con ustedes y los sigo a todos no hay uno que se me pierda los trato de seguir a todos los escucho a todos y los tú sabes trato en mi tiempo libre porque sí sí duele Cuba duele Cuba duele me duelen esos videos de esa gente dándole piñazo a mi gente por gusto pero yo pienso yo pienso que hay que buscar hay que buscar como un una inteligencia algo donde ese gobierno de transición va a llegar a Cuba brother y posiblemente esos comunistas no entienden en nada de eso tú sabes cuántos tenientes cuántos coroneles cuántos capitanes hay con sed de poder en Cuba y son los que tienen la salva en Cuba por eso no entienden la salva yo estoy de acuerdo con este muchacho que está ahí que se llama Durán me parece que él que él piensa él piensa que lo mejor es una es una invasión a Cuba una cosa de esas y que le metan caña lo que le metan intervención militar o marcar quirúrgica es difícil son 61 años y les voy a decir una cosa que a lo mejor mira Cuba ha sido le llaman adoctrinamiento le llaman adoctrinamiento y no es adoctrinamiento Cuba ha sido tratada por más de 60 años con un control mental con un control mental hacia la población que ha sido indiscriminada indiscriminada y lo y eso es eso es lo que estamos viendo nosotros hoy por eso el cubano no se revela por eso el cubano no hace una cola de 10 horas ¿me entiendes? y está difícil está difícil yo yo no sé cuál es la opinión de ustedes pero yo me imagino yo me imagino que si llega un gobierno de transición a Cuba de pronto así que nadie conoce que nosotros mismos aquí en el exilio conocemos cuál va a ser la reacción del pueblo cubano y cuál va a ser la reacción de los militares cubanos donde tienen armas donde quieran por todos lados a ver qué vamos a tomar tenemos que ser un poco más inteligentes tenemos que buscar la manera tenemos que buscar a esa gente hay que taladrarlo meterle un taladro en los cimientos y volar los cimientos porque si no no vamos a lograr nada no vamos a lograr nada acuérdense esa gente esa gente se van como únicamente se van del poder es con bala no hay no hay otra opción si usted pensando en otra opción mira esa gente se van de dos maneras negociando con ellos dejándole el dinero dejándole el poder oscuro las instituciones inteligentes y dejándolo no soy yo bueno esta gente se van de dos maneras una interviniéndolo arrancándole la cabeza a todos ellos metiéndolo a la cárcel quitándole la plata y la otra negociando con ellos dejándole los aparatos represivos y de inteligencia a su favor y las propiedades allí eso los muertos que tenemos y la gente que ha sufrido tanto en Cuba no lo merece pero desgraciadamente en la política los dolores se ponen a un lado muchas veces y el cinismo a veces se apodera de las pasiones las pasiones se ponen a un lado y entra el camarada cínico que quiero decir con eso que si los Estados Unidos quieren son capaces de negociar y borrón y cuenta nueva con el dolor y con los fusilados y con los ahogados y con todo y buscan una manera de de instaurar como han hecho en otros países esto no es nuevo esto no es nuevo caballero lo hicieron en Nicaragua y se rieron de cuantos muertos había no los engañemos tampoco con el gobierno de los Estados Unidos lo único que pueda frenar un poco las intenciones del gobierno de los Estados Unidos es el convencimiento de cada cubano de que necesitamos un cambio radical en Cuba porque cuando ellos hacen sus estudios sociológicos el departamento de opiniones de ellos y se dan cuenta de que la mayoría no quiere borrón y cuenta nueva entonces ellos hacen la otra parte pero mientras ellos entiendan que la mayoría puede permitir un borrón y cuenta nueva lo van a hacer y cuál es la única forma que tenemos nosotros de impedir que eso pase concientizando a la gente de que el tirano tiene que ser juzgado de que estos delincuentes no pueden permanecer un segundo ahí después de que se decida cambiar ese gobierno si no hacemos eso estamos perdidos no te estoy escuchando porque estás muteado ahora si ya está ahora si ahora si ahora ok mira mira no podemos hacer eso tú sabes por qué no no a veces yo me incluyo aunque ya es difícil es difícil expresar el sentimiento ok pero sigo siendo cubano soy cubano 100% nací en esa isla y me duelo pero te voy a decir una cosa si tú te sientas a hablar con esa gente tú sabes lo que va a pasar vamos a vamos a heredar una isla tan llena de deudas pero tan llena de deudas que al final van a pasar otros 60 años para construir esa isla una vez más y pagar todas esas deudas que se deben no se pueden sentar a hablar con ellos esos hijos de puta esos hijos de puta tienen que pagar y todo lo que se robaron donde se metan en el mundo entero hay que quitárselo para pagar las deudas y construir un país y construir ese país en Cuba no hay acera en Cuba en Cuba no hay una tubería de agua que le pueda llevar un poquito de agua a una persona todo eso hay que construirlo de nuevo pero para que eso pero para que esa justicia llegue tenemos que estar conscientes todos de uno la justicia de la justicia de la justicia de la justicia bueno digo la mayoría la mayoría se encuentra más uno para lo que estamos proponiendo es uno que la mayoría esté consciente con una fuerza pública de que necesitamos poner el hilo constitucional de la constitución de 1940 esa es una la otra que necesitamos una intervención militar y acabar con esta gente porque si nosotros no concientizamos al pueblo a empezar con la pinta nada más va a venir lo otro o se va a caer la dictadura para siempre o van a hacer una transformación que no va a favorecer a nadie déjame hacer una pregunta que es los sentimentalistas ¿eh? tú no me oyes la palabra humanitaria para los sentimentalistas que a ver si a ti viene no, ya, ya ahora hay un ruido ahí que no puedo oír por favor tú no me oyes ya, ahora sí ahora me escuchas ok, yo te voy a hacer una pregunta ¿por qué la constitución de 1940 cuando ha sido violada tantas veces ¿por qué nos aferramos a ella? te explico porque la constitución la constitución no es la que defiende la constitución no se defiende ella la defienden los hombres con un valor cívico la defienden los ciudadanos una constitución la cualquiera de cualquier país del mundo es una ley punto en papel y eso no provoca golpe de estado eso es mentira lo que provoca el golpe de estado es la pudrición la corrupción la politiquería y el poco valor cívico de los ciudadanos pero cuando hay valor cívico se defiende la constitución usted puede tener la mejor constitución del mundo si no hay valor cívico si no hay lo que hay es corrupción sencillamente va a haber un golpe de estado es como las leyes puede tener las mejores leyes del mundo pero si los abogados y los jueces son corruptos no van a funcionar porque hay una parte que se llama aplicar la ley y ahí está el valor cívico de los jueces de los abogados de los jurados de las instituciones ¿ya? por eso decía que el valor de las instituciones está en su transparencia cuando una institución es transparente quiere decir que los hombres son honestos o al menos su mayoría trabaja con honestidad pero lo que no podemos es porque le dieron un golpe de estado a la constitución porque Grau se lo dio porque se lo dio no sé quién se lo dio Batista se lo dio Fidel Castro venir con el cuento de inventar otra constitución porque eso no funciona en ningún mundo así como decíamos anteriormente existe una ciencia dentro de la jurisprudencia yo no te pedí inventar una constitución no yo lo digo que tú yo te estoy diciendo otras personas se salen con otra gente de inventar otra constitución porque lo están planeando también la gente de los girasoles no tú sabes una cosa arriba de la constitución de 1940 si yo fuera a tener una idea yo soy cien por ciento americano tú sabes lo que yo cogería la constitución de los Estados Unidos de América la tradujera cien por ciento al español y la aplicaría en Cuba esa está aprobada está aprobada que funciona eso no puede ser no seríamos el primer país del mundo si puede ser no vamos a hacer y búscalo que no va a ser el primer país del mundo que ha hecho eso eso no funciona la constitución de Estados Unidos está hecha para Estados confederados ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? cada estado tiene su propia constitución y la constitución no se está explica es una constitución para el nivel nacional y ahí cada estado tiene su propia constitución es diferente a Cuba el tamaño de los Estados Unidos tú no lo puedes comparar con Cuba o menos el tamaño de los Estados Unidos se lo aplico a la ¿cuántas provincias hay en Cuba? las provincias que hay en Cuba se las aplica igual tú lo que estás diciendo con otras palabras que Cuba sea el estado 51 ¿te gustaría eso? me encantaría eso ah bueno pues aquí está en el lugar correcto me encantaría eso una cosa que tenemos nosotros los cubanos tú sabes qué cosa es el caudillismo queremos seguir a un hombre ese hombre es el líder ese hombre es el gran hombre y ese hombre nos ha pasado si tú lees la historia de Cuba ha pasado siempre ha pasado siempre ha demostrado no más caudillismo que Cuba no hemos sido capaces de gobernarnos no hemos sido capaces de mantener una república exactamente eso está en la ingobernabilidad de parte del pueblo cubano no sabemos mantener la república no supimos construir ni una nación estamos jodidos por eso yo hago amigos puertorriqueños que trabajan conmigo y yo les pregunto oye ven acá ustedes quieren independizarse y me dicen usted está loco me dicen que yo estoy loco ellos no quieren no lo quieren están bien entonces mira hermano hermano mira esto es muy sencillo te lo voy a explicar a los los más cortos dentro de mi ignorancia tú haces un chiste gringo mira mira yo te voy a decir una cosa yo te discúpame pero déjame hablar déjame decir claro el ignorante el ignorante político con respecto a la situación de Cuba aquí soy yo te llevo te llevo escuchando te llevo escuchando por tres horas yo llevo tres horas aquí mirándote a ver cuántas horas dice no ella dice que son cuatro horas y es la primera directa donde yo veo que que aguanto cuatro horas escuchando a la misma persona porque he visto que hay como una democracia inclusive este muchacho Lores Lores como se llama verdad le han dado opiniones diferentes y él la ha seguido ahí él ha seguido ahí tú sabes normal normal está bien es así la democracia es así es así como funciona y y el ignorante aquí soy yo yo no conozco mucho de de las de las cosas estas de Cuba ni nada de eso pero ahí estoy ahí estoy porque porque ya veo que está habiendo una revolución está y la revolución está bien una revolución y está bien lo que está pasando está muy bien lo que está pasando y esto estas discusiones y todos estos problemas y todas estas cosas la seguridad del estado de Cuba no tiene recursos para poder controlar todo esto ni esta conversación que tenemos nosotros ahora aquí ellos no tienen no tienen el billete porque aquí todo es billete billete es lo que lo mueve todo y ellos no tienen el recurso y está bien que pase esto por aquí está bien que pase aquello por allá y está bien que pase lo otro por el otro lado y que hayan diferentes opiniones igual un millón de opiniones pero al final hay algo bueno todo el mundo está haciendo lo mismo libertad a lo mejor no de acuerdo con el con el gobierno provisional a lo mejor no de acuerdo con lo otro pero estoy sentado contigo aquí y estoy sentado contigo aquí y discutiéndote pero sigo sintiendo lo mismo libertad para el pueblo de Cuba no no hay por qué yo no tengo por qué mandarle dinero a un amigo mío en Cuba para que él compre pan por la mañana si él se lo puede levantar todos los días a trabajar a comprarse su pan y ganarse su dinero es sencillo y simple así simple así no hay de otra aunque parezca compatible dos sociedades no es lo mismo además Cuba tiene su jurista tiene su gente tiene su historia y tiene sus próceres como Valera como Martín y como muchos que pueden que basado en esos principios se puede hacer una constitución y ya está hecha pero en caso que no existiera lo que te quiero decir que no hay necesidad de buscar constitución de ningún país por la que se puede empezar y después hacerle un viento y reformarla respeto muchísimo tu opinión respeto muchísimo tu opinión mi experiencia personal es completamente diferente yo soy un cubanito que llevo aquí yo soy un cubanito que llevo aquí hace muchos años y me enamoré de una gringa y llevo muchos años casado con una gringa y nunca viví en Miami he vivido vivo en la Florida pero vivo en un lugar de estos de campo de la Florida muchos guajiros americanos trabajo con americanos y todas esas cosas y y déjame decirte mi experiencia personal con respecto a eso están bien identificados con nosotros los cubanos están bien identificados con nosotros los cubanos siempre vienen coño Rogelio y cómo está Cuba me lo preguntan no saben decir mi nombre me dicen Roger como sale ahí mi nombre es Rogelio pero ellos me dicen Roger pero siempre están bien identificados con respecto a toda la situación de Cuba y somos parte y no somos parte de los Estados Unidos desde ahora somos parte de los Estados Unidos desde los 1800 siempre Cuba y los Estados Unidos han tenido una historia han tenido una historia la han tenido y no me que no me vengan y me digan que la idiosincrasia porque yo te pongo te puedo mandar videos de guajiros guajiros cubanos haciendo su trova oye que me encantó eso cuando yo vi aquello haciendo su trova en inglés antes antes que Fidel llegara cantaba música guajira en inglés en Cuba así pero eso no quiere decir que tienen que coger pero hermano eso no quiere decir que tienen que coger una constitución de los Estados Unidos para poner en Cuba eso es absurdo eso no eso por ningún nota lo van a aceptar los humanos es hasta antiprático así de sencillo nosotros tenemos la de nosotros para que no vamos a pensar en otra cosa ok y en su tiempo mira mira y en su tiempo cuando se hizo una de las constituciones más avanzadas del mundo a pesar de toda penetración comunista que tiene respeto tu opinión si te parece el susto está perfecto está perfecto yo no soy nadie es como te dije no yo te entiendo es tu opinión es tu opinión es mi opinión ni nada más no soy nadie pero no me gusta mira mira cuando yo voy a hacer un negocio yo no ando por la rama así de sencillo yo no te voy a la rama yo trato de ir yo trato de ir al tronco y el negocio me sale eso lo aprendí yo hace mucho rato mira como tengo ganas aquí mira como tengo ganas aquí entonces eso lo aprendí yo hace mucho rato yo no voy a los gajos porque cada vez que bajas un gajito se te puede partir te puedes caer ¿verdad? entonces esa constitución lleva 200 años funcionando papo y hoy tenemos un Donald Trump aquí que le está dando pata por culo a todo el mundo y que va a salir de nuevo y que está hecho yo no sé lo de usted pero está hecho que todo el mundo ha ganado mucho dinero me voy a incluir en eso y entonces esas son las cosas que yo deseo para la Cuba a la que yo nunca voy a regresar pero siguen habiendo hermanos míos allá o vecinos no sé a la gente que yo dejé en el pueblo mío donde yo vivía donde yo vivía siguen estando allá y esas cosas que quiero para ellos yo no quiero otra cosa para más nadie no quiero nada para más nadie absolutamente y te respeto tu opinión y si tú dices que la constitución de los Estados Unidos de América no fusionan en Cuba es porque nosotros los cubanos no sé cómo decirte esto pero pero si esa constitución no va a funcionar en Cuba oye bajo la vela apaga la vela hermanos hermanos eso es muy sencillo el hecho de que la constitución norteamericana ha tenido éxito no se debe a la constitución se debe a sus ciudadanos ok los que velan los que velan los que velan por el por el fortalecimiento de la constitución son sus ciudadanos y cuando usted le habla a un americano de quitar las armas lo primero que usted dice la constitución y respetan la enmienda de la constitución cuando usted le quiere silenciar la boca la boca a un americano que dice respeteme la constitución déjenme hablar déjenme hablar porque si no no me junte mi hermano déjenme hablar no me cortes yo vivo entre Rednex hace más de 15 años Rednex cada vez que le dicen los mejores vecinos del mundo son esa gente pero cada vez que le dicen que le van a quitar las armas van y se compran cuatro más pero me estás dando la razón los que defienden la constitución nunca nunca te la he quitado tampoco pero lo que te quiere pero me acabaste de decir ahora de que ahí está la constitución americana y está funcionando y tiene que funcionar en Cuba la constitución americana funciona porque los americanos los ciudadanos americanos deciden que tiene que funcionar y la respetan punto eso es todo una pregunta ok entiendo tu punto entiendo el valor cívico el valor cívico entiendo tu punto y te voy a hacer una pregunta después que la KGB después que la KGB desde hace hace 60 años ha hecho una programación mental en Cuba porque Cuba ha sido un experimento por 60 años y búscalo para los servicios de inteligencia rusos y Fidel se prestó para eso y dejó que le pasara y que se lo hiciera a su pueblo y se lo hiciera a su pueblo y su pueblo y él no le importó no le importó y fue brutal brutal lo que ustedes le llaman como ustedes como se le dice adoctrinamiento eso no se llama adoctrinamiento eso se llama se le llama se le llama control mental y ha matado al pueblo de Cuba los ha matado los ha matado como tú eliminas eso a ver como tú va a eliminar 60 años de control mental con un gobierno de transición no va a pasar nadie ha dicho que con eso nadie ha dicho que con eso va a pasar nadie ha dicho que con eso va a pasar el que diga eso está loco miren señor aquí todo está mostrado que los daños sociales los daños del tejido social una generación forma se pasa 30 años para formar y se destruye un año o sea la reestructuración y la creación y la reparación del tejido social cubano va a costar 20, 30, 40 años más rápido se destruye Cuba económicamente que la parte social de un país y eso ninguna constitución del mundo la puede hacer en un día ni en un mes ni en un año ni en dos ni en tres ni en cinco ¿por qué? porque eso los niños nacen y salen de sus casas van a la escuela pero salen de sus casas y cuando una persona no tiene valor cívico cuando una persona se aleja de Dios cuando una persona se aleja de los valores morales cuando una persona no tiene ese amor ni siquiera a su patria esa persona desgraciadamente se la va a transmitir a sus hijos y entonces hay que hacer un trabajo profiláctico muy grande y muy serio ¿qué quiere decir con eso? que el daño social en Cuba es grande y es de iluso pensar de que se va a resolver en un día son muchas deformaciones incluyendo la psicológica incluyendo la agresividad tú sabes mi pensamiento el pensamiento más duro que tengo yo que en Cuba para poder cambiar la mentalidad va a haber que tener una dictadura una dictadura de derecha va a haber que tener una dictadura de derecha por algún tiempo para hacerle entender al cubano al cubano que no hay que donde tú trabajas no tienes que robar no tienes no, yo lo que pienso que hay que tener una no, no, no yo no pienso que tenga que existir una dictadura de derecha lo que pienso que deben existir son leyes duras que son dos cosas diferentes y que esas leyes se juntan el cubano ya no creen leyes el cubano el cubano y que lo que las leyes las leyes las leyes lo han destruido tanto al cubano la piedra al cubano la piedra al cubano la piedra al cubano me escuchen me mira me escuchen yo yo personalmente no te estoy agradeciendo estoy estoy en la misma frecuencia donde tú estás pero que no me escucha no me escucha no, usted a mí me escucha una dictadura de derecha significa violar leyes la dictadura derecha como la de izquierda viola leyes no se trata de eso se trata de respetar las leyes se trata de hacer leyes fuertes y que se cumplan no una dictadura donde viole los derechos individuales de la persona yo creo en la libertad y en el respeto oye tú me escuchas durante un momento yo estoy de acuerdo con el señor a Cuba le toca una dictadura derecha si no es el aleccionismo para que Estados Unidos imponga al cubano hay que llevarle la libertad a Timbali al cubano hay que obligar yo no pienso eso si no no vas a abrir esas mentes tan fáciles esas mentes están trancadas yo hablo yo hablo con familiares míos en Cuba y yo cuando tú hablas con ellos el cerebro se me derrite aquí son zombies y tú hablas con Cuba y son zombies mi hermano se me derrite y son gente inteligente no son gente bruta yo hablo con el mecánico no solamente en Cuba los cubanos que huyeron de Cuba y viven aquí en la gran mayoría tienen los mismos pensamientos continúan con el mismo control mental no vamos a llamarle más sí con beneficio con los beneficios simplemente con los beneficios escúchame un momento escúchame un momento no pero ya me estás diciendo la dictadura y no me dejan hablar yo sé lo que es una dictadura derecha ahora le voy a decir que no usted sabe por qué no porque usted no puede justificar un crimen creando otro crimen ya sencillo no estoy de acuerdo en eso no estoy de acuerdo con ninguna dictadura no justifico un crimen creando otro crimen la dictadura no es crimen te entiendo te entiendo perfectamente pero no es negociable para mí tu corazón y tus sentimientos no son reales no son reales no 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 son reales el comunismo escúchame te escuché escúchame escúchame que te escuché el comunismo no es real el comunismo te impone las cosas el comunismo te destruye el comunismo te hace que tú como dicen te corta las piernas te regala las muletas y después te hace que tú le pidas que tú le des gracias a ellos entonces ese pueblo lo ha vivido así por 60 años y así tan fácil esto no va a pasar no va a pasar y no va a pasar y si lo hacen si lo hacen tú sabes lo que va a pasar que a los 3, 4, 5 años va a haber un sistema comunista en Cuba no hay que cortar hay que cortar si la mata es mala corta la de la raíz para abajo a mí no me convence no se puede seguir leal con comunismo porque comunismo no es legal cuando yo he hablado de comunismo señor yo he hablado de comunismo yo he hablado cuando tú mencionas aquí no te escucho déjame hablar de una cosa y yo he hablado de comunismo yo he hablado de comunismo ¿por qué me hablo de comunismo? yo no estoy hablando de comunismo estoy hablando que yo no acepto ningún tipo de dictadura sencillamente eso es devolver a mí no me importa yo no acepto dictadura de ningún tipo ni de derecha ni de izquierda la libertad de Cuba es impuesta olvídate de eso si no es impuesta tienes un gobierno dictatorial de derecha no puedes justificar un crimen cometiendo otro señor así de sencillo mira Durán una dictadura la dictadura el comunismo tiene que ser eliminado no porque eso va en contra la democracia señores por favor el comunismo tiene que ser erradicado por ley en Cuba no puede haber más comunismo porque todos somos eso no es lo que estamos hablando hermano no confundas a la gente la única forma de una dictadura derecha si no metes una dictadura de la libertad no es impuesta entonces vas a volver al comunismo bueno mira mira déjame decirte algo en Alemania en Alemania ¿me escuchas bien? en Alemania ¿me escuchas bien? sí bueno ¿me escuchas bien? por favor para hablar sí sí en Alemania está prohibido el partido nazi y Alemania no es una dictadura tú puedes prohibir el partido comunista sin tener que llegar a una dictadura de derecha las dictaduras son criminales mueren muchos inocentes ustedes se llaman de derecha se llaman libertarios y quieren acabar y matar gente señor déjenme hablar déjenme hablar ustedes se llaman libertarios se llaman gente de derecha creen en los derechos individuales y entonces creen en una dictadura con una dictadura derecha que viola los derechos individuales del ser humano ustedes se están contradiciendo ok una cosa es prohibir al partido comunista y otras cosas es aplaudir que un dictador de derecha que mata otras personas o que piense diferente y que violen sus derechos individuales es un barbarismo lo que están diciendo ustedes nos vamos a educar al pueblo punto en general la única forma de que el pueblo de Cuba se educa es el cambio generacional el daño es irreversible eso no hay que recuperar es un daño irreversible a Cuba hay que imponerle libertad cubano tú vas a ser libre porque a mí me da no 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 pero 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 con una dictadura de derecha señor usted equivocado tú sabes por qué tú hablas así no 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 voy a seguir hablando tú sabes por qué porque ninguno usted ha vivido en una dictadura de derecha ninguno usted tiene víctima y tú la has vivido no la he vivido por eso tengo familia que sí la vivieron no se vale si usted se considera un hombre civilizado crea en la ley crea en el derecho durán durán pero no una dictadura la dictadura viola todas las leyes hermano cálmate brother cálmate si el único que está enterado no es que no oigo es que no oigo por eso hablo alto es que no cálmate brother que el único que está enterado quieres tú escúchame yo no estoy alterado yo no oigo por eso te hablo así porque no oigo porque no no estoy alterado oh ok 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 mira mira el pueblo de Cuba nos conoce la verdad el verdadero significado de lo que es libertad cuando tú le dices libertad a cualquiera en Cuba piensa que es un bistec y un carro y una casa y ganar dinero eso no es para mí no es libertad ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? sí ellos no entienden eso y va a costar muchísimos años va a costar muchísimos años hacer que que ese pueblo que ese pueblo entienda el concepto de libertad el que tú yo no sé yo no sé en qué país tú estás pero si tú estás aquí en los Estados Unidos yo fui a votar este fin de semana y yo tuve la oportunidad de votar por la persona que yo creí que yo creo que va a ser el mejor presidente en el pueblo de Cuba no tiene esas opciones no la tiene no sabe lo que es eso y no sabe lo que es eso por generaciones y piensa que comerse un bistec y tener un freaking carro en el patio de tu casa o frente a tu casa eso se llama libertad eso no se llama libertad eso no se llama libertad entiende lo que te digo el control mental del pueblo de Cuba está en los huesos de ellos ya daño cuando tú me fuiste de Cuba he hablado con muchos cubanos que se fueron de Cuba y le toma años le toma años liberarse de eso y tienen pesadilla entonces tú me vas a decir a mí que tú vas a llegar de pronto a Cuba a meter un cambio así eso se va a volver un infierno porque el cubano si no llega se pasa y tú sabes lo que va a pasar lo mismo que pasó en el 59 van a empezar a darle candela a los hoteles no esos hoteles los necesitamos esos hoteles los vamos a revender y se los vamos a quitar a todos los que hicieron negocio con el comunismo pero no si tú si tú haces eso así de pronto así en Cuba se va a volver un infierno aquello y Cuba va a arder de una punta a la otra porque el cubano está muy resentido está muy dolorido tiene mucha mucha hambre mucha hambre no hambre de comida hambre de prosperar hambre de salir adelante hambre de aspirar cosas y mucho resentimiento en muchas familias por muchas cosas que pasaron pero para eso están las leyes hermano para eso tienen que haber leyes fuertes leyes fuertes no dictaduras leyes fuertes oye mira puedes traer un camión lleno de papeles Durán te vas a llegar tú a Cuba con un camión lleno de papeles tres contenedores llenos de papeles llenos de leyes y van a pasar 10 años mentira eso es mentira te lo puedo demostrar que es mentira como los cubanos que llegan a Miami como los cubanos que llegan a Miami entran por el aro como tienen que entrar y hacen los taz y lo declaran ¿por qué? ¿sí? ¿sí? porque lo tienen oye porque déjame hablar porque te obliga a la ley porque la ley te coge el caso durante este el caso pero Cuba vamos a llegar a construirlo todo desde el hey hey estás hablando de un en América hermano no funciona en esa manera no funciona en esta manera y aparte de esto es como ir de paraíso al infierno hermano no 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 terminamos a hablar entonces no vamos a seguir discutiendo ya terminamos a hablar ok perfecto dale tengo hermano yo no estoy de acuerdo con la dictadura ningún eso nadie lo acepta ninguna persona con dos de mi frente acepta salir de una dictadura y antes que te vaya antes que te vaya o yo me vaya gracias por tu trabajo sigue luchando porque cada uno de ustedes en su posición está poniendo un granito de arena aunque no estén de acuerdo para darle la libertad a 11 millones que están allá que que a lo mejor ni tú ni yo viramos para atrás yo no viro para atrás yo lo digo yo no viro para ningún lado pero quiero ver a Cuba libre quiero ver a Cuba libre exactamente y por eso te doy las gracias por lo que estás haciendo aunque aunque esté de acuerdo contigo o no ok eso es respetable dale mete la machete tú puedes tener 100 razones para que hay una dictadura derecha yo puedo tener 100 para que no exista entonces como tú crees firmemente oye 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 pero suelta la dictadura derecha esa fue una idea nada más y las cogió las cogió como materia de estudio ya ya suéltala 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 no chico no no te moleste hermano no es la idea que estamos debatiendo usted me está poniendo cubanazo loco suelta la dictadura esa eso fue una idea eso fue eso fue algo que se expresó y ahora no lo estoy defendiendo ni quiero ni quiero que pase si a lo mejor si pasa lo apoyo igual pero no es no es lo que te estoy diciendo loco no es no es que mañana yo voy a abrir un canal de una dictadura derecha para Cuba y nada eso deja la locura esto no chico no hermano estamos debatiendo una opción que tú diste y yo te estoy diciendo el por qué no la acepto no es que tú seas un dictador de la mesa mételo igual mételo igual si mira mira aquí en mi casa aquí en mi casa tenemos opiniones diferentes de política cuando yo hablo con mi mujer cuando yo hablo con mi hija y todas esas cosas aquí hay diferentes y sigue siendo mi familia claro y amo mi familia pero para eso se trata de conversar entonces que yo te hablo alto porque no escucho no escucho te copio si ya me lo dijiste ya bueno tienes un canal tienes un canal no el canal mío yo soy subordinado delores no no primera vez honestamente primera vez que igual tú eres igual que yo como mis opiniones mis opiniones no acaban a ser la que tú sabes voy a tener mi opinión propia siempre siempre lo voy a hacer pero nada más nada mira yo aquí aquí tranquilo que vamos y todo tú sabes lo que yo digo siempre qué necesidad yo tengo de meterme en la balacera yo también yo también pero bueno a cuba lo tienes tú y el bloque por allá también lo tiene hecho también entonces qué necesidad hay de meterse en la balacera esta loca yo nací en un pueblo que se llama Winnie yo nací en un pueblo que se llama Winnie y me duele me duele ese pueblo loco me duele que la gente no tú sabes como yo vivo aquí me duele que la gente no allá no pueda compartir un poquito tú sabes que no puedan tener esas cosas esa es la bobería no es una bobería pero eso me duele me duele la libertad esa gente se duele porque crees en la vida se duele porque crees en 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 el en que todo individuo merece que se le respete su dignidad humana y ese pedacito de tierra es tuyo y esos son hermanos tuyos como míos y le están pisoteando su dignidad humana y eso te duele como me duele a mí exactamente no porque tenemos intereses personales ni económicos allí por lo menos yo mi hija es médico y otra es bioquímica no tengo necesidad con ellos yo no tengo problemas con ellas y yo no necesito nada de esto ni para vivir ni negocio ni cosas entonces estamos en esto porque nos huele esta parte de mi vida esos hermanos se van a ir y porque suéptimo mira mira tú en el lío que yo tú y yo que tú y yo nos hemos metido este domingo aquí un domingo en vez de yo tener el barbecue encendido y le pongo cuatro y usted arriba el barbecue pongo un poquito de música y ya y se pasa mejor ¿me entienden? porque yo los llevo viendo ustedes hace ya cuatro cuatro horas y pico ya casi cinco horas que la directa esta yo estoy desde el principio viendo la directa esta con ustedes entonces eso es lo que no entienden ellos y le tienen mucho miedo mucho miedo porque ellos dicen no porque te pagan no a mí nadie me pagó para yo verte esta directa cinco horas ni para tener la conversación con Durán hoy mira tú sabes una cosa quiero que te diga una cosa hablando fríamente en la directa de la noche con un amigo que se llama alguien estábamos hablando esto mismo que estabas hablando tú estamos hablando pero más despacio eran como las dos de la mañana y estábamos en esto una de las razones que yo pienso que los americanos no han invadido a Cuba y no han acabado con esa dictadura precisamente es por el problema tan grande que tiene el tejido social cubano y lo difícil que es con la experiencia que ellos tuvieron de los ochenta en Miami más los que han estudiado los ideólogos del gobierno de los Estados Unidos ellos saben lo difícil que es coger ese pueblo y de momento van en la libertad ellos saben que es como un perro amarrado con las puertas de momento exactamente es lo que estoy tratando de explicar eso es una bomba mira Cuba pero a Cuba tú le metes tú le metes una democracia al estilo americano de pronto y eso es una bomba nuclear con una mecha pero con una mecha que no te da tiempo de correr yo pero yo lo espero pero pero yo pienso precisamente por esas cosas es que se necesita poner leyes sumamente fuertes escúchame entiendo tu punto y te respaldo y te apoyo con tu punto porque yo vivo mira yo vivo basado en las leyes yo aquí en los Estados Unidos vivo basado en cada ley y cada proyecto yo trabajo proyectos de construcción de mecánica de construcción y me tengo que basar en las leyes de cada cosa yo no sé lo que tú estás hablando explícale una ley de esa a un cubano hoy allá en la isla a ver qué te dice se te echa a reír loco mira va a ser lo mismo que tú hiciste se va a echar a reír se va a echar a reír han vivido han vivido por 10 6 generaciones han vivido como como se dice a lo que me da la gana y eso lo ha puesto el gobierno y las cosas pasan porque me da la gana esto no es una ley esto es porque a mí me da la gana que va a pasar y entonces no están adaptados porque mira las primeras cosas que tú te aprendes en este país cuando tú llegas es esto es legal y esto es ilegal la ley dice que esto es legal y aquello es ilegal y te vas aprendiendo este país es lo primero que aprende uno aquí esto es es verdad o es mentira le dicen no 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 esto es legal y aquello es ilegal esto es legal y aquello es ilegal nosotros los cubanos de la isla no sabemos eso actuamos así o nosotros actuamos a lo que la manera que nos dé la gana yo salí de Cuba porque me pedían ocho años tú sabes por qué tú sabes por qué me pedían ocho años de privación de libertad por trabajar por mi cuenta me acusaron me acusaron de mini empresario en el 1994 mini empresario y tú sabes lo que yo hacía arreglar el área acondicionada dime tú y hacía las bandejas de los aires acondicionados y toda esa mierda tuve un poquito de éxito y ya y ya y tuve que salir corriendo porque me pedían ocho años y me fueron a buscar entonces yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a hacer una pregunta a ti tú crees que el pueblo de Cuba porque cuando a mí cuando yo llegué a este país se me reventó el cerebro yo no podía ni entender que esas cosas no yo no veo a nadie ningún cubano todos los cubanos son unos salvajes son unos salvajes pero yo te voy a hablar de mi experiencia personal cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos yo no podía entender por qué los garajes los gas stations las gasolineras tenían tanta luz eso era un derroche de luz para mi opinión en ese momento era un derroche de luz mira a esa gente por qué alumbra esa mierda tanto porque yo estaba acostumbrado yo vivía en playa ahí en playa y los cupés aquellos eran las lucecitas amarillas aquellas cuando yo vi el primer tipo con su camioncito y atrás llevaba un bote para tirarlo ahí a pescar yo le dije yo le dije al tío mío que estaba sentado al lado mío yo le dije no ese tipo está loco ese tipo va a caer preso esa era la mentalidad que yo tenía y no es mentira te estoy hablando cosas serias te estoy hablando cosas serias de verdad que lo hice no lo podía entender mi mente no reaccionaba a que tú fueras dueño de una rastra mi mente no reaccionaba a eso me empecé a dar cuenta empecé empecé tú sabes me dije bueno está bien tienes que ponerte una pausa vamos a analizar la la situación donde tú estás viviendo el environment tú sabes lo que está alrededor tú y así logré salir adelante pero pero eso es una realidad para todo el mundo yo no sé si a ti te pasó pero te pasa te pasa si no yo te tengo tantas cosas a mi me pasaron muchas cosas me comí una lata de comida de perro pensando que era para ser humano y cogí un desodorante eso vaginal y pensé que era desodorante bajo el brazo a mi me pasaron muchas cosas porque yo soy campesino exactamente mi hermano exactamente pero mira eso mismo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa pero tenía Cuba mañana mismo mañana mismo se da el comunismo en Cuba le metemos le metemos para allá nosotros con la mentalidad de nosotros aquí con la mentalidad de nosotros aquí en los Estados Unidos viviendo en libertad por un montón de años le vamos arriba a ese pueblo de 11 millones de habitantes y como mismo tú dices le metes 100 contenedores de comida de perro tú lo vas a ver porque a mí la comida de perro aquí cuando me la abrían cuando yo llegué aquí se me hacía la boca agua porque era la carne rusa de pinga esa era el mismo olor y el mismo eso que tú sentías de la carne rusa que nos vendían a nosotros en Cuba entonces tú le metes 20 contenedores de eso que es comida de perro y tú vas a ver cubano comiéndose la comida de perro esa y haciendo rebotillo con la comida de perro esa con eso es lo que yo te digo a ti que tiene que haber un proceso y va a ser un proceso no de un año ni de dos ese proceso va a ser largo a que ellos puedan entender lo que es la realidad Cuba ha estado cerrada 100% por 60 años papo no entienden no se puede entender mira yo te voy a hablar de ti de mi experiencia personal yo regresé una sola vez a Cuba yo regresé una sola vez desde que vine aquí fui una sola vez cuando yo regresé para atrás mi mujer me estaba esperando en el aeropuerto yo no paraba de llorar y no soy un hombre débil débil no lo soy soy un hombre como tú como el otro y como el otro pero no paraba de llorar por lo que vi en Cuba como la gente pensaba mi propia familia me daba opiniones que yo decía caballero esta gente de verdad que piensan así y que hoy y lo que más me dolía es que yo pensaba así también entiéndeme hermano oye oye estás embuteado te estaba diciendo que sí y tenía tenía el menú sí te entiendo claro yo pensaba así también después de 10 años de estar aquí voy a Cuba a visitar voy a Cuba a visitar y regreso y mi mujer me dice cómo fue no todo bien bonito la familia tú sabes todo bien bonito la familia pero me cayó aquel aquel sentimiento ese de que yo no podía parar de llorar me sentía me sentía bien mal porque vi mi gente y me vi a mí mismo allá pensando así de esa manera porque piensa el cubano de hoy piensa en los 1960 1970 ellos están allí todavía están allí todavía cómo tú cambias esa mente si después que tú vienes aquí a este país te cuesta tres cuatro años liberarte de todo eso yo no sé si estoy hablando o no pero te estoy diciendo mi experiencia no cada persona tiene experiencias personales y son respetables todas eso es un proceso cuba ser un proceso duro un proceso pero hay que enfrentarlo exactamente hay que enfrentarlo bajo la enseñanza del respeto a la ley y la única manera de enseñarle a la gente es forzando la ley de acuerdo con ti y las personas y me están dando la razón ahora mismo me están dando la razón pero no yo no entiendo de dictadura de ninguna oye oye compadre coge coge la dictadura esa y ponela en el latón de la basura de tu casa hazme el favor hay que forzar la ley hay que hacer hay que forzar la ley es un proceso duro pero pero va a tomar años va a tomar años meterle mira mira tú coge mira mira pero nadie está discutiendo esto años a tomar es un ejercicio que tenemos que cruzar niños niños en el fascismo nacieron en prisión fueron liberados después que se acabó la segunda guerra mundial y no se adaptaban no se adaptaban a vivir libre porque nacieron presos cuántas generaciones nacieron presas en Cuba míralo así míralo así tú estás viendo las cosas en un punto legal hermano hermano yo no estoy negando nada de eso yo lo que estoy convencido que ese río hay que pasarlo y que no puedo crearme el fatalismo yo sé que va a ser duro porque yo todos los días del mundo leo y he leído algo sobre sociología y sobre los demás y todas estas cosas yo no estoy en contra de eso yo no estoy diciendo que va a ser fácil yo lo que no veo como decirte tengo dos opciones o seguir como estamos o empezar es como cuando vas a empezar a hacer una casa tienes que empezar a hacerla yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa déjame terminar de hablarte tú tengo que empezar a limpiar una casa hacerla lo que sea es verdad tengo que dar 20 vueltas pero la mejor manera de resolver un problema es enfrentándolo y empezándolo a hacer punto que va a costar años que sean los años que tengan que costar pero hay que empezar es lo único que yo digo lo demás todo eso lo sé yo lo conozco de ahorita te dije la deformación que hay hasta religiosa hay de todo de todo pero pero precisamente precisamente pido una invasión una intervención militar lo antes posible para que ese segmento no se alargue más para que tú sabes lo que va a pasar tú sabes lo que va a pasar si tú pides una intervención militar yo no sé pero la voy a pedir va a pasar esto va a pasar lo siguiente los gringos se van a meter se van a meter claro claro que se van a meter y oye eso va a durar 24 horas o menos pero arriba de eso arriba de eso ellos van a poner sus condiciones ok que la ponga lo que me hace falta es que tú vas a aceptar las condiciones claro ah bueno entonces viene le metemos la constitución de los Estados Unidos de América esas son las condiciones de los gringos no me hagan reírme en tu cara no me hagan reírme en tu cara hermano soy serio sé serio hermano coño yo te estaba tomando en serio la constitución está aprobada hace 200 años no te puedo escuchar hermano o ajusto a hablar mira 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 estoy hablando déjame hablar yo estoy hablando a los seis meses a los seis meses déjame hablar compadre refleja tú no estás pero déjame hablar tómate tus tragos vacílalo pero déjame hablar y no te ríes en mi cara ni de mi inteligencia no soy tan tonto oye 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 no 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 oye me has acabado de decir no he tratado de ofenderte en ningún momento me has ofendido si te me acomplejas así me hubo complejo porque yo no he tratado de ofenderte en ningún momento pero es que no me dejas hablar y te estás riendo de algo que tú sabes que no es así mira no me digas que yo sé que es así no no me digas que yo sé que es así ahora te voy a explicar y te lo voy a demostrar no 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 déjame hablar oye Durán Durán tú sabes una cosa oye te quiero papu nos vemos nos vemos la próxima vez has acabado de decir has acabado de decir ahí que los americanos van a imponer su constitución los americanos han invadido el mundo entero y no han llevado su constitución en ningún país del mundo ¿cómo me vas a venir a vender esa idea a mí aquí ahora? cuando eso nunca ha pasado en la historia de las invasiones de los Estados Unidos y han invadido el contenido pero ven acá pero ven acá papá ¿quién tú eres? no se lo me digas eso ven acá ven acá pero ¿quién tú eres para que yo te venda una idea? me has acabado de decirlo una persona que vas a tomar una decisión donde eso va a pasar no 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 donde eso va a pasar estamos teniendo simplemente una conversación no pero estamos hey 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 te dejé hablar estamos simplemente teniendo una conversación entre dos cubanos y me estás diciendo que yo te estoy metiendo una idea en la cabeza tú eres una persona de la que puedes apretar el botón y y eso va a pasar hermano usted acabó de asegurar usted acabó de asegurar que si los americanos invaden ellos van a imponer la constitución yo no dije eso ¿acabaste de decir eso? yo dije hey no 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 acá bien oí mal ahora te ríes tú y me voy a sentir no oí mal oí yo mal no no escúchame 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 ahora que acabas de reír y yo me voy a yo soy el ofendido no es que me dijiste ya estamos parejos le estoy diciendo si le pides ayuda a los americanos tienes que aceptar las condiciones de ellos ajá sí pero ellos y si ellos dicen y si ellos dicen aquí lo que va es esto porque ya tienen el poder aquí lo que va es esto y es lo que ellos tienen el poder y para el carajo se acabó la vela no y tú que vas a hacer tú sabes lo que tú vas a hacer no vas a hacer nada te vas a quedar ahí donde tú estás hablando bobería y fajándote y no va a pasar nada pero es que los americanos entonces entonces no pidas una invasión americana si si no si no eres capaz de aceptar de que eso pueda pasar no eso no va a pasar nunca los americanos nunca van a imponer su constitución en ningún país del mundo hermano eso nunca ha pasado y no va a pasar no me no digas eso me estás metiendo un miedo que no existe me estás vendiendo papito papito te estás metiendo ideas en tu cabeza bueno es un decir hermano es una manera de hablar te estás metiendo tu idea en tu cabeza que tú no los americanos jamás han hecho eso entonces ni yo tampoco lo he dicho ni yo tampoco lo he dicho que si ellos invaden Durán es tu nombre tampoco lo he dicho yo jamás tampoco lo he dicho está bien hermano está bien usted acabó de decir ahora mismo que si los americanos invaden y le daban oye Durán te gusta te gusta la controversia no hermano que dices cosas que no son lógicas has dicho cosas que no son lógicas la lógica no existe la lógica depende del punto de vista escúchame porque tú no eres psicólogo tú no eres psicólogo la lógica existe en dependencia del punto de vista donde tú te encuentres porque si tú le hablas a un comunista de lógica este va a expresar su criterio pero si le hablas si le hablas a un capitalista de lógica te va a expresar su criterio no me estés hablando de eso no no lógica en eso tú no tú no mira esto es muy útil oye Durán te quiero mi hermano te quiero mi hermano te apoyo voy a seguir tu canal voy a seguir tu canal yo no tengo canal no lo tienes entonces donde quiera que te vea cuando tenga el tiempo yo no tengo mucho tiempo para estar en esto pero cuando tenga el tiempo te voy a saludar y te quiero dale papito dale saludo ahí para todos Durán si los americanos si los americanos imponen su constitución imponen la libertad de Cuba imponen que Cuba sea el estado 51 muy orgulloso voy a estar yo estaré agradecido de los americanos eternamente pero tú sabes que eso los americanos no lo van a hacer no no lo van a hacer ninguna pero si sucediera si sucediera deberíamos de estar agradecidos eternamente porque los americanos siempre han tenido que meter la cuchareta por los cubanos pero es que yo no estoy escuchando mira yo estoy hablando estoy teniendo una discusión práctica y lógica o sea práctica lo más apegado a la realidad decir ni a mí que si los americanos ya son una especulación que es para entretenerse y yo para entretenerme me pongo a jugar con la hija mía no para estar hablando aquí yo estoy hablando aquí porque estamos aprendiendo cosas lógicas cosas reales que se pueden llevar a la realidad y la realidad es que los americanos donde han invadido nunca han impuesto su constitución ponerse a decir que los americanos que si los americanos hacen esto o estos otros vientos que no van a ser nunca es una pérdida de tiempo que a mí no me da no duran es una pérdida de tiempo fíjate yo entiendo tu cuestionamiento pero es una pérdida de tiempo pero si tú lo pones a llevar a la realidad nosotros los cubanos no hay impuesto los rusos los chinos los venezolanos y no pasó nada y no se hizo nada los americanos no hacen eso no, yo lo sé que no lo hacen no sé que no lo hacen pero si sucediera pero si sucediera si sucediera vaya yo estaría agradecido que no imponieran la constitución de ella y estuviera agradecido de que ellos implantaran su brazo capitalista dentro de Cuba mira si mañana si mañana me gano la lotería y y y Díaz Canel la quiere se la doy para que se vaya de Cuba y así no podemos pasar tres días especulando y perdiendo tiempo hablando tontería que no aprende uno aprende nada yo no estoy claro para hablar tontería y y si sucede y si sucede yo trato de tener una conversación donde yo aprenda algo pero práctico y que pueda suceder lo otro es ponerme a ver a Don Quijote hermano déjame decirte algo Durán espérate 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 voy a coger los cigarros ahí por favor habla ahí ahorita Durán está hablando de por qué Estados Unidos de por qué Estados Unidos no ha intervenido en Cuba y poníamos el ejemplo del daño social que existe dentro de Cuba es muy válido aparte del daño social que hay en Cuba también tenemos que reconocer que ya Estados Unidos llevó la libertad a Cuba una vez en el 98 Estados Unidos intervino en Cuba nos dio la libertad y los cubanos no supimos cuidar esa libertad no supimos mantenerla por eso hemos caído en tanta dictadura pero no tanto hablando de imposición del gobierno norteamericano en la intervención que hubo en Cuba en 1898 Durán Estados Unidos impuso si impuso impuso la enmienda que era una especie de supervisión a la libertad pero no impuso una constitución hermano la constitución no la impuso a cierto punto porque la constitución de 1901 es copia y pega de la constitución americana una modificación de la constitución americana entonces si impuso le dijo esto es una constitución esto es libertad esto es una república cuídenla y los cubanos no supimos cuidarla nunca supimos cuidarla 118 años por gusto nos llevaron conceptos y hasta hoy el cubano no ha entendido el cubano ni el que está dentro de Cuba ni el que está afuera ha entendido los conceptos eso no sabe que es una república y así se lo demuestro fácil hoy en día los cubanos están pidiendo democracia para Cuba cuando Cuba no surgió como una democracia Cuba surgió como una república y nosotros tenemos que fundamentarnos en eso república recuperar la república no democracia pero mira Lore Lore no vamos a ser el primer país del mundo que copia la constitución de los Estados Unidos la traduce en su lengua y la aplique en su país ya eso no no ahí no ahí no estoy de acuerdo contigo tú sabes por qué porque mira mira nosotros como único puede funcionar la constitución de Estados Unidos la constitución federal de Estados Unidos como único puede funcionar en Cuba es que Cuba sea el estado 51 entonces hace su propia constitución regida por la constitución federal de los Estados Unidos bueno me me en cuba no funciona mira mira si yo puedo coger el barco mío y los fines de semana a Cuba con la constitución de los Estados Unidos y garantizar que mi gente allá tiene comida y gana el mismo salario que yo gano aquí a mí no me interesa mira Juan Torero Juan Torero Adrián aquí dice que unos abogados constituyentes de Estados Unidos hablaron dijeron que la constitución de Estados Unidos fue una guía o mucha constitución la constitución de Estados Unidos es considerada una inventiva de los Estados Unidos de América es original de aquí el mundo entero copió el sistema republicano de Estados Unidos porque funciona lo único ha funcionado el mundo entero no copiaron pero como no va a funcionar si lleva 240 años y este este país sigue en pie exactamente entonces puedo hablar puedo hablar si como no esto es democracia con la constitución de los Estados Unidos tú puedes hablar y decir lo que tú quieras bueno entonces déjame hablar entonces no te vayas Lore no te vayas porque te voy a hablar a ti no te estoy escuchando escúchame dame la cara dame la cara no te vayas dame la cara entonces ¿sabes qué? no defendamos mala C40 ahora el nuevo movimiento es constitución americana no estamos contradiciendo eso es una conversación normal entre cubanos y ahora tú eres un tipo tú eres un tipo que no toma miedo de hacer muchas cosas es que es que si yo estoy defendiendo es que mira el problema es que este canal aparentemente no pero es parte de ayudar a educar al pueblo de Cuba y si un pueblo tan confuso como el que estamos hablando que es el nuestro que tiene tantas lagunas nos ponemos nos pasamos la vida hablando pero déjame hablar déjame hablar porque te voy a mandar a afeitar déjame hablar nosotros entonces nosotros nos pasamos la vida aquí en este canal defendiendo la C40 es la importancia que tiene y si ahora nos vamos a pasar a defender o a la posibilidad de que de que se le imponga al pueblo de Cuba la la constitución americana entonces vamos a a a nuestro querido pueblo Durán Durán no es eso no estamos hablando de eso estamos hablando de defender la constitución legal y legítima de Cuba la única la que tenemos es la de 1940 ahora si Estados Unidos mete una intervención y decide anexar a Cuba y que Cuba sea el estado 51 Estados Unidos tiene una constitución federal la constitución de 1940 puede ser seguir siendo la constitución de Cuba simplemente adaptarla a la constitución nacional porque aquí cada estado tiene su propia constitución se rige por la constitución federal y tiene su propia constitución eso no va a suceder eso no va a suceder eso no va a suceder mi regla entonces no pidas invasión no pidas que los americanos se metan si no quieres aceptar eso porque si tú me pides yo mando si yo pago yo mando porque cuando yo pago yo 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 mira yo corro mi negocio si yo pago yo mando si yo pago yo mando y el que no y el que no responda a eso se va pero es que los americanos mandan para propiedad los Estados Unidos de América así funcionan así funcionan el que quiera ver los Estados Unidos de América con el corazoncito latiendo y que todo es bonito no no oye pero 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 hermano hermano los americanos mandan para prosperidad y los comunistas mandan para miseria ¿me entiendes? nadie está discutiendo eso yo lo que te puedo asegurar yo no estoy discutiendo eso yo lo que estoy estoy asegurando que hasta el día de hoy desde la segunda guerra mundial hasta acá donde quiera que se han metido los americanos no han obligado a donde se han metido ni a necesarse ni a aceptar su constitución y se han metido mira Europa entera le dieron el plan marcha y los americanos no lo forzaron ni a coger su constitución ni a necesarse Estados Unidos entonces lo que yo digo es parte es parte de la constitución de los Estados Unidos está bien la de 40 partes democracia democracia ¿tú sabes lo que hacen los Estados Unidos? los Estados Unidos han invadido esos países si si le meten si le meten cuatro bombazos a una termoeléctrica ¿tú sabes lo que hacen ellos cuando antes de irse? construyen la termoeléctrica para atrás por eso las guerras son tan caras ¿me entiendes? si destruyen un hospital porque le metieron cuatro bombazos al hospital ellos construyen el hospital para atrás por eso las guerras son tan caras ¿me entiendes? la bomba es construir lo que ellos destruyeron y eso lo hacen los Estados Unidos eso lo hacen los Estados Unidos eso no se lo dicen a nadie eso no lo habla nadie pero pasa así señores tenemos que ir a el vecino de frente a mi casa el vecino de frente a mi casa tiene una compañía tengo que terminar ya oye no espérate 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 que la conversación está muy buena está buena pero yo no soy buena tú sabes muy bien que yo soy anexionista ¿me entiendes? no me conté ahora pero yo le voy a decir algo señor y mirándolo de un punto de vista Durán sería muy bueno nosotros que hemos sufrido el terror del comunismo no han metido el comunismo a la fuerza ahí vaya si los americanos meten su brazo capitalista sería un ejemplo para los países del mundo a los que puede llegar Cuba de los Estados Unidos metiendo el brazo capitalista sería un ejemplo para la humanidad de esta época en economía en armamento en seguridad en todo ¿me entendió? vaya si los americanos mañana deciden alzar a Cuba vamos a preferir tener una Cuba destabilizada arrodillada arrodillada por el comunismo asesinada mentalmente la población cubana vamos a preferir eso antes de mejor tener a los americanos que lo único que nos va a traer a nosotros los cubanos es bienestar capital vaya yo creo que antes de seguir con la duda de que vuelva a caer en el comunismo yo prefiero que sea totalmente de los americanos el estado 51 oye el estado 51 no va a ser totalmente de los americanos mira los puertorriqueños mira los puertorriqueños no ahora te voy a poner un ejemplo ahora las farmacéuticas que están sacando de China van para Puerto Rico exactamente mira pero mira los puertorriqueños mira los puertorriqueños siguen con sus tradiciones siguen con su con toda su vida normal con toda su vida normal y no son y no y no y que que le metieron macarrones en cheese en mashed potatoes no ellos siguen comiendo carne de puerco frijoles como le dicen a los frijoles le dicen algo Gandul Gandul no Gandul ¿Cómo es? Gandul o Gandul lo mismo que vamos nosotros con un nombre diferente pero es que yo no estoy en contra de la de eso yo no sé no sé no estás en contra de eso papo pero que te pones de pinga también no oye me estás sacando el cubanazo chiquito que tengo dentro me estás sacando el cubanazo chiquito que tengo dentro tu gran quiero ser tu amigo loco yo quiero que yo no estoy en contra de lo que tú dices yo no estoy en contra pero pero mira lo que yo trato de explicar es lo siguiente el cubano de Cuba lo mismo que me costó a mí adaptarme a los Estados Unidos adaptarme a los Estados Unidos que no entendía los Estados Unidos viviendo en los Estados Unidos no lo entendía a ver tú te metes en Cuba de pronto así con todas tus leyes como te dije un camión de leyes tú sabes lo que te van a decir los cubanos de Cuba a la abajo y más cuando se sientan con la libertad de decir el camión te lo van a quemar tienen cuando yo dije una dictadura de derecha es que tienen que tener los cubanos de Cuba por lo menos por los primeros 5, 6, 7 años es una mano dura donde le diga a ellos la libertad funciona así 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 porque no la han conocido no saben cómo funciona piensan que la libertad es un pan con bistec piensan que la libertad mira ellos no entienden que la libertad es lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora mismo aquí ahora mismo que tú tienes una opinión diferente de lo que yo digo el otro tiene una opinión y estamos comunicándonos y somos cubanos y nos estamos entendiendo y tú mañana no vas a llamar a la policía para que venga aquí a mi casa así de simple eso es libre pero señor al final vamos a conceder un carro usted sabe por qué vamos a conceder a conceder en lo que queremos para Cuba porque todos queremos el bienestar de una forma u otra si no la logramos de una forma la tenemos que lograr de otra porque queremos el bienestar de nuestro pueblo de nuestra patria ¿me entendió? ahora el caudillo el asesino el careguante nada le va a convenir para Cuba nada a todo le va a poner un pero claro que no por eso tener una mano dura al principio porque tú no puedes educar a un pueblo que ha estado abajo de una opresión mira de un control mental por 60 años y busca y busca eso y edúcate con respecto a eso los controles mentales de la KGB y te vas a dar cuenta que tan desagradable y que tan locos son en Cuba fue un experimento Cuba es un experimento comunista como yo no voy a querer entonces que sea el experimento capitalista Cuba te voy a decir una cosa Cuba para la KGB para 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 esta gente de la KGB fue el experimento perfecto porque es una isla que nada entraba y nada salía ellos lo controlaban todo y esto pasó en Cuba y me pasó a mí y te pasó a ti y le pasó al otro a alguno le entró más que otro y nos pudimos escapar y dijimos nos vamos para el carajo de aquí y nos fuimos por una razón o otra y nos fuimos pero así es brother y es así cuando oiga cuando todos los cubanos palpen la libertad que hay aquí porque sin libertad no hay nada sin libertad no hay futuro económico no hay nada y ellos vean la estabilidad económica vean la estabilidad de todo que hay aquí repaya ellos no no van a decir que no aunque los americanos la impongan porque yo tardé un año nada más para adaptarme a este país el primer año para mí fue fatal pero después que empecé a comprender este país no mijo no yo hubiese querido que me hubiesen montado vaya así hubiese muerto en un misil directo allí a la zona cero y espero que se salvaran los 11 millones de cubanos cuando yo vi la realidad de este país vaya yo vaya casi mente lloraba a mi hermano hubiese querido que me montaran en un misil y ver caído en la zona cero de allí de cuba en la casa de los castros oye me pasó lo mismo a mí brother yo sé lo que yo sé lo que tú estás diciendo me pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo brother yo no entendía yo no entendía yo no sabía por qué estaba pasando es una locura yo no entendía Durán tenemos dos Durán ¿cuál es el real? ya estoy ya ya es que me están llamando y se bloquea esto ya oye papo mira tú te imaginas con la tú te imaginas que tú con esa mentalidad llegaste aquí y te tomó un año te tomó un año reaccionar teniéndolo en la mano tocándolo tocándolo cuando eso llegue a Cuba que nada va a ser perfecto ni nada va a pasar como las cosas que tienen que pasar y van a haber muchos intereses metidos en el medio y van a haber muchas cosas metidas en el medio y van a haber muchos problemas tú te imaginas la mentalidad de ese cubano en Cuba vota de nuevo por el comunismo porque se sienten es lo que han vivido y se van a sentir más seguros no 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 espera esto es una locura esto es una locura no 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 yo me siento más seguro con el comunismo y van a votar de nuevo por el comunismo y va a pasar lo que pasó en Bolivia así de simple yo no creo que pase lo que pasó en Bolivia esto no es esto no es tú sabes una cosa loca y nada de eso es realidad realidad de la mentalidad del ser humano va a pasar yo no creo yo no creo honestamente que pase lo que pasó en Bolivia va a pasar de nuevo son dos sociedades con un conocimiento de lo que es el comunismo completamente diferente nosotros llevamos 60 años sufriendo comunismo los bolivianos no saben lo que es eso lo que hizo los morales no es ni una cuarta parte ni una décima parte de lo que hizo Castro en Cuba en primera en Bolivia había había propiedad privada en Cuba acabaron con todo el nuevo mundo Durán por favor creo que es el primer día que estamos en contradicción completa el comunismo donde quiera que tú lo vives es la misma mierda en Bolivia había la misma mierda que había en Cuba no chicos no que era esa mierda ok tú dices eso para mí para mí va a ser igual va a ser más rápido bueno está bien está bien ese es tu punto de vista el mío es que la sociedad boliviana no ha vivido la mitad de lo que ha vivido la sociedad cubana con respecto al comunismo eso es incomparable no puedo ni Nicaragua ha vivido lo que vivió y lo que está viviendo la sociedad cubana el caso de la sociedad cubana es único y el trauma que tiene el cubano es único no papo no mira mira todavía todavía mira lo que tú me estás de la manera que tú me estás hablando a mí de la manera que tú me estás hablando a mí ahora mismo todavía todavía a ti te queda en la mente rezago de lo del comunismo en tu cabeza no te estoy diciendo comunista te estoy diciendo lo que me metieron en la cabeza te estoy diciendo lo que me metieron en la cabeza mira lo primero que tú aprendes después que tú llegaste aquí a los Estados Unidos tú sabes que el cubano no es el tipo más salvaje del mundo no pero que tú no me escuchaste yo no sé hablar o yo no entiendo te he dicho que la manera en que el comunismo está en Cuba el comunismo que han vivido los cubanos es completamente el comunismo que han vivido los bolivianos los ecuatorianos y los nicaragüenses yo he estado en esos países no es lo mismo claro no es lo mismo tú me estás diciendo lo mismo entonces mira en esos países siempre hubo propiedad privada en Cuba está el sojero en Venezuela espérate chico no hables como un loco no hables como un loco que eso no te va a dar la razón pero Durán Durán mira mira el comunismo de Nicaragua y Venezuela lo que ha pasado allí pero no es lo mismo no es el mismo sistema que se ha aplicado el de Cuba ha sido peor y por qué tú lo sabes Durán porque porque en Cuba no mira en primer lugar en esos países ha habido propiedad privada sobre los medios de producción en Cuba se nacionalizó todo y todo fue propiedad del Estado para empezar por ahí en Nicaragua y en Bolivia en Ecuador se mantuvieron escuelas privadas en Cuba nunca desde que llegó Fidescatro hay escuelas privadas y así sucesivamente muchas cosas el comunismo en Cuba ha sido más fuerte que en esos países que que el resultado ha sido la miseria la barbarie y el atraso ecológico ok tiene razón en eso pero socialmente el tejido social que más se ha decompuesto en toda Latinoamérica es el cubano claro claro que sí Durán si Cuba te lo he dicho que Cuba ha sido el experimento de la KGB yo no sé ustedes saben lo que es la KGB ¿tú sabes lo que es la KGB ¿verdad? ¿yo? ¿sí? no la KGB no la KGB no la KGB no la KGB ha sido el experimento del Caribe para la KGB en control mental control mental no se llama doctrinamiento no le digan más doctrinamiento eso es una palabra comunista yo no he hablado de doctrinamiento hermano se llama control mental por eso reaccionamos y actuamos de la manera que lo hacemos mi hermano yo no he hablado de la KGB y no es la KGB es la KGB es la KGB la que hay no la KGB es la escuela es la escuela donde no 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 me hable de eso la KGB cuando cuando entremos un poquito más adentro un día de eso hablamos de eso la KGB es la escuela donde van iban o van todos los oficiales a a pasar la escuela allá en la Unión Soviética la KGB es un como decir la 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 en cuatro minutos termino quien va a empezar la conclusión y salga allá porque ya tengo que irme ya no hay otra tengo que irme mañana tengo que levantarme 4 de la mañana y no voy a seguir aquí no nada sin quien empieza Julián quiere empezar dime tu conclusión Julián de qué de qué tú estás hablando mi opinión sobre qué no sé la conclusión que tú vayas a dar porque ya voy a terminar de lo que te quieras decir la conclusión es que al final nosotros los cubanos vamos a tener que depender de los Estados Unidos querramos o no querramos eso sí al final todos esos que dicen que no, que la invasión de los americanos no podemos estar esperanzados a un país extranjero al final todos esos careguantes están esperando que los americanos entren para que le dejen el camino libre al final nosotros los cubanos vamos a tener que depender de los Estados Unidos y lo estamos viendo llevamos 60 años con opositores, guerrillas, etc y Donald Trump ha hecho más que lo que hemos hecho nosotros los cubanos en 62 años ¿me entiendes? entonces al final nosotros vamos a depender de los Estados Unidos y vamos a tenerse lo que pedir a los Estados Unidos y si mañana Donald Trump decide liberar a Cuba y que sea el Estado 51 voy a estar eternamente agradecido de los americanos no hay otra está bien Julián mi opinión es que vamos a defendernos que dependemos porque ya estamos mi opinión es cortica que vamos a a defendernos que dependemos eso es todo así mismo es dependemos de Estados Unidos le guste a quien le guste le pese a quien le pese sin Estados Unidos no hay libertad en Cuba lo único que puede haber es un cambio donde los represores de hoy van a hacer la clase en el poder mañana o la clase oligarca mañana si no hay un cambio dime Roger para terminar ya Roger se fue Durán tengo que terminar ya me voy porque estamos levantando por la madrugada ya termina creo que no mañana nos vemos no te preocupes la directa creo que estuvo buenísima aparte nos fuimos del tema nos fuimos del tema por eso no quería ya hablar de eso por eso no quería hablar de que constitución americana y esto pasa que tú no te das cuenta cuando se están yendo las cosas del tema pero yo si me doy cuenta es el principio de que Lizbentro que empezó a hablar de la reunión cederista esa que yo no sé por qué tomaron ese tema porque para mí es una reunión cederista y le voy a decir algo le voy a demostrar que esa reunión cederista que se hizo en Tampa había conspiración en contra del gobierno era el objetivo fundamental era tirar al gobierno a la basura y ahorita voy a poner la palabra de Lizbentro ahí cuando cuando especificó sobre la conspiración lo voy a poner ahí está pues yo no estoy aquí por gusto yo estoy viendo lo que habla cada cual y entendiendo yo participo poco pero estoy mirando bien lo que habla cada cual y yo tengo memoria a lo mejor ella lo que quiso decir fue que estaban conspirando contra la reunión no creo en a lo mejor y no dijo conspiración ella dijo que el gobierno no tuvo el valor de ir allí enfrentado al tipo a ese gobierno le tendieron una trampa fue un ensambio del gobierno ven y tenían un tipo preparado ahí para tratar de desacreditarlo gracias a Dios el gobierno no fue aunque si hubiera ido no creo que hubiera habido problemas pero eso no se hace señores eso fue una cobardía de esa reunión cederista y todos los que participaron y de quien la programó o organizó los paracaidistas van a salir aquí todos esos paracaidistas que llegan y de momento dicen yo abajo la dictadura yo constitución a mí hay que demostrármelo señores yo esa parte no pero yo no creo en todo el mundo yo no soy ciego yo estoy mirando yo miro la reacción y las palabras que dice cada cual yo no soy tonto yo lo oigo cuando tengo que hablar yo digo que pido transparencia ya lo demás no me importa quien sea quien sea el gobierno a mí eso no me como cubano lo único que quiero es eso transparencia más nada ahora voy a cortar la directa voy a buscar la parte de la directa donde se dijo eso para publicarlo para que vean que lo que yo dije no es mentira compilación hubo claro que hubo compilación dicho por ello yo ni sabía que eso había ocurrido ellos fueron los que hablar bla 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 y al final como la persona que habla mucho al final termina hablando mierda y esa es mi muy mi opinión y siempre es un medidor que tengo cuando tuve una persona constante abre 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 al final déjalo déjalo que hable déjalo déjalo que se desahogue al final miro cayo si le digo yo sigo defendiendo al gobierno constitucional les guste a quien le guste y le pese a quien le pese llámenle le salga de los timbales llamarle el gobierno hay que defenderlo yo el gobierno porque creo que es una institución necesaria sin el gobierno o sin un gobierno que se organice toda la oposición la libertad de Cuba no existe no 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 el gobierno es necesario y es primordial lo único que hace falta la transparencia más nada pero de que hace falta el gobierno se falta señores pero las personas no han entendido todavía que esas personas ahora es que se están familiarizando con las redes sociales esas personas dependen de una persona más joven para que lo ayude a introducirse en Facebook y en todas las redes sociales bueno que hagan lo que tengan que hacer hermano lo que tienen que ser transparentes y si no pueden ser transparentes que se vayan para el carojo y se pongan otra gente ahí más nada perfecto vamos hasta hoy en domingo primero lunes 2 martes 3 el martes voy a hacer un esfuerzo porque son las elecciones y voy a esperar tranquilamente aquí así de esta forma con mi gorra de Donald J Trump esperando la victoria republicana y con mi 12 lager por supuesto no voy a abrir lager hasta que no me confirmen que gane Donald Trump cuando digan ganó el republicanismo vamos a estar aquí en vivo una mano y espera cuando digan ya hay un ganador el país se puso rojo completo el mapa se pintó de republicano entonces allá vamos a festejar todos están invitados señores el martes estaremos esperando la victoria de Donald J Trump todos invitados traigan lager traigan vino traigan lo que le dé la gana y vamos a festejar aquí vamos a festejar la victoria de Donald Trump que es necesaria también para la libertad de Cuba dime Durán el martes que vas a hacer con que viene con cerveza con vino con ron whisky no el martes tengo a comprar mi botellita de vino para de eso de las 8 de la noche servimos una pupita porque a las 8 de la noche entonces martes 8 de la noche estamos en vivo señores esperando la victoria republicana yo sé que eso se va a demorar para allá para las 1 de la mañana pero bueno eso tengo que hacer un esfuerzo tengo que levantarme las 4 pero aquí vamos a estar y con mi vida y si no tengo que trabajar el otro día pues no trabajo pero voy a estar aquí aparte de eso eso es cada 4 años exacto eso no es tampoco un sacrificio de diario y a ustedes que les gusta estar tomando yo no me voy a comprar mi vinito ya con eso voy a festejar con mi vida y con la abuela nueva perfecto y todo se va a aclarar lo que hace falta es no estar fajado ni estar discutiendo tanto con las otras gente que están con la C40 Durán Durán la vida hay que sobrellevarla cuando tú lleves un tiempo tú vas a ver quién es y quién no es no traidores hay que quiere hermano pero hay que hay que hay que tener agallas para para no salirse del del punto traidores hay donde quiera eso es normal en los centros de trabajo donde quiera donde quiera que haya un proyecto político donde más traidores hay hermanos es un proyecto político Pablo Escobar lo decía había que ser más delincuente para ser político que para dirigir un cartel fíjate que Pablo Escobar quiso meterse en la política y que lo sacaron salió por el techo ahí te das cuenta de que en la política hay que tener muchas mesuras hay que a veces comerse la hiel y cuando me refiero a eso se trata de que aunque estemos en en muchas cosas eh discordantes tenemos que sacrificar algo para lograr la otra parte porque si no quieres sacrificar nada no vas a lograr nada en política te cercenas una parte que tú no quieres dar tienes que darla para que te den parte de lo que tú quieres porque 100% no vas a tenerlo y y nosotros tenemos un problema de caudillismo y de ego demasiado grande hay mucha gente con mucho ego ya van a ser ya van a ser día a la noche no pertenezco a ningún partido no pertenezco a ninguna organización soy un hombre completamente libre hasta que yo determine a qué partido iré pero por el momento en este proceso de transición lo que trato es de entender a cada uno y apoyar la C40 pero yo sé que dentro de la C40 hay un descongruzo están apoyándola sé que hay traidores sé que hay gente infiltrada por la seguridad cubana todo eso lo sé yo no sé ningún presidente todo existe y estamos claros ¿cómo tienes que apoyar la C40? claramente yo conozco a todos y yo sé quién es y quién no es pero no me puedo pelear con todos ellos porque aunque lo hagan de una manera de doble cara están defendiendo la C40 que es lo que me importa mientras ellos digan que la C40 es necesaria para Cuba yo le doy mi espacio y mi apoyo en eso en otras cosas no tú mismo yo te aprecio y te quiero mucho pero hay cosas que no te de acuerdo y te las digo y punto así mismo es igual que yo contigo no te acuerdo con una cosa pero sí igual pero en estas cosas en estas cosas sí tenemos que agruparnos con la C40 con todo con la mayor cantidad de personas posibles y exigir una sola cosa al gobierno la transparencia y ya hay para adelante pero no nos podemos bajar con lo poquito que tenemos aunque no esté de acuerdo Lisset se equivocó o no se equivocó ahí ok no es perfecta perfecta la mala que coja su paracaída y catarriza en otra parte pero lo que sí hay es que eliminar a la gente que viene a desvirtuar las directas a la gente que viene a faltarle respeto a otros a la gente que viene a desvirtuar y hay personas que tienen esa naturaleza y que son así a veces uno piensa que son infiltrados y no son infiltrados nada pero hay personas que cautelosamente y se meten y te envuelven pero Lore si estamos hablando de un tema que necesitamos desarrollar y viene alguien con buena intención y te lo desvirtúa lo correcto es decirle párate ahí este es el tema de aquí no te salgas y si te vas a salir del tema apártate aunque venga con la mejor intención del mundo porque lo que tú no puedes es parar tu directa desviar el sentido de ella porque una persona con buenas intenciones te la desvirtúe eso es falta de inteligencia ahora podemos saber eso el comandante Carlos Adame creo que la directa de hoy estuvo buenísima a mí me pareció fantástica y el martes nos vamos a ver señores dice Durán a las 8 a las 8 yo creo que ya están los resultados Durán tú no creas a las 8 y tenés los resultados ya los resultados van hasta las 2 de la mañana hermano una que 2 de la mañana tan loco la votación anterior a qué hora fue que dieron el resultado no recuerdo la votación anterior a qué hora fue que dieron el resultado no recuerdo no recuerdo a las 2 y pico de la mañana bueno hasta que den los resultados la patria de todo va a tener barra abierta si tú crees que para esa hora empezamos a las 8 y medio o a las 9 o a las 9 o a las 10 empezamos en vivo pero de aseguro de que el mar te va a meter ahí hasta que digan aquí está ganó el republicanismo ganó lo que es este país una república yo te voy de todas formas yo como voy a tener tiempo que tú vas a estar trabajando eso yo voy a estar monitoreando todo el día las noticias y todas esas cosas exacto y cualquier cosa de acuerdo como vayan en la gráfica te voy diciendo oye mira por el messenger te voy diciendo vamos a empezar a tal hora pero lo más probable es que podamos empezar a las 8 de la noche hora de Virginia yo creo que a la hora del este de los Estados Unidos ya estén los resultados eso va a ser rápido eso no es pan comido eso no es pan comido hermano eso es si la izquierda fuera decente fuera pan comido pero tú sabes que son unos turbios lo que sí te puedo asegurar si te puedo asegurar que después que Donald J. Trump diga ganó Donald J. Trump ganó el republicanismo ganó la república al otro día va a estar la izquierda llorona porque se acostumbra a decir oiga la palabra eso fue fraude eso fue fraude ya verán a los llorones izquierdosos como chillan ya lo verán porque son chillones si hay una cosa que tiene la izquierda es los llorones que son como lloran me estoy riendo de un comentario aquí pero no lo voy a decir porque no estoy pensando el fósforo no bueno yo estoy viendo unos cuantos comentarios la reunión de Tampa fue un éxito se llenó de infiltrado así mismo fue en Tampa le lavaron el cerebro hasta Ibrahim sí señor a Ibrahim le cogieron el cerebro se lo metieron en una lavadora y yo no sabía que era tan fácil de lavar un cerebro Ibrahim hasta el sábado por la mañana hasta las 3 de la tarde estuvo defendiendo al gobierno salió de la reunión esa escuchó la palabra de un paracaidista que llevaron ahí un supuesto pena de muerte 30 años en Cuba le metieron un historial de eso wow ese tipo es duro y a lo mejor es que un hijo de puta come mierda Lore pero hablando hablando suavecito aquí sin alterarme sin nada desde cuando desde que yo los conocí a ustedes y vine ahí el primer día vengo hablando de lo mismo con relación a la transparencia de ese gobierno es verdad o es mentira entonces a mí no me asombra nada nada de eso bueno si me diga hoy en Morales mañana vas a ver que Ibrahim se va a volver nacionalista ya en cualquier momento tiene razón like a ese comentario like a ese comentario claro que sí Ibrahim el caudillo nacionalista ya veré Ibrahim por aquí tengo la lista de los caudillos en cualquier momento meto Ibrahim en la lista de los caudillos por fatal pero bueno caballero Ibrahim tiene el derecho a decidir lo que le da la gana esa es la libertad no si él tiene el derecho a decidir lo que le da la gana y yo tengo derecho a descubrirlo y a decir lo que me da la gana también ese es el problema el problema que aquí cada cual tiene derecho a decir lo que le da la gana yo respeto esas cosas yo no no me gusta eso yo no no imagínate lo cogió Lisbet si dice Mario Ramos que le dio una agüita de Boyanca si lo cogió Lisbet muchacho y ese si se derrite y ahí se derrite en algún momento ah espérate antes de terminar señores voy a dar el resultado de la encuesta la encuesta decía cubano reconoce al gobierno constitucional cubano la transición el 57% votó que sí el 43% votó que no aquí voy a publicar los resultados ahí están en pantalla pueden ver los resultados ya están publicados ahí míralo ahí debe salir de ya eso eso es la medida que el gobierno vaya siendo transparente se resolverá el problema yo no creo que eso sea algo un poco apretado todavía el gobierno necesita un mayor reconocimiento pero vamos a estar haciendo encuestas a ver si eso mejora eso va a mejorar en la medida que el gobierno este resultado de 53 7 contra 43 está bueno hoy se intentó ¿sabes? tirar el gobierno a la basura pero está demostrado que no que por gusto por gustavo yo pienso que que en la medida que ellos vayan siendo transparentes van a buscar van a lograr apoyo hermano eso es normal no puedes esperar que ahora ese gobierno tenga el 100% de apoyo o el 90 o el 70% de apoyo con todos los problemas que ha tenido y con la falta de transparencia que ha tenido en la medida que ellos vayan trabajando y vayan siendo transparentes va a subir el apoyo eso es normal eso a mí eso no me quita el pizano es un duro el pizano puede ser un duro Julio Garcerán de Val fue un durísimo el pizano ese estuvo bajo el mando de Julio Garcerán de Val el presidente del gobierno constitucional que pidió la renuncia por enfermedad estuvo bajo el mando porque ese fue el que dirigió la lucha en el escambray son durísimos durísimos todos tienen historia un historial intachable para que sepan se lucha bajo el fuego bajo el plomo limpio oye dice aquí uno que Ibrahim va a ir para somos más bueno Durán ahora tengo que dejarte me voy con la música porque ya ya es hora tengo que dormir ya que Dios te bendiga pero el martes si martes mañana lo voy a transmitir no mañana no está bien martes a las 9 de la noche puede ser si a las 9 de la noche no a las 8 y media martes bueno entre 8 y media y 10 de la noche va a poner un 8 y media 10 de la noche depende como tenga los resultados lo que le falta a Donatron para ganar entramos entre 8 y media y 10 de la noche está bien poco a poco así que vamos para allá dice aquí Juan Torena que ahora escuchó la noticia que Puerto Rico va a la surna para ver si se convierte en el estado 51 de USA mi madre yo no quiero ser el 52 yo quiero ser el 51 ¿por qué me hacen eso? que no lo aprueben el 51 está reservado para Cuba Durán se dejo nos vemos hoy entonces tengan bonita noche que Dios los bendiga recuerden el martes entre 8 y media 10 y media dice aquí que dice Pizano estuvo bajo el mando de Osvaldo Ramírez está bien perfecto digan todo lo que quieran aquí estamos 8 y media de la noche esperando la victoria republicana nos fuimos queremos ser un pueblo libre lucharemos por la libertad 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 seremos fuertes y levantemos las manos por nuestro pueblo gritaremos bien alto libertad 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 queremos ser el estado 51 ustedes no les queda más opción porque la historia nos ha demostrado que esa será nuestra solución falsos patrullos viviendo de pan con jamón se declaran nacionalistas fuera de su nación no quieren que el pueblo goce goce de lo que ellos gozan con su elección seremos un estado libre libre sin tanta corrupción tendremos el sueño americano que siempre soñó queremos ser el estado 51 no queremos más improvisación nunca supimos dirigirnos sabemos a tiempo nuestra nación queremos ser el estado 51 no queremos más improvisación nunca supimos dirigirnos sabemos a tiempo nuestra nación siendo el estado 51 la nación americana los cubanos prosperan y tuvieron un mejor mañana con tantos beneficios como la isla hawaiana instauramos el ferry de miami hasta la habana veremos florecer a nuestra patria machitada yendo la acera nuestra moneda cotizada trabajaremos unidos con la unión americana una estrella más de la bandera americana debemos gritar con regocio para que escuchen nuestros hijos el retumbar de las campanas el retumbar de las campanas queremos ser un pueblo libre lucharemos por la libertad 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 seremos fuertes y levantemos las manos con nuestro pueblo gritaremos bien alto libertad 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 queremos ser el estado 51 no queremos más improvisación nunca supimos dirigirnos sabemos a tiempo nuestra nación queremos ser el estado 51 no queremos más improvisación nunca supimos dirigirnos sabemos a tiempo nuestra nación